Hoy es un día Que no va a ser bueno para Bandai Ni para Namco Hoy no va a ser un buen día Para la comunidad de Elder Ring, tampoco No va a ser un buen día Para Los jugadores de Single player que se creen buenos por jugar single players Tampoco Mirad que diferencia entre la comunidad De Terraria y la comunidad del Elder Ring Ahí tenéis un buen ejemplo Yo en el Terraria no tenía ni puta idea de jugar Me estampé, toda la peña venía a ayudarme De buen rollo, había gente que lo criticaba Y que decía, chocas, que malo que el Terraria Que de hecho le contesté alguna vez con alguna Multicuenta, algún subnormal de estos Al típico pringao, malísimo todos los juegos, pero que se cree bueno Porque ha jugado 700 horas al Terraria Pues el Si os dais cuenta y veis el tipo de comentarios Que yo recibía por el Terraria El 95% eran positivos, el 98% Eran positivos Y la gente disfrutaba De verme, estamparme, aprender Disfrutar del juego Que es como se disfruta Veremos a ver que sucede con el Den Ring ¿Vale? Os reto a que veamos Que es lo que sucede con el Den Ring ¿Vale? Os reto para que veáis la diferencia entre comunidades ¿Vale? Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Y la comunidad del Den Ring Y la comunidad de los Souls Sea mejor de lo que yo pensaba Repito, no es la misma comunidad de los Hit De los no Hit Son comunidades distintas Aunque estén relacionadas La de los no Hit es mucho más respetuosa Y es mucho mejor en general Pero la de los Souls Joder, vaya sida Todo lo que me he encontrado De verdad Ojalá me equivoque De verdad Os lo prometo que ojalá me equivoque Empezamos Día histórico Empezamos el Den Ring Nos ponemos el Den Ring Bueno Hoy se viene yo creo Hoy Me gustaría deciros Que se viene Voy a ser muy crítico No quiero lloros Una cosa os quiero avisar No quiero lloros No voy a ser Totalmente objetivo Voy a ser subjetivo También Quiero avisarlo ya No es una review De Una página de videojuegos No Es mi review La Dunk View Voy a decir lo que me salga De la polla Y voy a ser muy crítico Con el juego En cuanto vea al burro Me voy a cagar en él Me voy a cagar en él Puto burro de mierda Que todas las fights Son iguales Corriendo dando vueltas Con el burro esquivando Y pegándole Espadazos a los pies De un boss Todas las fights Son iguales Vaya basura De Bueno Me vais a tener que ayudar Bastante con el tema armas Y con el tema tal Porque de verdad No tengo ni puta idea del juego Solo he visto jugar a Juanillo He visto jugar a He visto jugar a Juan He visto jugar a Alex el capo He visto jugar a alguien más He visto a Bakis Jugarlo malísimo Y gordo Encima Y Y a nadie más Yo creo Yo creo que no he visto a nadie más Jugarlo A esas tres personas solo Así que Tiene vídeo inicial Vale Pero lee el mensaje del Discord Hostia es verdad Me olvidé de leerlo A ver Vale Genial Genial Gracias Bakis Ahí está Elden Ring El peor juego de la historia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene pantallita de inicio Solo los peores juegos la tienen ¿Qué pasa? ¿Dónde me mando? ¡Ay! Ya se ha petado el juego Se juega con mando ¿No? Bandai Bandai Namco Tomad Esto para vosotros Se juega con mando Supongo que sí ¿No? ¿O no se juega con mando? La música de los Gilipollas Es una música que han creado Exclusivamente para la gente Que es imbécil ¿No? Intuyo Ha petado ahí un poco Espera un momento Me está conectando la tal Bienvenidos al online multiplayer World of Eldenry Online multiplayer This game allows you to connect online experience A variety of elements In order to play online Your console must be connected to the internet Also depending on your network environment Vale cerrar Eso da toda la polla Vale el mando no lo puedo manejar O sea en el menú solo me puedo mover No me puedo mover con el analógico en el menú Pero este juego ¿Quién lo ha diseñado? Un orangután O sea solo me puedo mover con la cruceta En el En el En el menú O sea pero que puta mierda es esta tío O sea no entiendo nada A ver Activar apuntado fijo Supongo que sí Autoapuntado El autoapuntado se deja o se quita ¿Eh? El autoapuntado se deja o se quita Se quita ¿No? Vale Fuera Vale Eje X de cámara normal Normal Velocidad de la cámara Supongo que así Luego lo miraré Rotación de la cámara Ta 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 Mostrar sangre sí Subtítulos sí HUD automática Mostrar tutoriales sí Rango El rango dinámico ¿Qué coño era? No me acuerdo No me acuerdo que es el rango dinámico Volumen está bien ¿Lo veis? ¿Lo veis bien de volumen? Sí ¿Verdad? Entre regiones Sin matchmaking No voy a jugar online en principio Vale Movimiento Agacharse Levantarse Es clicando Ok Acción Usar objeto Dar un paso hacia atrás O rodar Y saltar Vale Mover la cámara Objetivo Vale Perfecto Configuración de teclas Sensibilidad del ratón Nada Eso me da igual Modo pantalla Pantalla completa Vamos a ponerlo en Ventanas sin bordes Vale Así lo vais a ver todos mejor ¿Se han cambiado los ajustes? ¿Rengan a conservar los ajustes actuales? Sí Configuración de calidad Máxima Configuración avanzada Máximo Hay algo que tenga que cambiar De aquí Quiero ponerle más volumen Os voy a dar más volumen ¿Vale? Quiero la música a toda hostia ¿Vale? La vais a oír muy fuerte Pero me da igual Luego ya la bajaremos Que quiero meterme en el En el juego Eh Hay algo que tenga que quitar De aquí Ve a volver No me deja volver Ha petado el juego No me deja volver No puedo moverme En el menú No me deja Ha petado ya No funciona ya El puto juego El puto juego de mierda Dios Ya no funciona Al TF4 Ya no funciona No le puedo dar escape Se ha petado de verdad De verdad Os prometo que no puedo ir atrás No puedo ir escape No puedo De verdad De verdad Os lo prometo que ha petado Tengo que hacer al TF4 Bravo eh Bandai Vamos a aplaudir todos Pinchen el juego con el ratón Ya lo hice Ya lo hice Y no funcionaba Bravo eh Bandai Bravo Un ordenador de 5000 euros Tengo by the way Bravo Bandai Buen trabajo Gran juego Se aventuro Un gran juego Un muy muy buen juego No me digáis que cada vez que voy a clicar fuera Va a petar Porque Sería divertido La verdad Sería bastante divertido Y no tiene vídeo De presentación O que Que tengo que empezar la partida O que Está tan mal hecho el juego De verdad O sea De verdad Está tan mal hecho el juego No sé Ah y me vas a volver a cambiar A ventana borderless otra vez Y lo voy a tener que cambiar yo a mano Es eso lo que me estás diciendo Que está pasando ¿No? Ah muy bien Vale 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 Si 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 Ya 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 Ok O sea voy a tener que volver otra vez a cambiarlo ¿No? Ah vale 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 Ok Había cambiado algo más Vale Había cambiado algo más No verdad Calidad máxima y ya está Auto apuntado off Ya lo he quitado Hay algo más que me recomendéis cambiar El desenfoque Desenfoque Supongo que será aquí ¿Dónde está el desenfoque? En avanzadas de vídeo y gráficos Vamos aquí Debajo de profundidad de cargo Aquí Sin Desenfoque de movimiento ¿Verdad? A ver el desenfoque de movimiento Hace que sea más bonito el juego Tengo que decir Pero venga va Lo jugamos sin desenfoque Que es un poquito más trigger Vale Bien Ajusta el brillo hasta que la imagen de la derecha pierda visibilidad Buah yo no quiero jugar muy oscuro O sea quiero ver Lo voy a dejar así No le voy a tocar el brillo Me gusta así Es que si no No voy a ver por la noche Lo voy a dejar al 5 Si si Así está bien Hasta le daría dos toques Pero bueno Igual hasta lo dejo al 6 Así mejor Así mejor Así mejor Un poquito más Vosotros lo veis ¿Verdad? El cambio Si si lo veis Que flipas Yo creo que 6 está bien 6 está bien Intermedio Vamos Eje de cámara X normal Normal Restablecer el Eje Y de cámara no Velocidad de la cámara En principio 5 Rotación automática de la cámara No sé que es esto Ajuste de la Cámara en los muros Si Y efectos cinemáticos Si Vamos allá Oye gracias a todos por las suscripciones Tío de verdad Tuis Orbus Falso techo 31 meses Drome Mario Qué gran nombre Muchas gracias a Kim Patul A Zeus Player A David A Impeta A toda la peña Que os estáis suscribiendo Todo el puto rato GameOver Cheque Makeswonder Umbic Dijonkin Danila Sebahiro Madin Hijo de la madre Makios Adela Torre En el chat Chimo Geme Lucan Adri Factor Laurat Grandes chicos Muchas gracias a todos tíos De verdad Gracias por pasároslo bien por aquí Os lo agradezco mucho Continuamos Uy Quiero apagar un poco las luces Voy a quitarme esto Uy que tengo que escoger mi clase Es verdad que este juego tiene clases Voy a quitar un poquito de luz Vale ahí Me vais a ver un poquito más oscuro Pero es que quiero ver bien el juego Hostia Pero yo de esto no tengo ni puta idea Tío Bandido Astrólogo A ver vamos a verlas todas Vagante es El Tanque Yo creo No es como el tanque Guerrero es el Chuhandeth Héroe es No se lo que es Héroe Bandido Es el rogue No porque tiene un mini escudo Astrólogo Es un No se lo que es Como un mago Será El profeta Será como un Healer O algo así O No se O un mago También Samurai Mola Prisionero Hay Espérate Hay Espérate Si pulso la B O sea Tengo la opción A Y la opción B ¿No? O sea Con este puedo ser Tanque Y Warrior Dale a la Y Griega Ah Vale La diferencia Está en los Atributos De cada uno A ver Chicos Yo voy a jugar Glass Cannon Todos los bosses Me van a matar De un golpe Me voy a tener que Hacer no hits Con mi clase Vale Yo creo Que debería jugar Algo que tenga Mucho daño Y poca vida Samurai Es mucho daño Y poca vida Vale Nivel 9 Nivel 8 ¿Qué significa el nivel? Vigor 10 Vigor 10 ¿Cuál es el daño? La fuerza ¿No? Fuerza y destreza 12 y 15 Samurai Es de los míos Samurai Es de los míos Probablemente Juega de Samurai ¿No? Confesor Y miserable ¿Cuál es el héroe? Uh 16 de fuerza Y 9 de destreza 14 de vigor Probablemente juegue Samurai Quizás sea lo más Escogido ¿Verdad? Quizás sea lo más Escogido ¿Verdad? El samurai A lo mejor No debería escogerlo Solo porque todo el mundo Lo juega Vigor es la salud ¿Ok? O sea No va tan mal El salud del samurai Mira el toolkit Vale Estas son las armas Que yo puedo utilizar ¿Verdad? O sea Puedo utilizar Armas de dos manos Arcos Escudos Flechas Flechas de poison Y una raya Que no sé lo que es Ah Son las de open Porque usar Puedo usar las que yo quiera ¿No? Vale Vale A ver Pero entonces esto no me importa Porque armas voy a ir consiguiendo Lo que yo quiera ¿No? ¿O qué? O sea Realmente la arma con la que empiezo Pues bueno O sea Tampoco Me importa demasiado Porque luego lo voy a No voy a jugar No creo que vaya a jugar Ranged Creo que voy a jugar Dual Fist O algo así O Bueno depende de las armas Que me vaya encontrando Supongo que eso lo iré cambiando Pero Probablemente juegue Dual Fist Arco O algo así Puedes llevar dos armas Solo una El miserable es el más equilibrado A ver Este es Doce ¿Qué es mente? ¿Qué significa mente? ¿Qué es lo que hace? Ah Puedes llevar dos ¿No? Vale Es magia Vale No Entonces no me interesa O sea Lo que me importa es Vigor Aguante Fuerza Y destreza Entonces ¿Qué coño es el aguante? Ah El aguante es Ya Ya Es la barrita de estamina ¿No? Aguante es estamina Claro O sea Lo que me importa es Vigor Fuerza Y destreza Eso es lo que más me importa Y este tiene Doce Doce y quince Joder Este es muy bueno Cabrón Catorce Doce Catorce Dieciséis Y nueve Este también está bien El héroe Once Diez Dieciséis De destreza ¿Qué diferencia hay entre la destreza Y la fuerza? Porque la inteligencia estará referida A los magos Y tal ¿Qué diferencia hay entre la destreza Y la fuerza? Chicos Fuerza es armas pesadas Destreza es armas ligeras Entonces Uff Es que no sé si voy a jugar Armas ligeras O armas pesadas No lo sé aún No lo sé aún Tíos No lo sé No lo sé O sea Voy a ir jugando Las que más me molen ¿Sabes? El más equilibrado Quizás sea el samurái ¿No? O sea El samurái va Doce y quince O sea El samurái es bueno Con armas de dos manos Y muy bueno Con armas de una mano ¿Sabes? O sea Yo creo que samurái Es la mejor opción La verdad Yo creo que samurái Es la mejor Este es más tanque Entonces es más safe Lo cual está bien Pero es muy malo Con armas de una mano A ver Me podría orientar Full armas de dos manos También os lo digo Y jugar con el héroe Perfectamente Jugar con armas de dos manos Seguro que es la polla Con En este juego Pero No sé No tiene gracia Samurái ¿Por qué no tiene gracia? ¿Qué quieres? ¿Que juegue mago Con armas de dos manos? O sea ¿O qué cojones quieres que haga? Que juegue con un caster Full melee Ya La clase solo condiciona El inicio ¿No? A ver Es que samurái Me parece Hiper bis No porque sea samurái Que molan y tal Porque realmente Está muy explotado Ya el mundo del samurái Sino porque Tío Es que 12 12 15 Me parece muy buenas estadísticas Es muy completo Muy completo El único que se Podría poner a la altura Es el warrior El warrior No el héroe El hero 14 16 9 Me parece God también Estos dos Realmente son buenos Los dos también Ni el miserable Ya pero el miserable Tiene todo 10 Es chusta Es el peor de todos Cabrón El miserable Ya pero es que Nunca cogería el miserable Tiene estadísticas malas En todo cabrón Ah es porque Yo le meto Los puntos A nivel 1 Es eso Ah es porque Empieza a nivel 1 Y empieza con puntos Sin poner Hostias Claro que Empiezan con un nivel Directamente Hostia pues igual Es lo más worth it ¿No? Pero claro Tenerme que comer 8 niveles Es una tontería ¿No? Yo creo O sea yo creo que Esto será para gente Con más experiencia O algo así O sea es mejor Empezar ya con un poquito De nivel ¿No? Yo creo Ya No no pues Creo que voy a pillar El samurai Chicos O sea es el más balance Es el que tiene Las estadísticas Más o menos Como las pondría yo Un poquito de vida Mucho daño Y mucho daño Y un poco de estamina Está bien Están bien puestas A mi me gustan así Yo creo que este es el mejor El samurai es el mejor Yo creo Pero ¿Hay alguna diferencia A nivel mecánico Con los demás? Son solo estadísticas Nada más Claro Miserables es más bien Para la gente que ya sepa Como buildearse y tal Son solo las stats O sea realmente No soy un samurai Porque le voy a cambiar las piezas Porque en este juego Te cambias las piezas O soy siempre un samurai O sea realmente El equipo lo vas cambiando ¿No? O no O sea pero quiero decir De geas también O sea te van cayendo geas Y hombreras Y movidas ¿No? O sea es muy RPG Bueno no Entonces me suda la polla Que sea un samurai Es que yo no quiero jugar Un samurai para siempre Porque está muy Muy quemado ya El samurai Pero por estadísticas Lo que más me cunde Es samurai Hombre Porque tiene buenas Ligera Buena Porque no sé si voy a jugar Ligera O sea probablemente Juegue ligera Probablemente juegue ligeras Dos armas ligeras Dos espadas de una mano Dos dagas Dos tal Probablemente juegue ligeras Que es lo que más me suele molar Pero igual encuentro un arma Dos manos Pepo Y juego dos manos O un arco Guapo Mago no jugaré Porque el mago es de pussy Pero Pero un arco Puedo jugarlo O un tal Si ¿Por qué no? No no Jugaré samurai Voy samurai chicos Vamos Hay tipo de cuerpo Que es uno más gordete Y el otro más fino Parece Es como uno más gordete Y el otro más fino Ah no Es que uno es mujer Y el otro es hombre Joder Vale, vale Es que con el puto casco No lo reconozco Tío No, no Yo creo que soy un tío Eh Este Vamos Le tengo que poner nombre Hostia No sabía que le tenía que poner nombre Pensé que el El nombre era random Que nombre le ponemos Que nombre le ponemos Al puto trozo de mierda Este Como escribo Ah vale Para escribir Tengo que escribir El teclado ¿No? Le pongo Le pongo Bacchis No Le podría poner Bacchis Si el tío Estuviese como una morsa Y fuese como una varita Por ahí apuntando a la gente Pero este no puede ser Bacchis O sea Si le pusiese Bacchis Tendría que ser Un puto beta ¿Entendéis? A ver Hostia Había uno bueno por ahí Que sería El Funakun A ver Le podemos llamar Le podemos llamar Un nombre emblema Rollo Last Uy Algo así Last ¿Sabes? Last es un nombre Muy de héroe Muy tal O le podemos poner Algo divertido Evil Pain Exacto Ya vais pillando La tónica Evil Pain Neblina Algo así Exacto El Críticos Exacto Lo vais pillando Lo vais pillando Nombre de una persona Que tenga Trece años Algo así Chubasco también Claro Funa Senpai Le puedo poner Apellidos Funa Senpai Eh No me desagrada Eh Funa Senpai Jejeje Jejeje No sé si Senpai Se escribe así Se escribe así O es con M Es con M No lo sé La verdad Así Le ponemos Nombre Otaku Funa Senpai Tipo de cuerpo Tipo A Edad Joven Adulto Anciano Le ponemos Viejo ¿No? Lo ponemos Viejo Es que no le veo La puta cara Le puedo quitar La ropa Le puedo quitar La puta ropa Ah Senpai es con M O sea Lo habéis quito bien Vale macho Vale 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 Perdonad Perdonad Que es que no soy otaku Eh Samurai Recuerdo Lo voy a dejar joven Pero porque no lo puedo ver Tío Vale Recuerdos Sin recuerdos El pasado ha quedado Totalmente atrás Un medallón Un medallón Incrustado con alma carmesí Aumenta los PS máximos La luz dorada De la Hombre Empezar con ninguno Es de gilipollas Entonces si te da un beneficio Aumenta los PS máximos La luz dorada De la gracia reflejada En los ojos De los habitantes De las tierras intermedias Se utiliza para obtener Muchas runas ¿Qué son las runas? Las runas son Las movidas estas Que tienes que recabar Para hacer bosses Semilla dorada No te equivoques Vale Las voy a leer todas Anyways Vale Una semilla dorada Arrastrada hasta la orilla De las tierras intermedias Dicen que mejora Los viales sagrados O sea Que te curas más Con las potis ¿No? O sea Full push Si queréis que vaya Eh Las cenizas De dos pequeños diablillos Colmilludos Dicen que las cenizas Albergan espíritus En su interior ¿Qué es esto? Ah Te dan más potis Vale Vale Pero ¿Cómo que tienes? ¿Sólo una poti más? O sea ¿Me voy a poner esto Solo para tener una poti más? Es mejor tener un pasivo Mejor No Que solo tener una poti más O siempre me dan más potis Ah Y la puede rellenar Porque las potis Se rellenan Ah Entonces es god Cabrón Claro Tienes una poti más Pero no es una poti Que se consume y desaparece Es que las potis se Ah O sea Claro Y en vez de tener Siempre cinco potis O cuatro potis Tengo pues una Cuatro más uno Cinco más uno Seis más uno Está bien Es como tener una poti más Está bien Está bien Es de bastante beta La verdad Jugar con semilla dorada Pero vale Cenizas de vida Ya bludo Albergan espíritus ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? Albergan las cenizas de espíritus En su interior Un sumo Una invocación Ya tenía pinta Tres extraños Yo a invocaciones No voy a jugar Me da asco Tres extraños Tarros agrietados Que de alguna forma Se regeneran solos Un recipiente Para objetos arrojados ¿Qué es esto? Para craftear Aquí puedes craftear En este juego Me gusta eso No me gusta Quiero decir ¿Qué? Dos llaves de piedra Con forma de espada Aún capaces de romper Los sellos de la estatua Del diablillo No aguantarán más de un oso Ni puta idea Cinco ramas de Sagradas cargadas Con un poder cautivador Dicen que proviene Del semidor de Miquela Aumenta la Negación de daños físicos La negación de daños físicos ¿Qué es esto? Te evita golpes Te evita golpes Eso es lo que hace El gambón cocido A esa armadura Vale Los niega así ¡Para de negar! Solo puede negar El gambón cocido ¡Para! Atrae los ataques enemigos Me voy a poner La semilla dorada De putísima calle Pero porque los demás Son una puta mierda Este a lo mejor Está bien Pero O sea Me voy a poner La semilla dorada De puta calle De puta calle No tengo ninguna duda Vamos Me parecen malísimos Selecciona la planta Dios Pensé que se le iba a ver La barba Vale Ahora lo puedo ver viejo Este es el anciano Este es el anciano Pero si tiene la piel Más teresa que yo Cabrón El rostro más habitual Entre los sin luz Después de todo Hubo un tiempo En el que todos serán guerreros Uff Este me gusta Influye en algo esto Influye en algo esto Uff Soy yo literal Puede que sea yo Se le ve la cartera By the way Hostias Influye en algo En el juego No, no O sea Simplemente una decisión Y punto Vale Me voy a poner este Que soy yo literal Fuertísimo Con buenos brazos Con una buena castaña Soy yo literalmente Ahí Enfocarme un poquito Al paquete Así Te quiero ver un poquito En la entrepierna Soy yo literalmente este Buena espalda Un buen pandero Bien Eh Voy a coger este Aspecto detallado Edad Buah Igual lo pongo viejo Voy a ser yo Pero viejo Vale No oigo la voz No te da una muestra De la Perdón Esta me gusta Color de la piel El color de la piel va a ser literalmente el mío O sea, ese, tal cual Un poco más claro, así Literalmente yo, viejo y jodido El pelo, lo quiero Ajustar la plantilla facial Estructura ósea Esta Énfasis de la forma, no me da igual Edad aparente La máxima 255 años Estética de la cara, masculina Estructura facial, pelo Color del pelo de anciano Un poco claro Así, voy a ser yo Soy yo literal, dentro de 10 años El brillo No Oscuridad de las raíces Ninguna Canas Todo canas Así Así Voy a ser un puto viejo ¡Mira los peinados! ¿Dónde están los peinados? Bello facial Pestañas ¿Dónde están los peinados? Ah, bueno, aquí en pelo Este me gusta mucho Tengo que decir Este me mola, eh El 15 Oh God Literalmente yo Bueno, le sobra un poco de pelo ¿Qué? Yo he dicho Dentro de unos años Cuando ya me vaya al gym Y tú callarte Y pollas Soy yo literalmente dentro de 10 años Con 40 Y fumándome un tremendo de teje maneje Vale, acepto Ok Cejas Sin cejas mejor, ¿no? Estas me gustan Me gustan así Color de las cejas Igual que el pelo Igual que el pelo Igual que el pelo Bello facial Este Como yo literalmente ahora Pam Vale Que lo puedo mover aquí, joder Soy yo literal, eh ¿Qué? Le pongo el vigo Le puedo poner el vigo No Voy a dejarle Como voy ahora Mismo, así Cállate Vale El 11 ¿Cuál es el 11? No, no, no Voy a dejármela de dos días Ojos Pestañas Normales, tío No, no, no Normales Color de las pestañas Igual que el pelo Ojos Pero yo quiero ponérselos del mismo color Los dos, eh Tamaño del iris derecho Color del iris derecho Voy a tener uno un poquito más claro Así Así Lo voy a tener así El color del ojo A ver, espera Le estoy cambiando el color a los dos ojos ¿No? Ah, le estoy cambiando el color a los dos ojos Lo que pasa es que a uno le da el brillo Le pongo el color Los ojos de algún color Se los pongo grises Grises molan, eh Grises están guapos Full demencial, eh Rojos, ¿creéis que quedarán bien? Nah, demasiado flipado, ¿no? Blancos me molan más Así Como si viniese del puto inframundo Como un no muerto Características de la piel Brillo de la piel Ojera Ojera, le voy a poner unas pocas Así le voy a poner Pero unas poquitas, sí Así Un poquito de ojera me gusta Vale Cosméticos Delineador ¿Qué es el delineador? Ostias El delineador de mi enorme borrol No, eso ni de coña No, eso ni de coña Ni mejillas, ni pollas No, no, no Tatuajes A ver, tatuajes Hay algún tatuaje Que mole mucho Ese no está mal ¿Hay algún tatuaje Que mole mucho? El del triple arañazo Ya, el triple arañazo Está bien, ¿no? Este El triple arañazo Está bien Pero, nada Lo va a coger todo el mundo ¿No? Yo prefiero no ponerle nada La verdad Nada, no le voy a poner nada Fora Modificar Tato que marca Nada, no, no Parche A ver Uh Oh Hostia La visión maldita De Sargeras Buah Ir con la visión Maldita de Sargeras Mola, eh La verdad No le No te creas Que le queda demasiado bien Pero Buah La visión Maldita de Sargeras Voy a ir así, eh Voy a ir así Creo Voy a ir así Voy a ir con la visión Maldita de Sargeras 100% 100% Voy a ir con la visión Maldita Pasa que No le queda muy bien Tío Es como que A ver desde lejos Que tal se le ve A ver Eh, ¿lo veis bien? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Fully sin, eh Hostia Está muy guapo, eh Soy literalmente yo Jugando el de ring Yo jugando el de ring Volviéndolo a jugar Dentro de 10 años Ya Vale, pues venga Vamos así, chicos Cambiar la cara Y el pelo No Cambiar cuerpo No Lo veo bien, ¿no? No El color del pelo corporal Negro Así Me gusta más No gris Bello A ver Mucho bello, sí Así Pequeños Pequeños Grandes Me gusta que tengo unos buenos muslos La verdad Unos buenos troncos Ahí está A ver los brazos Unos buenos troncos también Grandote Abdomen Abdomen Ah, gordito Gordito Que esté gordito Me gusta porque es más natural Pecho Mucho pecho Tanto 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 no tanto Así Cabeza Un bonjerolo Así Más proporcional Al cuerpo Perfecto Un buen vigardo Voy bien vigardo O sea, voy con mucha fuerza Pero natural ¿Sabes? Con grasa y con tal Pero que te pego una hostia Que te empapelo Voy sin definir mucho Pero con mucha fuerza Como un verdadero guerrero Como un real warrior Bueno, aunque esos brazos Parece que te hayas comido esteroides Vaya pedazo de brazos Chaval Te meto un viaje Que te empapelo Eh Lo guardo, ¿no? Lo guardo en favoritos ¿Quieres guardar el aspecto como favorito? Vale Lo dejo guardado Y ya está, ¿no? En principio ¿Y ahora cómo continúo? Ya está Le doy a la B Terminar Buah, ahora parezco una foca Con esto, ¿eh? Parezco Parezco una puta foca, tú Madre mía Estoy como un Como un Como un tonel, tú Soy literalmente Vaquis ¿Estáis preparados para el comienzo? Tengo que mear Antes del... Porque ahora vendrá un vídeo, supongo Voy a... Voy a mear, ¿vale? Y empezamos ¿Ahora me va a dar? Esc estar pronto ¿Qué? Si está pronto Todo Luego Hoy Amén. 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 Bueno. Ya puede ser buena esta puta mierda, ¿eh? Ya puede ser buena. Estáis avisados. Porque a la mínima le hago al TF4 y nos echamos un LOL. Ya. Ya están los cojones. El juego este de mierda y su puta comunidad. Su puta compañía. Oye, que el menú no se pueda mover con el analógico me toca los huevos, ¿vale? Me toca los huevos. ¿Vale? Pa' que lo sepáis. ¿Por qué carga tanto? ¿Qué tiene que cargar? ¿Qué? 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 Las letras caídas, contar una historia. El gran reino de Elden Ring... ...estuvo cerrado. En nuestro hogar... ...de la lluvia... ...de las lands... ...de los entretenidos. Ahora... ...La Queen Marica... ...el Eternal... ...no hay que encontrar. Y en la noche de los negros... ...Gudwin... ...de los negros... ...estuvo el primer... ...de los negros. Llega... ...Llega Marica... ...Demigodos... ...clamó... ...señoraron... ...de los negros... ...de Elden Ring. ... ...A war... ...Lleading... ...Lleading... ...Clamó... ...Avanzón... ...Lateral... ...Clamó... ¡Aquí, ahora! ¡Aquí, ahora! ¡Vamos, ya tarnados, ¡vos muertos, los que aún vivan! El llamado de la gracia perdida habla a nosotros todos. ¡Vamos, Abuelo! ¡Vamos, Abuelo! ¡Aquí se ha podido! ¡Vamos, Abuelo! ¡Vamos, Abuelo! ¡Vamos a ver! ¡ ly�ada, de espíritas marajas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Abuelo! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Wow! La verdad es que las ilustraciones están muy bien hechas Son muy guays Ascos como son Un lugar de no renuncia Cross the fog To the lands between To stand before the Elden Ring And become the Elden Lord Vale Ya esta ¿Qué es eso? ¿Qué son las sombras esas? Son gente No me puedo poner un poco más lejos la cámara No se que hace la X Eso es saltar Eso es esquivar Vale Eh... ¿Cómo pego? Vale, eso es la estacada Este es el ataque normal Vale, esto es ver con mi polla Efectivamente, disparas la flecha Con esto disparo una flecha de fuego Ok Eh... Con R2 No se que es eso Eh... R2... L2 es el... Focus ¿Cuál es el botón de focus? ¿Cuál es el botón de focus? ¿Cuál es el botón de focus? L2 Intuyo ¿Verdad? Es R3 Joder, R3 O sea, el analógico Es el... Es el focus Ostias Ah, vale Y también es mirar hacia delante, ¿no? Ok Y no... Obviamente no tendrás que tenerlo mantenido, ¿no? Vale, bueno Vale, a ver Los controles no parecen difíciles Así que... Ay, espérate Y tengo que cambiar de arma Cuando... Cuando dis... O sea... ¿Y cómo cambio de arma? Con la X Con la X ¿Cómo cambias de arma? Los de la dirección Ah... No, pero aquí los está ocultando No Y La Y no hace nada Tienes un tutorial ahora Bueno, vale Saquearlo... Dedo marchito sin luz Ok Vale Lee el mensaje Aunque el camino sea trotosio e incierto Reclama tu lugar en el círculo de Elden Vale Que bien se ve, la verdad Y... A que buenos FPS va No sé a cuantos frames va, pero a bastantes No esperaban el círculo de Elden Objeto valioso más adelante Prueba con el salto Me ha engañado Me ha engañado Me acaba de engañar Literalmente Yo me cago en toda su puta madre, hombre Me ha engañado el pedazo cerdo Recuperar runas No sé qué coño son las runas Supongo que serán una... Eh... Si, es como un arma de farmeo, ¿no? Como almas o algo así Objeto valioso más adelante Que cosa más rara Me ha engañado el hijo de la gran puta Me gustaría... Mira, otro que saltó también No soy el único Aquí salto Vale Espera, espera, que hay marcas aquí Alabado sea el señor Y entonces busca a Dios Eso se rompe Las físicas, bueno Así ha salado ¿Qué? El círculo de Elden más adelante Toca la marcha de sangre No me da nada con la marcha de sangre, ¿no? Ah, me da como una pista o algo así, no lo sé Delante, más adelante Alabado sea el señor Cuidado con cola Alabado sea muerte Prueba con los dedos Pero agujero Ha sonado muy sexual eso Enemigo fuerte más adelante, por lo tanto prueba con hemorragia Ofrece dedos Enemigo más adelante ¿Pero por qué hay esta mierda? O sea, eso, 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 eso que son Escrituras que, que estaba escribiendo la gente Porque no me creo que eso lo hayan puesto los del juego Son otros players, ¿no? Vale, 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 vale O sea, no tiene sentido eso Vale, pero entonces esas mierdas no las leo, ¿no? Toca la mancha de sangre Las manchas de sangre son de otros players también A mí me gustaría jugar a esto offline, la verdad Para disfrutar más del juego ¿Me puedo desconectar? O sea, yo no quiero ver toda esta puta mierda ¿Cómo puedo desconectarme, por favor? Son muertes de otros players Yo no quiero ver las muertes de otros players Los otros players que me chupen la polla O sea, yo quiero jugar un single player Sistema ¿Cómo, cómo, cómo me quito el este, tío? Disfruta más online una polla ¿Cómo me quito el online, tío? Tienes que salirte del juego Pierdes el PvP ¿Pero qué PvP? ¿Pero tú te crees que yo estoy jugando este juego para hacer PvP? ¿Estás de coña? La cuarta opción de la barra esta Aquí Configuración de incidencio Jugar conectado, jugar desconectado Vale, ahora estoy desconectado Reinicia ¿Cómo reinicio? ¿Cómo reinicio? ¿Me suicido? Vale, si te sales al título y vuelves lo haces Vale, ¿cómo me salgo? Al título Salir del juego Me voy a salir y voy a jugar offline Yo no quiero que haya mierdas que me desconcentren Ni pistas, ni nada Yo no necesito pistas Yo lo que quiero es ver las pistas que me dé el juego No las que me den players No los players que me chupen la polla ¿Qué tengo que hacer? Continuar, ¿no? Y revisar que esté offline primero Jugar desconectado Perfecto, ya está, ¿no? Con esto me llega Vale, le voy a continuar y ya está, ¿no? Vale Yo no quiero jugar online Ni pollas, ni pvp Qué pvp, ni qué pollas Este juego es para jugar single player, coño Eso no es para hacer pvp Vale, ahora sí que sí Ahora ya no tengo manchas de sangre ni pollas Qué coño es eso, tío Eso me estropea totalmente la experiencia ¡Oh, Dios! ¡Esto ya es un boss! ¡Pero que no sé jugar! ¿Cómo marco? Joder, me cago en su puta madre ¡Guau, guau! ¡Pero ataca a la de Dios este tío! ¡Guau! ¡Pero que no se jugará! ¡No sé ni dosguear! ¡No sé hacer nada, cabrón! Me cago en mi puta madre, coño ¡Ya me ponen un puto boss! ¡Ya se quieren follar a mi madre! ¡Acabo de empezar y ya se quieren follar a mi madre! ¿Tarda tanto en cargar este juego todo el rato? Pregunto, ¿eh? No, no, pregunto O sea, cada vez que me mate me tengo que comer esto Tía, no me colegas ¡Ah, es que es una cinemática en la que yo tenía que morir! ¡Ah, ya me parecía! Porque a mí no me gana un boss, vamos No voy a morir ni una vez en este juego Si no tengo que morir por historia No creo que vaya a morir ni de coña Vamos en todo el puto juego ¡¿Qué?! ¡Cállate! ¡Gordo! ¡Tú gordo! ¡No yo, tú! ¡Y tonto! ¡Y malo! ¡Cállate! El puto burro En serio Ya nos van a presentar al puto burro No te preocupes No te preocupes, Torrent No te preocupes 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 Voy a moverme ahí en el otro lado Para merendar ¡Cállate de una puta vez, hijo de puta! ¡Cállate! ¡Esa muerte no cuenta! Porque era obligatoria por parte de historia Así que te callas la puta boca, ¿vale? Hombre, ya Vial carmesí, vale Vial de las lágrimas cerulea, vale ¿Qué es eso? Eso no debería estar aquí No se supone que estoy jugando offline Eso no debería estar ahí, ¿no? Ah, ese sí es del juego Ah, vale, que estas marcas realmente son del juego Vale, 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 vale La juego del conocimiento Si desciendes por la cabida de enfrente A la que te encuentras, darás con la juego del conocimiento Y podrás aprender más sobre los controles y mecánicas del juego Además de recibir algún que otro consejo Que podría resultarte... Vale, yo me voy a hacer el tutorial Si no os importa O sea, no sé si es un tutorial exactamente, pero Pero me lo quiero hacer Es que no sé jugar, no sé qué estoy haciendo Valiente sin luz, da el salto Ah, vale, en este salto sí que tengo que saltar Hacia el aprendizaje y el recuerdo Recuerda antes de la guerra y tu sangre Recuerda las antes de la guerra y tu sangre guerrera Vale, salto Me fumo 30 porros Dios mío, me acabo de dar Usar objeto Vale, o sea que en la X uso el objeto directamente El objeto que tenga en la... Vale, me acabo de gastar otra poción porque soy un completo imbécil Y no puedo mirar el menú todo el rato El menú solo lo puedo mirar cuando lo tengo... Vale, si pulso la Y puedo ver el menú Vale, y en la X uso la poti Vale, perfecto, aquí pego normal Es que me gustaría entender cómo cambio de arma La verdad Vale, algo por aquí, nada Vale, el control de cámara Tiene la velocidad suficiente, me gusta Quizás hasta le subiría un poquito más Perfecto, y si le doy a esto Me focusea Perfecto, eso lo entiendo perfectamente Descansar en un lugar de gracia Restaura tus PS y PC Que no sé lo que es Y purifica los efectos negativos También restaura los usos de los viales No obstante, la mayoría de los enemigos A los que hayas derrotado También revivirán cuando descanses En un lugar de gracia Vale Encontrar lugares de gracia Allá donde la luz converge Estas explicaciones se adquieren En forma de objetos informativos Que pueden acceder a ellos Desde el inventario en cualquier momento Ok Como este Tocar la gracia Y ahora Vuelvo a tener Las potis No, tengo una potis solo Porque no se me ha recargado Ahora Viales Añadir una recarga del vial Usar la semilla dorada Para aumentar el número de nuestros viales Si No O sea, son infinitas Vale 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 Ahora tengo cuatro Perfecto Perfecto Muy bien Resté la cámara Eso es un enemigo Me gusta bastante el plano de cámara Cuando focus sea Esto está bastante bien hecho La verdad Está guapo Vale Vamos a recordar los controles Aquí salto Que no lo voy a utilizar mucho En combate yo creo Esto si lo voy a utilizar en combate Eso es 100% de Dozge Siempre ¿Verdad? O sea, cuando yo estoy aquí Es 100% de Dozge Da igual que me tiren un rayo Que me tiren un Es Dozge 100% de Dozge Vale Ok Me cobro mi primera víctima Y tú callad Vale Golpean bastante los enemigos O sea Los enemigos no hacen a veces la animación de golpear y golpean O sea, rollo No hacen la carga ¿Sabes? Es como que cargan el disparo directamente ¿Sabes? En el FIFA Vale Con eso voy a tener que tener mucho peligro O sea Voy a tener que tener mucha cautela Porque me voy a comer muchos golpes así Rollo de estar confiado que no me va a pegar Y hace un golpe así ¿Sabes? Y te pega Eso va a ser problemático Ya intuyo En el juego Usa tu equipamiento con la mano izquierda O de ambas manos para resguardarte de los ataques La guardia es especialmente eficaz Si se realiza con un escudo La guardia consume resistencia Si te quedas sin resistencia Tu guardia quedará rota Light Left B O sea, L1 Ok Pero L1 no era para mirar Un rollo Ah, eso es cuando cambio al arco Cuando cambio al arco Lo que hago es mirar Vale, quiero cambiar al arco Pero no sé cómo se cambia al arco Eh... Con la Y Es que no sé cómo se cambia al arco Tengo que hacer esto todo el rato Que quiero cambiar al arco O sea, cuando yo quiero cambiar al arco Tengo que hacer esto Y si no, me vuelve a latar, ¿no? Entonces si hago esto Y hago esto Mira cómo dobla el hijo de la gran puta Vale Ok Y también puedo hacer esto Vale, pero así la falla Cuando está quieto, ¿no? Vale, ok Ok, y ahora sí quiero volver al otro Hago esto Y ya hago esto Hago esto Y si me quiero proteger hago esto No, hago esto Vale A ver el protect Cómo funciona Puedes evitar los ataques enemigos Rodando dando un paso hacia atrás Ambas acciones Se consume resistencia L Y para atrás O para atrás Vale Ok Vale Consume resistencia Vale, yo no voy a jugar con escudo Os lo digo ya O sea Yo voy a jugar con doble espada Probablemente Vale Vale Está muy guapo Hecha la animación De los golpes La verdad Vale Eso Tengo que hacerle un pelín A un pelín antes El ataque cargado Es bastante útil En general En este juego, ¿no? Sobre todo cuando Entiendes mecánicas De un enemigo Que tarda en recomponerse Es mucho mejor Golpear un cargado Que meter varios ¿No? Interpreto No lo sé Pero supongo que sí ¿No? Este golpe Mete como un camión ¿No? Y es lo mismo Hacer esto Que hacer esto O sea O sea Cuanto más lo cargas Más zumbas ¿No? O solo cargar ya Zumba El ataque en salto Es el mejor del juego Ese Ese es el mejor del juego Vale Ese Ese también Y ese es el cargado El cargado Es el bueno ¿No? Salto pero con R2 Porque salto con R1 Me parece un ataque Bastante débil Pero supongo que este Ese tiene que pegar Ese tiene que pegar bien ¿No? Vale Prueba Y Más RB Y Pero la Y ¿Qué hace? No No entiendo Que hace Y Más RB Mantén la Y Sí Ya la estoy manteniendo Ah Te la pones en dos manos Ostias Ostias Mejor así ¿No? Pero claro Así no me puedo proteger ¿No? Es decir Claro Me protejo con la espada Bloqueo con la espada ¿No? Vale Me gusta más así ¿Eh? Yo Una mano y escudo No me mola mucho Y así voy directamente Siempre con el arco Ah Puedo llevar el arco En la mano Ah Vale Ok Entonces me tengo que cambiar Todo el rato A dos manos Cada vez que me cambie Al arco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Con esto saco La espada a dos manos ¿No? A ver No sé qué estoy haciendo 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 Ah Es un ataque especial Ah Joder Bueno Pero eso Más adelante Chicos Eso más adelante No 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 sé qué estoy haciendo Eh No No Eso no me importa Chicos Ahí está O sea Para ponerme en modo dos manos Tengo que hacer YR1 Siempre ¿No? Para ponerme en modo dos manos Es YR1 Y ahora Si hago estos dos Hago ese movimiento ¿No? Que no sé por qué ahora me ha salido Ahora sí me ha salido Vale Es porque tengo que hacer un movimiento Hacia adelante Pero no sé por qué no me lo hace siempre Ah vale No Es que no hay que darle a los dos al mismo tiempo Hay que darle a este Y a este Y estoy gastando la barra de maná Claro Pero no hay que darle a los dos al mismo tiempo Hay que darle a la L2 Y luego le das a R2 Vale 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 Y es un ataque que me está costando maná Por lo que veo ahí arriba ¿No? Vale Vale Ok Bueno a ver He entendido un poquito como funciona Más o menos Ostias Pero por qué no me dispara directamente con el arco Puedo lootear los cuerpos No, ¿no? En cualquier rincón de las tierras intermedias encontrarás flutas, flores, hongos y mariposas Ah, y recolecta Así como otros materiales útiles Estos materiales pueden utilizarse para crear objetos Ok Selva Servas Estas son atrezo Perfecto El arco es muy lento Muy lento O sea, es bastante trash Vale, ahora Cada mano se puede equipar con un máximo de tres armas Y se puede cambiar entre ellas Las armas pueden ser de dos manos Haciendo los ataques más difíciles de rechazar Con escudos Y con un aumento de fuerza del 50% Cambiar a arma de mano derecha Cambiar a arma de mano izquierda Y más LB O RB Para empuñar con dos manos Vale Joder, que rápido ataca ¡Sí que no me voy a atacar! ¡No me voy a atacar! Vale Facilito Vamos Es que usaría más el arco Pero No creo que valga mucho la pena O sea, no hay una forma de sacar el arco más rápida que esta, ¿no? Es que, ¿no ves? Me cambia de arma Yo no quiero que me cambie de arma, tío ¿Cómo cambio entre las potis también, by the way? Ah, vale, claro Es que se consumen con la X O sea, quiero sacar el arco No cambiar al arco Desequípate el escudo Ya, pero no tengo que tener No quiero tenerme que desequipar el escudo, tío Cruzeta hacia abajo Vale, pues me lo quito Me quito el escudo, tío Equipamiento En el menú de equipamiento puedes equiparte con armas, flechas, saetas, armadura, talismanes y objetos Puedes equiparte con hasta tres armas en cada mano Ok Vale, pues me voy a quitar de la mano el escudo, tío A tomar por el culo ¿Qué hago con él? Lo desequipo A tomar por el culo Y ahora si pulso esto Pero me desequipa el arma No, no me vale, entonces O sea, vamos a ver Yo estoy así ¿Cómo hago para disparar una flecha a ese tío? Porque si le doy hacia la izquierda me quita el arma No puede ser A ver Porque ahí la tengo como arma de una mano Ah, es otra vez L1 Pero no ves No me la pone dos manos Es raro este menú, eh Es muy raro este menú El arco no vale la pena Y tanto que no vale la pena, joder O sea, si tardo tanto en ponérmelo No vale la pena ni de coña, joder Yo pensaba que el arco estaría bien Pero no mola mucho el arco O sea, es bastante malo ¿No? ¿No ves? O sea Joder, ahí tendría que estarme disparando directamente No entiendo Joder, lo que me está costando Pues nada ¿Cómo cancelo la flecha? O sea El arco me parece muy Raro Simplemente Porque no puedo sacarlo directamente Y pegarle a alguien como en el Zelda Sino que Me obliga a Pararme muchísimo ¿Sabes? Y no ves Le doy a Y y a la R1 Y no me saca el arma a dos manos Me la saca de una mano Y tengo que quitar la puta arma Y volverme a poner en dos manos No me mola mucho Ese sistema de menú La verdad O sea, es muy Está mal hecho O sea, es una mecánica que no está Hecha de una manera eficiente, tío O sea No me mola eso La verdad No me mola nada Esto vale la pena romper Si puedes Póntelo en la derecha Quítate el arco Ya, pero es que yo no me quiero quitar el arco, tío O sea No me quiero quitar el arco O sea Quiero tener el arco en mi inventario Lo único que quiero es Usarlo cuando me saca de la polla No tener que Andar cambiando las cosas de mano todo el rato ¿Sabes? No sé Es un poco de mierda el arco, la verdad O sea, me parece basura El puto arco Y no debería ser así, ¿sabes? El arco es pocho, Shokas Déjalo Ya, ya, pero No sé Me jode, tío Porque tengo un puto arco, joder Y me gustaría poder utilizarlo O sea, me gustaría que valiese para algo Eh Equípate con un arco para disparar flechas Puedes equiparte hasta Dos tipos de flechas a la vez Eh, a la vez Al empuñar un arco Con ambas manos Mantén pulsado LB Para Para utilizar el apuntado preciso Utilizo la R para apuntar de forma precisa Vale Vale Lanzar flechas de tipo 1 Lanzar flechas de tipo 2 Apuntado preciso O sea Aquí tengo que hacer Izquierda No sé por qué no aparece el arco Para seleccionármelo Y ahora tengo que hacer Esto No, esto no Tengo que quitarme la arma de una mano Darle a R1 Ah, no, no Darle R1, no Darle a L2 para apuntar así Pero yo no quiero apuntar así Tengo que apuntar así Y solo apuntando puedo disparar con R1 con el arco Estos controles me recuerdan a fumar porros Literalmente O sea No O sea, estos controles me recuerdan a fumarme 30 porros De verdad, eh Me recuerdan a fumarme 300 porros Vamos O sea, son O sea, es muy sencillo hacer estos controles bien No entiendo por qué los han hecho tan mal Las habilidades Son capaces Capacidades especiales innatas de las armas Eh Hay una amplia variedad de habilidades disponibles Desde potentes Ataques Asegulares efectos temporales Utiliza las habilidades Utilizar habilidades Consume puntos PC Que es puntos de maná Supongo, ¿no? Puntos de No, puntos de C Que no sé qué es C LT es habilidad Vale Esta es la habilidad de mi arma a dos manos No, la de tal Vale Puntos de ceniza son, ¿no? De concentración A ver, el juego se ve muy bonito La iluminación es muy limpia El sistema de combate es Parece agradable de momento Está bien O sea, simplemente el menú es muy malo Está muy mal hecho Simplemente O sea Vienes de jugar un Zelda Vienes de jugar un Cualquier juego Single player en el que tengas menús Como si hablas del Half-Life Es mucho más intuitivo Y mucho más limpio Y mucho más fácil de entender ¿Sabes? Y más Sobre todo menos tedioso De cambiar ¿Sabes? Simplemente Que no lo digo por flamear al juego De verdad Yo voy a ser crítico con el juego Porque el juego tendrá defectos Y este sin duda es uno de ellos Y me llega con haber jugado 5 minutos Para darme cuenta De que el menú no es Es muy Clanky ¿Sabes? No debería ser así Agáchate para que a los enemigos Les resulte más difícil verte Especialmente eficaz en hierba alta Si atacas a un enemigo que no te ha visto Te infigirás más daño Vale Y eso es con la L La L Que es esto Perfecto 215 de daño Ok RB Ese no es RB Es mucho mejor utilizar un ataque cargado De open 100% vamos O sea Si sé que no me ha visto 100% ataque cargado Ahí está De más cerca Vale A ver si no me ve Algunos ataques pueden romper La posición del enemigo Para poder realizar un golpe crítico Los ataques cargados Y los ataques con salto Ayudan a romper la posición del enemigo Mantén puesto RT Y ataque cargado O RT Mientras salta Vale No lo voy a hacer Le voy a hacer esto Porque quiero probar Ay mierda Me ha visto Vale Vamos a ver Como en Sekiro Como vi Vi que la gente Hacía en el Sekiro Lo de que Cuando te aparece El puntito Metes como La estocada Con la que Tal Vale Por eso son tan buenos Los ataques cargados Supongo Al morir Revivirás en el último lugar De gracia Que hayas visitado No obstante Si hay una esfigie De marica De marica Cerca del lugar En el que mueras Podrás revivir Allí Si así lo decides Vale Ok Vale Esfigie de marica Ok Atravesar Atravesar Mi enorme Valar Por eso Vale Este era el tutorial No Ostias Para un momento Que pasa bro Puede llevar a cabo Un contraataque Justo después De bloquear Un ataque Del enemigo Las contraguardias Te facilitarán El romper La posición Del enemigo Pulsa RT Justo después De bloquear Un ataque Con contraguardia Ya Y como hago Un ataque Como bloqueo Un ataque Con contraguardia Esa es la pregunta Así es Contraguardia Eso es Contraguardia Eso es Contraguardia O tengo que Bloquearle Hacerle un parry Wow O sea Es que estoy Intentando Hacer un parry Estoy intentando Hacer un parry De esos El parry Es normal ¿No? Ah Solo con el escudo Vale Pero escudo Yo no voy a usar Así que me da igual Yo no voy a usar Escudo Nunca En este juego O sea Que me da igual Vamos Parrys con escudo No, no Entonces me suda la polla Me la voy a cargar Normal entonces O sea Yo escudo No uso Escudos No me gusta Tengo que acostumbrarme a Pero la cosa es que Claro es que Tenéis que aprender patrones ¿No? Supongo Tenéis que aprender patrones De movimientos A ver Como este boss No porque es una mierda Pero Contra bosses Me tendré que aprender Las mecánicas del boss De cada uno De los bosses Cuando empiecen a ser difíciles Me voy a tener que aprender Las rotaciones que hace ¿Sabes? Porque si no O sea Tienes que aprenderte Los tres combos que hace Porque todos tienen Dos, tres, cuatro combos Pues Como en el wow Vamos O sea Tienes que aprender Las cosas que hace Eh Generalmente cuando acabo un boss Me renta Buscar Y curarte Uah ya La verdad Yo no me curo mucho Vale Si tengo un rostro Vamos a curarme Eh Renta buscar Por las zonas del tal ¿No? Renta buscar ¿Verdad? Echar un vistazo Y tal Hostia Esto es algo ¿No? ¿Se puede correr En este juego? Siempre ando a esta velocidad Lo digo porque Vaya puta mierda ¿Qué? Pulse B Para correr Ah Vale Si que puedo correr Si que no se podía Bueno Tampoco quiero ir corriendo Mucho Que me pierdo el paisaje Vale ¿Esto qué cojones es? Sacar los restos Fuerza No sé qué es lo que acabo de coger La verdad Vale Aquí es donde estábamos Correcto Vale Vámonos Beautiful Aquí es donde estábamos ¿No? Es un gesto Ah me suda toda la polla Vamos A ver La espada la tengo Bien Si la tengo bien No se desgastan Las armas ¿Verdad? Vamos Perfecto Perfecto Vamos a ir fijándonos bien Porque seguramente Hay cosas por el suelo ¿O no? Veamos Vale Este es un punto de De guardado Vamos a guardarlo Vale Ahora me siento Y eso me rellena las viales Supongo Perfecto Me salgo Y me rellena las viales Perfecto ¿Eso qué coño es? Usa Un dedo doblado sin luz Para dibujar un símbolo De invocación dorado El multijugador cooperativo Empezará cuando un jugador Te haya invocado Me suda todo el glace Rebanadora de mi enorme dedo Vale Nice Aquí puede haber algo Me puedo encontrar cosas En esas mierdas No, no Vale Esto Supongo que será Para subir y bajar Abrir No está mal No está mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un Otra según caballo Ahí Espera tu momento Que se lo explico Un momento ¿Esto qué es? En todas las zonas Este tío Tiene pinta de estar duro Tiene pinta de estar duro Tiene pinta de estar duro Oh, pero si Oh, pero si hice dozgue cabrón Oh, sigo vivo Ay, me va a dar Ese estaba muerto ¿Puedo pillarle la espalda ¿Puedo pillarle la espalda al enemigo? No puedo O sea, es simplemente Que lo hice mal de timing Pero Pero Está bien hacerlo así, ¿no? Vale, vale O sea, si lo hago con el timing correcto Está bien He hecho el nozgue Eh, supongo que ahorita Tendrá que haber una De estas mierdas Me quiero comer una polla Me quiero comer un donut Tengo aquí un puto donut Así que cállate la puta boca ¿Vale? Hijo de puta Vamos Tengo aquí un donut Desde ayer Me suda la polla Mira Pedazo de gordo de mierda Me chupas toda la polla Jódete, mierdas Jódete Mira Así Por cierto La cámara está bien ahí arriba O la pongo en otro lado Eh Está bien aquí arriba Bien Vale De puta madre Oye, por cierto No se suponía que acababa de guardar Pregunto No se supone que acabo de guardar Aquí Esto no es un punto de guardado ¿Cuál es el puto punto de guardado? No hay un puto de guardado Aquí arriba Tío Porque no quiero tener que subir Esa puta mierda Todo el rato Ah, míralo de aquí Joder A este tío Me lo voy a cargar ahora mismo Te lo digo ya La gracia existe Para guiar a los sin luz Por el camino correcto Algunos lugares de gracia No Vale Descansar en el lugar de gracia Quiero descansar Para ponerme potis full Perfecto Y esta tía Usa el mapa Para comprobar tu posición actual Así como el terreno Y los edificios Y las zonas adyacentes Voy a realizar tu mapa Con nueva información Si encuentro los fragmentos Del mapa Y las estrellas del camino Ok ¿Cómo miro el mapa? Así En el menú del mapa Puedes comprobar tu posición actual Y ver las zonas De los edificios Discutando Vale Zumba abandonada Aquí es de donde acabo de salir Pero no tengo el mapa aún Y aquí sabemos que hay un caballero Porque me he zumbado antes con él Vale Hablar Oh, sí Somos Cerminador ¿Vale? Sí ¿Vale? A partir de las reglas Puedes ir a entrena ¿Vale? Reina Elrja Elrja ¿Hm? Tien que hay ¿Vale? No hay No hay No hay Bueno, para decirme esto no me digas nada, quieres que te pegue una puta hostia. ¿Eh? La proxima vez me das un consejuito mejor, vale. Si no te pego una puta hostia, hijo de puta. ¡¿QUÉ?! Me cago en dios, que me pega Me cago en dios, fíjale, coño Mira, que me está poniendo hasta arriba ¡HIJO DE LA GRANDE! ¡SE HA TIRAD UNA POTI! ¡HIJO PUTA! ¡AHHHHH! ¡TOMA CABRÓN! Joder, mi madre trabaja en Colombia ¡TOMA! Joder, como pega, ¿no? Este hijo de puta Me voy a estar sangrando, creo ¿Vale? ¡TOMA! ¡Ahora ya no te rías, HIPO PUTA! ¡TE TIERES POTI?! ¡ME CHUPO A COJONES! Toma, cúrate me la polla, hombre Vas por culo, hombre A darle consejos a tu puta madre, me chupas los huevos Hijo de puño Me tengo que curar A la descansar Ese tío me tenía que dar algo A los cojones, lo limpio Vamos ¿Me das un consejo bueno? No hay problema ¿Me das un consejo malo? A la puta mierda A este tío me lo doy cargado Yo creo que sí Pero voy a tener que hacerlo muy bien La verdad No quiero No quiero abrirle con arco, la verdad Vaya, uy, que me ha dado ¡Ahhh! 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 Vale, es difícil el combate El combate Es jodidillo O sea, tengo que acostumbrarme a doguear y a pegar al mismo tiempo Es jodidillo, es jodidillo Es pillarle el truco Vamos No me cuesta No me cuesta nada morir, ¿no? O sea Hay algún punishment Por morir O sea, yo puedo estamparme aquí las veces que quiera, ¿no? ¿O no? De momento no, ¿no? Luego tengo punishment De runas Vale, bueno, yo de momento no sé lo que son las runas Así que me suda toda la polla Pero no le estoy dando una muy buena hostia de open, tío Y eso me jode ¡Si lo he dobiado, cabrón! ¡Joder, tu madre me chupa huevos! ¡Oh, eso me ha dado, tío! Yo pensaba que estaba safe ¡Eh, eh, eh! ¡Estaba vivo! Tío, no sé diferenciar cuando sigo vivo y cuando no, tío Pero sabía que había muerto ya ¡Joder, tío! ¡Cago en Dios, tío! No diferencio cuando muero y cuando no, tío ¿Hay alguna forma de saberlo? ¡Ah, ya estaba muerto! Creo que me ha visto Me ha visto Bueno, me ha armado Vale, ok Tengo que... Es muy importante entrarle bien Es muy importante entrarle bien Si no le entro bien Si no le entro bien, pierdo más daño Vamos Vale, ya voy entendiendo un poquito El juego Lo que pasa es que me estoy haciendo a los controles Aún un poquito Ahora de momento estoy fallando mucho En los controles Porque estoy dándole a dodgear Cuando quiero pegar, etcétera Porque a veces me equivoco Por otros juegos que son de este índole Bueno, no he jugado nunca Un juego que sea como este O sea, estilo Souls y tal Pero sí he jugado juegos Que, pues, tienen relación, ¿no? O por eso de wild cosas así Pero... Pero bien Lo voy entendiendo Lo voy entendiendo Oh, no me pudo curar a melejos Vale, eso voy a ir aprendiéndolo Vale ¿Cuántos podéis me quedar? Una, dos, me tiro las dos Eso me ha dado, tío Aún me entró en el dog, eh Bueno, está bien Está bien Ya más o menos lo entiendo ¿Cuál es la otra poti que tengo? ¿La otra poti que tengo qué hace? Porque tengo otra poti que no sé lo que hace Mana, es que no gasto mana O sea Lo único que gasta mana es mi super golpe Y no lo voy a poder usar En la mayoría de los casos, yo creo Por cierto Al que le dio por pensar Que con la misma mano Tienes que marcar focus Y correr El que pensó eso Estaba un poco doblado de Bandai, eh O de Front Software El que dijo Vamos a poner Marcar objetivo En el mismo botón Que el de correr Que lo tienes pulsado todo el rato Joder, macho Es que esos errores de novato, tío Mierda, eso la he cagado Porque he pegado En vez de doggear Sin querer No llegas a rango Oh, Dios santo Prefiero morir, tío Le he dado otra vez A doggear En vez de correr Cómo me jode Fallar por no saber El juego Y no por no entender Una mecánica, ¿sabes? Pero fallo porque Me equivoco, tío Porque se me hace raro Pegar con R1 a melee Pues es el primer juego En mi vida En el que pego a melee Con R1, ¿sabes? Generalmente con R1 Disparas una flecha O usas una habilidad O haces un ranked No pegas a melee ¿Sabes? Es raro, ¿sabes? Bueno, estoy acostumbrado a ser Vamos Yo creo que puedo dar Toda la vuelta Para no tener que esperar Déjame probar No, veis Es que no puedo Fijar el objetivo Mientras corro, coño Una puta mierda Eso que flipas Nada, tengo que esperar El tío es muy avispado Se va a dar la vuelta ahora, ¿eh? ¿Me da tiempo? Yo creo que sí Ahí la Otra vez me he equivocado De botón ¡Ay! ¡Me ha dado igual! ¡Ay! Está duro Está duro este tío, ¿eh? Es un buen reto, ¿eh? Es un buen primer reto Este boss ya, ¿eh? Este boss ya es un buen Primer reto, la verdad Para aprenderte mecánicas Porque realmente no tiene tantas Tiene Cuatro combos Pero Para entender la fluidez del combate Y tal Está bien No es un boss muy difícil Pero Es lo suficientemente difícil Como para que sea un reto Para un jugador Que acaba de empezar el juego Y que no ha jugado nunca O sea, es un reto suficiente Yo creo Me está costando Me está costando Es un tío Es un tío que está bastante duro De hecho Me quedan unos cuantos tries, ¿eh? Yo creo Para matar a este tío No va a ser fácil Bueno, y eso como Como tenga fase 2 Ya se va a poner muy costa arriba Me parece Pero no puedo fallar ahora En el primer combo, tío Y me ha dado Oh, Dios santo Me cago en José Me calenté, me calenté Hay que pegar mucho menos De lo que estoy pegando Me parece O sea, tengo que estar Mucho más preocupado De dodgear Que de pegar Me parece O sea, tengo que Reventarle Con una rotación entera De open Pero luego Tengo que calmar Y tengo que Empezar a solo pensar En dodgear Más que pegar Porque este juego Va más de dodgear Que pegar Por lo que estoy viendo ¿De acuerdo? ¿Dónde está? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¿En serio? No tengo un segundito de inmunidad ¡Ay! ¡Hostias! ¡Hostias! Yo pensaba que tenías un poquito De inmunidad, pero no tienes nada, ¿eh? O sea, si te las quieres chantar de seguido Te las chanta de seguido, ¿eh? Ok, ok, vale ¡Oh! Y me cago en mi puta madre Que me equivoco de botones Todo el rato, tío Me equivoco de botones todo el puto rato Vale, el correr es aquí, tío Es que es la primera vez que utilizo el correr en la B, tío Me cago en mi puta madre, tío Tiene unos controles raros Ah, es que realmente cada empresa los pone como les sale de la polla La verdad, pues con su ¿Me ve? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no Yo creo que no No, yo creo que no, yo creo que no ¡Hostias! ¡Hola! ¡Qué injusto! No, estaba en CC ¡Qué injusto, no! No tengo ningún salvaguarda Supongo que tengo que salir odiando, ¿no? Claro, a lo mejor tengo que salir odiando de ahí, ¿no? Supongo que sí, supongo que sí Esa es la mecánica, ¿no? Salir odiando directamente Porque ahí te puede pegar Vale, yo no sabía que ahí te podía pegar, ¿eh? Pero vale, ok Oye, no puedo entrar con un golpe que haga más daño que con el que estoy entrando Porque me da la impresión de que estoy empezando con muy poco daño El ataque de maná es el más fuerte ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No, no puedo entrar con elBIT Jason dos, ¿qué puedo realizar la ¡Y famos de no! ¡Gracias! ¿Qué biopla했습니다! ¡Echo, a ti más, a ti más! Estoy muy menos ¡Hasta!" Stasiada, no me混en ¡PRE ¡Eso me ha dado! ¡Me cago en jazulín! ¡En serio! ¡Me he tirado todas las pones! ¡No sabía que te podías tirar varias al mismo tiempo! ¡No sabía que te podías tirar varias al mismo tiempo! ¡No sabía que te podías tirar rollo dos seguidas! ¡Hostia tío! Vale, otra mecánica que he aprendido Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale En la gracia puedes suapear Foti De maná por otra de vida ¡Aquí! A ver ¿Viales? Vale Vale, 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 vale Mucho mejor ahora, tío Vale, ok, de puta madre, tío Vale, mucho mejor Ok, ok Vale, ahora voy con cinco Beautiful, vale, genial, muchas gracias, tío Gracias por el warning Ahora se me ha quedado guardado Vamos, eh Ay, ese ataque no lo sabía yo ¡No lo sabía yo! No me hacía falta tomarme dos, ¿no? Vale, hace muchos golpes este tío, eh Este tío hace... Que sigo vivo, Dios santo de mi vida, tío Es que no me entero de cuándo muero y cuándo no, tío No me entero de cuándo muero y cuándo no, tío Tendría que hacer un chispazo o algo, ¿sabes? O sea, que sea más fácilmente reconocible Cuándo mueres y cuándo no, tío Porque te quedas tirado en el suelo ahí y tal Y... ¡Ah, no estaba vivo! Pues no sé, tío A veces no soy capaz de diferenciar Qué coño está pasando Supongo que me tendré que acostumbrar y ya ¡Hostias! Nada más al comienzo Prefiero morir O sea, si no empiezo quitándole ya un 15% de la vida Vale, empezamos Tengo que empezar más rápido, ¿vale? Vamos a empezar rápido Vamos al bush Saltamos Y limpiamos Vamos A ver, me estoy haciendo este boss Puede que este boss no haya que hacérselo de primero, ¿eh? No lo sé Porque supongo que aquí podrás hacer lo que te salga a los cojones No sé si este boss es para cargártelo de open Si no tienes ni puta idea de jugar Seguramente haya bosses más suaves Para empezar Pero... Me suda la polla O sea, me quiero cargar a este tío y punto Que seguramente puedas ir a otro sitio o tal No me importa Este boss mola Y está guapo además Y me lo quiero hacer Vale, voy a esperar porque voy muy tarde ya Pero no me importa, no me importa O sea, seguramente haya bosses más en plan de ¡Ping! Hago solo esto y esto Este boss ya, joder Tiene cosas O sea, no es un boss retrasado, ¿sabes? Este boss, joder Te calienta la puta cara Pero en un momento No creo que sea el primer boss que tengas que hacer en este juego Pero me lo voy a hacer porque me apetece ¡Vamos! Ok, se ha tenido que haberla bloqueado también ¡Me equivoco de puto binding! ¡Joder! ¡Joder! Me he equivocado de puto binding otra vez, tío ¡Fuck! Me he equivocado de puto binding, tío Tengo que dosguear la 1, la 2, la 3 y la 4 Hace 4 golpes seguidos, ¿vale? Hay que dosguear los 4 El primero no hay que dosguearlo porque estoy tan a melee que no me da Entonces ese no lo tengo que dosguear Pero los demás sí Vale, ese no me lo debería haber cogido Me da tiempo ahora a prenderme Uf, casi no me da tiempo Ese tengo que dosguearlo también Ese no lo tenía que haber comido No llega Y me ha dado, me cago en José ¡Ese no lo he bloqueado, cabrón! ¡No! Cuando me queda ninguna ¡Ok! ¡Toma, cabrón! ¡Uf! ¡Lo tengo ya, eh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Ya lo tengo, ya lo tengo más o menos ¡Vamos allá! Es jodidillo Es jodidillo aprender las mecánicas del juego, o sea, no es un juego sencillo En cuanto a aprender a combinar bien las mecánicas del juego en cuanto a aprender a combinar bien las cosas y tal Está guapo, la verdad, o sea, mola El sistema de combate está chulo Lo que pasa es que lo único que he hecho en falta Es poder cambiar de arma, ¿sabes? Disparar con arco, tal Porque aquí con la basura que es el arco No vale la pena, yo creo He dejado el golpe, pero no pasa nada Y me ha dado, qué pena Oh, me ha reventado Voy a dejarme morir No puedo empezar tan mal Es que mi golpe no es muy bueno, el de open, ¿no? Mi golpe no es muy bueno, lo estoy haciendo mal, ¿no? ¿O qué? O sea, de verdad hago tan poco daño de open No me jodas O sea, este golpe Ese golpe realmente vale tanto la pena De open, es el golpe más fuerte que puedo pegar Es que no, no Si me tendríais que spoilear algo al decírmelo No me lo spoileéis, pero De verdad es mi mejor golpe ese O sea, no puedo cargar más el ataque Para pegar una opción un poco más fuerte No lo puedo cargar un poco más, el ataque Y me ha dado Joder, macho No, no, es mejor empezar con el del suelo, ¿sabes? O sea, es mejor empezar con el del suelo, yo creo Es cosa de tu nivel, ¿no? De ataques Ah, vale, es simplemente porque este bicho es de mucho nivel, ¿no? Entonces le pego poquito con ese ataque, ¿no? Vale, vale, o sea, es por eso No es porque lo esté haciendo mal, ¿sabes? O sea, no es porque está haciendo mal el ataque Sí, obviamente la fight la estoy haciendo mal Pero porque no sé jugar, joder Estoy aprendiendo, pero Me vuelve a dar, tío Me vuelve a dar, tío ¿Por qué ahora me está dando ese golpe? Ese golpe nunca me estaba dando Tengo que ponerme un poquito más orientado hacia su cuerpo Es que ahí no me quiero curar Quiero hacer esa entrada limpia Siempre O sea, hacer esa entrada limpia siempre es importante Porque no puedo gastar una poción en el primer golpe O sea, ese golpe lo tengo que esquivar, simplemente Pues se me hace raro tener que correr con la puta B, tío Ehm Ese golpe lo tengo que hacer bien siempre No voy a coger ni las almas del suelo, eh Porque me suban la folla No estoy consiguiendo ningún alma, ¿no? Ahí puedo correr en el suelo también, de puta madre Vamos ya, joder Vale, me quedo ahí un poco en blanque Nah, eso no debo hacerlo, no debo hacerlo Mejor morir, mejor morir O sea, tengo que hacer bien eso No sé por qué lo estoy haciendo mal Voy a, no voy a, no voy a jugar tan riski No voy a jugar tan riski No voy a arriesgar dar cinco golpes Voy a dar tres Voy a dar tres porque este juego va de dozgear No importan esos dos golpes a la hora de la verdad Lo que importa es dozgear todo lo demás O sea que no, no vamos a jugar tan kamikaze, ¿vale? Vamos a jugar un poquito más No entré por sorpresa Eso me ha dado No estaba dozgeando Joder, tío Me dio la impresión de que estaba en dozge aún, ¿no? Cuando me ha dado ese golpe Tengo que entrar por sorpresa, tío Estoy siendo un poco impaciente Y no debo ser impaciente Si no, no sale O sea, si soy tan un poco impaciente Me como una polla Tengo que entrar directamente en el momento preciso Vale Está siendo un reto esto Hacerlo como primer elemento del juego, la verdad Pero mola, ¿eh? Vamos, puta Ahora haces todo eso Yo me cago en tu puta madre, hombre Ahora haces todo eso, ¿no? Y ahora me da con la otra Me cago en tu puta madre ¡De una! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Me has matado de una Me tenía que haber tirado dos potis ¡Hostia! El tajo como mete, ¿no? El tajo para arriba Su puta madre Ese tajo tengo que evitarlo, ¿eh? Ese tajo tengo que evitarlo Porque me como una polla Cuando me lo como ¡Qué te cagas, colega! ¡Aquí seguimos apoyando Soquitas ¡Grande! ¡Muchas gracias a Portilla, tío! ¡Muchas, muchas gracias! Y gracias a todos por las suscripciones, tío De verdad Estamos a punto de volver A los 15.000 suscriptores Streameando muchas menos horas, tío Que el mes pasado Y que los meses anteriores Muchas gracias, tío De verdad Muchas, muchas gracias Bueno, el mes pasado no Porque el mes pasado ya redujo un 30% de horas ¿Qué hago en la madre que me parece? ¡Uy! El tajo para arriba ¡No me ha dado de milagro! Eso me ha dado ¡Muchas gracias! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ay! ¡El tajo para arriba otra vez! El tajo para arriba ¡Cómo me está poniendo, tío! ¡Dios santo de mi vida! Cada vez que me lo mete Me hace ¡Bugba! ¡Para tu casa! Me está poniendo hasta arriba Pero bien Ya estoy entendiendo Cómo funciona este juego Ya lo estoy entendiendo Esta fight ya me he notado muy comfy Ya lo estoy entendiendo Vale, vamos allá Corre, coño ¡Oh, imbécil! Voy a ir hacia ti Para poderte pegar Ahí está Ahora sí que te voy a dar Un doble hit Me va a dar una a la vuelta ¡Eso no me ha dado, cabrón! ¡Si lo he dozgueado, cabrón! ¡No lo he dozgueado! ¡Hostia, no me toquen los huevos, tío! ¡Eso no ha sido dozgue! ¡En serio! ¡Joder, tío! Yo creo que ha sido dozgue, ¿no? ¡Hostias! No sé, macho Yo lo hice con el timing Que... Que creía que debía No sé, tío Tengo que tratar de llegar Con muchas potis A más de media vida Ahí ya es cuando lo tendré No sé por qué no me ha dado eso ¡Eso me ha dado! ¡Me cago en tu puta madre, hombre! ¡Hostias! ¡Ay! ¡Joder, macho! ¡Déjame un descanso, primo! Que viene mi novia a verme ¡Hostia, cabrón! Tengo que encontrar mejor los timing Para curarme O sea, para curarme Básicamente lo que tengo que hacer Es irme a tomar por el culo Es lo que tengo que hacer O sea, si no... No tiene sentido Porque te viene El cabrón Te viene la IA Te viene En plan Ah, te estás curando Pues toma Vale, vale O sea, me tengo que alejar más Básicamente me pego Cuatro chimpos Y me largo Me tiro una potis Y vuelvo No voy a ser greedy Con las potis Porque El IA viene Este boss no es tonto O sea, te viene Encima Está guapo este boss Se mola Ven un poquito más Para aquí A luchar A ver si me da Ven aquí Ven aquí Ven aquí Voy hacia ti Vale Es que Eso no me ha dado Cabrón No ha sido dogue No me salió La ruleta Es que creo que pulsé Un poquito de más En vez de pulsar un toque Le di un pelín de más Y me hizo como un Empezar a sprintar ¿Sabes? Porque como es el mismo botón Me hizo como un amago De empezar a sprintar En vez de Hacerme esto ¿Sabes? Me hizo un Eso ¿Sabes? El Porque puse sin soltar ¿Sabes? Un poquito Aquí hay que ser paciente No hay que pasarse No hay que pasarse Me cago en José Lito Eso me ha dado Vale Vamos a ver Tanqui Oh Y me dio el escudazo Vale Dogué esa Me voy a curar Creo que no Dogué hacia ti Ay Por Grin Tenía que haberme curado Ese poquito ¿No? Quizás Tenía que haberme curado Ese poquito ¿No? Quizás Sí Sí Supongo que sí Cuando estoy a menos de un Cuarto quitado de vida Me curo entero full ¿No? Para evitar el golpe Es que lo importante es que no te one shotee Un 75% de la vida ¿Sabes? Eso es lo importante Y si Es mejor quedarte sin potis Y morir Que morir con potis Ese es el resumen O sea Nunca mueras con potis Si mueres con potis Algo estás haciendo mal Entonces Vamos a Vamos a ser menos greedy Con las potis Y vamos a morir Y si que nos quedamos sin potis Pues morimos Ya está No pasa nada Next Y goes Esta puedo pegar ¿Eh? Oh Y que pena Bueno He sido un poco greedy Happens Me ha dado Esa la mía Me la he cagado Que le cagas Bueno Con esto Estoy bien de vida Supongo He gastado dos potis Pero bueno No pasa nada Me debería haber dado Hoy no le he podido dar más Hoy que pena Joder Claro Cuando el tío se queda quieto Un momento Tenéis que decirme Como funciona esta mecánica Cuando yo le golpeo Tantas veces Que lo dejo Medio quieto Lo que tengo que hacer Es meterle un golpe cargado Porque ahí Si le pego Un light strike Ya le quito El stun ¿Verdad? O sea Ahí se va a quedar Parado un ratito Pero no es un stun Es un No es un stun Es un Incapacitador ¿Verdad? O mantén R1 Has podido mantener R1 Vale Pero R1 Mantenido ¿No? Ay Que me mate Que me mate Que me mate Si le Si El R1 Mantenido Es crítico O sea Cuando lo dejo ahí Stuneado quieto Lo que tengo que hacer Es mantener R1 Y le meto un crítico No hace falta mantener Pero entonces es un autoataque normal Y autoataque normal Ya se lo estoy metiendo Uy El puto Golpe del caballo Eres Ahí Lá 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 Eso me ha dado, en serio Bueno, pues nada Bueno, pues nada, tío Pues nada, después de la pedazo de fight que acabo de hacer, tío Me pega con el puto área Oh, Dios santo de mi vida Es que también hay que tener mucho cuidado con el roll Porque puedes hacer double roll y estar en perma inmunidad O sea, si haces doble roll y estás en perma inmunidad O tienes un badge en el que te puede meter un golpe No es perma, ¿verdad? O sea, tienes que pararte un poquito y vuelve el roll, ¿no? Su puta madre, este bicho está más duro Una piedra Oh, por greedy Oh, cuatro seguidos En serio Joder, pensé que ahí pararía, tío Cuatro, ¿me ventes? ¿En serio? Lo más guay del sistema de combate de este juego es que no es idéntico No es como el wow El wow son mecánicas muy jodidas Pero Siempre tienen un orden Aquí no Y eso mola Porque aquí no siempre ataca de la misma forma Entonces tienes que estar siempre atento Porque te puede hacer un ataque U otro, u otro, u otro Y tiene siete ataques O ocho ataques O diez ataques No sé cuántos tiene Y claro Eso Le da mucho Mucha diversidad al combate Eso es mola He dogeado, cabrón ¡Cabrón! ¡Ay, qué tonto soy! ¡Guau! Me ha quitado un 85% de la vida De la caída Joder Tengo que hacer más ataques de los gordos, ¿eh? Tengo que hacer más ataques de los gordos Porque quitan mucho El ataque gordo en medio de la fight quita mucho Hace mucho daño en medio de la fight De open no quita tanto Pero en medio de la fight ¡Hostia! Le meto unas hostias Es que me quedé sin estamina, ¿no? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Qué bien me la enganchó esa Ya, 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 ya 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 No me digas que eso me ha dado No me digas que eso me ha dado por Jesucristo No Lo tenía ya Me he burneado el mana, eso sí Oh, Dios santo Ya estoy aprendiendo a convear con los golpes gordos Hostia, lo tenía, tío Lo tenía, colega Tres potis me quedaba No me jodas Oh, que pena Ese era mi kill, tío La vuelvo a hacer, la vuelvo a hacer, lo tengo En serio, tío Eso no tendría que haberme dado Tampoco Estoy dodgeando demasiado al interior Estoy dodgeando, greedy Estoy dodgeando, greedy para seguir pegando, ¿sabes? O sea A ver, es que ahora ya empiezo a entender la mecánica, ¿sabes? Y ya quiero jugar un poquito más greedy sobre el límite, ¿sabes? A lo mejor He sido demasiado greedy Eso no Eso no debería haberme dado O sea, ese dodge lo he hecho un montón de veces y no me da nunca No sé, bueno, no me da nunca Me ha dado varias, pero Quiero decir, últimamente no me está dando ninguna No sé Bueno, no pasa nada Vamos a probarlo a hacer, pero bien Un momento ¿Será por...? Me ha calentado la cara Ese picazo me ha calentado la cara Estoy jugando muy greedy, ¿eh? Pero ¿por qué puedo? Porque puedo, porque puedo Ya veréis La que me salga bien me sale Creo que le pego más por el lado que no tiene escudo Creo que le pego más por el lado en el que no tiene el escudo protegiendo O es una paranoia mía O sea, le he pegado 200 de open Antes le estaba pegando 100, ¿no? O sea, el lado del escudo le protege más, ¿no? ¿Esto correcto? O me he fumado un puto porro como una casa Me ha dado esa impresión Pero igual me he fumado un pedazo de porro 3 Para que laLetra O sea, voy a buscarlo pero primero y vamos...? He sido greedy No me importa Voy a jugar así de greedy Todo el rato Porque estoy empezando a jugar bien ya Más o menos Y voy a jugar greedy No me hace falta curarme O sea, estoy entendiendo las mecánicas Y ya estoy empezando a entender el juego Y voy a jugar greedy este boss Vamos Pero creo que le hago más daño por el lado Que no tiene escudo, tío A lo mejor es una fumada mía Pero no Me gustaría poder Mientras voy corriendo, tío Poder apuntar a alguien, tío Sin tener que usar la La El Tal, tío No entiendo como no lo han puesto En el R2 o en el L2 Tío, vaya puta idea de olla Te han tenido aquí, tío Los controles del juego La verdad es que son muy mejorables Me ha matado ¡Qué pena, coño! ¡Oh, qué pena, coño! Hice un pedazo de round Que flipas, tío La verdad Ha sido impecable Ha sido una fight impecable La verdad ¡Oh, fuck! Vamos Hice un pedazo de round Uy, te juro ahora tranquilo Vamos a ver ¡Tamina! No tenía stamina, tío, para rodgar ¡Me ha dado eso! Prefiero morirme antes que gastar ya Terminé y seguí con los botes ¡Wow! Esta fight la he jugado Especialmente mal Esta fight la he jugado especialmente mal La verdad Lo he hecho todo mal, absolutamente todo mal Todo, todo mal, vamos ¡Absolutamente todo! Vamos allá ¡Oh, mal, mal! Muy greedy, mío ¡Wow! Me ha chuchoteado Ha sido greedy, mío ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vamos a hacerlo greedy, pero no tan greedy ¿Vale? Calma un poco Esa greedy, Inés Y seguimos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Uff! No tengo esta mina. ¡No! Por luchar en un sitio tan poco cerrado, tío. Era la mía, tío. ¡Ah! Ya estaba hecho, tío. Sin potis un 75% de la vida. ¡Ah! Pero me quedo sin mana, eh. Igual una poti de mana me viene bien, tío. Es que pega mucho ese golpe, eh. Igual una poti de mana sí me viene bien. Fíjate lo que te digo, eh. Se cambian así, no las potis. Igual me viene bien, tío. Una poti de mana. ¡Pero sí le he dado! Pero un poco tarde, la verdad. ¡Oh! ¡Qué bueno, penéis, eh! ¡Qué bien estoy aprendiendo a leer los movimientos, eh! Lo estoy aprendiendo a leer ya. Rápido. Aprendo rápido, tío. Lo estoy aprendiendo a leer ya rápido. Y estoy aprendiendo a interpretar correctamente el boss. Y esto me va a servir para todos los bosses. Aprender ciertas animaciones de comienzo de golpe. Con las que poder ya interpretar cuando voy a tener que dodgear y cuando voy a tener que golpear. Está guapo, está guapo, la verdad. Está guapo, guapo. ¡Fuck! Ahora vas antes, eso es. Vas a volver ahora. Perfecto. Vas a verme otro, sí. Perfecto. Ahí he ido un poquito greedy de antes de tiempo, pero es que quiero meterte este combo entero. Y ahora, meterte esto. Tomparte. Y meterte el doble. ¡Ay! No le pude meter el doble. Sí que puedo, sí que puedo. Vale. ¡No tengo energía! Quería dodgear y no tenía energía. ¡Oh! Y la energía me he olvidado de la... del... ¡Ay, mierda, tío! Me olvidé de que, claro, tengo que estar atento también de no quemarme. Porque si me caliento pegando, luego no puedo irme. ¡Oh, mierda! Pues ese era muy buen try. Iba muy bien. Estaba muy focus. Pero no me di cuenta de que, claro, tengo que estar atento también de la barra de energía. No solo de la de mana y de la vida. La energía también es importante, tío, porque... La... La gasto mucho porque voy greedy. Y... No me importa. Pero... Tengo que estar atento que siempre tengo que tener por lo menos un cuarto de la barra para meter el doble roll. Si es necesario, eso es. F**k. Me da tiempo. Dorreate a ti Dorgueo hacia ti, te meto el combo Vale Vale ¡No! ¡Tenía que haber dorgado una vez más! ¡Eso siempre me da cuando estoy dorgueando! ¿Por qué? Estoy haciendo mal esa mecánica Estoy haciendo mal esa mecánica ¿Por qué la estoy haciendo mal siempre? Siempre me mata estando dorgueando No lo entiendo Tengo que dorguear más tarde Para aún estar en inmune Para el final de esa mecánica Creo que sí, tío Es porque dura más de lo que yo creo O impacta cuando Cuando yo no creo Impacta un poco más tarde de lo que yo creo, tío Y la estoy dorgueando antes de tiempo Ay, mierda, coño Joder No lo entiendo ¡Para esa mecánica! ¡No! 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 Joder ¡Mierda! Buah, no me ha dado de milagro, tú ¡Ay, Dios santo de mi vida! ¿Curo? ¡Qué tonto soy! Es que soy un puto greedy de mierda De verdad Soy un puto greedy de mierda, colega Puto greedy de mierda, colega De verdad, eh Mira que eres imbécil, cojones Eres un puto greedy ¿Para qué haces eso, tío? Tienes el combate en el bote ¿Para qué haces eso? Joder, qué puto idiota La madre que me parió Qué puto idiota ¿Para qué grideas de esa manera o para qué? ¿Por qué te estás sobrando? ¿Qué te crees? Un ninja Por favor, céntrate, pedazo de retrasado Joder, macho Ciento Y por favor, ciento Hay que decir Eso me la he comido por idiota ¡Ay! Lady muy tarde Lady muy tarde La B para rolear La B para rolear No sé si entrar con el ataque mágico de Open Creo que le hago el mismo daño con un ataque cargado Entrando como entro Que es un ataque seguro Creo que le hago muy poco daño Abriéndole con el ataque especial Que me gasta maná además Le voy a entrar con el ataque cargado Simplemente A ver que tal Yo creo que va a ir mejor No, no va Uy, esa ha sido buena Eso no debería haberme dado Tenía que haberlo dobleado yo Eso me ha dado también Eso también me ha dado Hostia Fóllate a mi madre Que estoy dobleando, colega Joder, tío Me llegan los ataques justo cuando termino de doblear Bueno, eso es porque estoy dobleando antes de tiempo Estoy dobleando un pelín antes de tiempo Es una Oh, es menos de una décima de segundo Es que tengo que darle un pelín más tarde Nada, nada Y a veces todo queda antes de tiempo Porque pienso que los ataques van a llegar un pelín antes Y no Llegan un pelín más tarde Estoy autofocus Ahora mismo Céntrate Es que empezar el juego Y no saber jugar Y empotrarte contra este tío Igual no ha sido una buena Era 12 hacia la derecha Y no hacia la izquierda Qué pena Estoy pillando hipergrid Estoy yendo hipergrid A hacerle un perfect Y realmente No sé ni hacerme el boss Estoy yendo hipergrid A hacerme un puto perfect Y es que me estoy calentando Me estoy calentando de sobremanera Y estoy dando demasiados hits Cuando lo que tengo que hacer es doblear más Pero me suda la polla No, le pego lo mismo Ese golpe no me lo esperaba Tío, de verdad Eso no puedes fallarlo, tío Es lo más obvio del mundo, tío O sea, por favor Estoy siendo tan greedy En cuanto a Dogearlo en el último momento Para poderle pegar bien Joder, macho De verdad Eso no lo falles, tío Lo demás falla Lo me suda la polla Pero el movimiento más obvio No lo falles, cabrón Por intentar llegar más lejos ¿Sabes? No me jodas, cabrón Me paso aquí tres años O sea, tengo que centrarme En intentar golpearle ya al final Directamente Hostias, tío Casi me ve Pero mal Me jodas, colega Mierda, me la he comido Ahora sí que te la comes Eso me ha dado, tío Eso también me ha dado, tío Joder Los dozgues de los cojones, tío Me estoy pegando demasiado No tengo que pegar tanto Tengo que pegar menos, tío Si pego tanto He recibido muchos golpes No debo recibir tantos golpes Cuando me quedo ahí Stuck y hace tantos movimientos seguidos Entonces es difícil predeciérselos Cuando se queda ahí quieto Y hace zoom Luego te manda a este Y luego de repente te lanzan la tal Es difícil Esquivarlo todo Es jodido, tío Es jodido, es jodido Vamos, eh Venga, por Dios Me renta Eso es muy malo Eso me ha dado, cabrón Es que no me lo creo, colega ¿Cómo me ha dado eso? Si estoy en pleno dozgue No me jodas Eso no debería haberme dado nunca, tío No me jodas ¿Por qué coño me ha dado eso, tío? Oh, Dios santo de mi vida Joder, tío De verdad Hay algunos movimientos Que los tengo aún muy mal calculados Muy mal calculados, tío Muy mal No sé si es que la animación hace daño Antes de tiempo Yo qué coño sé Pero joder Los calculo como una mierda, tío Oh, my God Joder, hace el triple Su puta madre Toma, hombre Oh Bueno, pues nada Nada, me dan todos Ok Dosgueo y caigo donde cae el arma Vale, ok Es que no puedo luchar en las piedras estas, eh De todas formas Porque cuando te quedas estuque en las piedras, tío Es un puto problemón de cojones, tío La verdad Es un puto problemón de cojones Es un puto problemón de cojones Es que no quiero leer el chat Por si hay gente spoileándome el combate O diciéndome cosas que tengo que hacer Porque no... Porque me importa alguna mierda, básicamente Lo que me tengáis que decir O sea, el juego me lo voy a pasar Como me salga a mí de la polla Y no quiero que me digáis mecánicas Que yo no haya descubierto No me apetece O sea, las voy a descubrir yo A base de empotrarme Que es lo bonito esto Yo no quiero ver No me apetece No me apetece Que es lo que me apetece ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Joder! ¡Le he dado a saltar en vez de a robar! ¡Tío! ¡De verdad, loco! ¡Ay! De verdad, como odio equivocarme de movimiento, tío Que tenía media vida y tres potis Tiba de puta madre esta fight Y ya me la había sacado aquí al territorio abierto, ¿sabes? Y aquí en territorio abierto se lucha mejor Que en el Lerka, que en la cuesta, tío ¡Fuck! A ver si no voy a querer yo ya se lo parece ¿Cuántos ataques vas a hacer? Pregunto ¡Hostia! Vamos a fumar porros Fuck ¡Eso me ha llegado! Menos mal Lo he puesto del lado del caballo En el que me va a pegar Siempre que me pego al caballo Siempre que me pego al caballo Me hace lo de empujarme Y me vende mucho Pero claro, es que Cerca del caballo es donde más esquivo Las lanzas de por arriba Entonces yo creo que sigue siendo La mejor posición en la que pelear Pero Puede que no lo sea La verdad Y puede que esté equivocado La verdad Este tío está duro Es un buen primer rival En este juego La verdad Es un muy buen primer rival Me da Me da tío Eso me ha dado tío Pero si eso nunca me da Cuando esto ya me lee Es que ahí además Lo iba a tumbar Ya ¿Sabes? Por eso fui greedy ¿Sabes? Le grideé Porque sé que lo voy a tumbar ¿Sabes? Ya le preparo Me tiro una pot Y le preparo el golpe Y ya está tío Oh fuck Debería saltar ahí Para ir más rápido No estoy saltando mucho Pero es que No quiero Andar saltando De momento Venga va Vamos Vamos Eso me hará siempre Tío ¡Tres nubos gilipollas! Nah Ese golpe me da siempre O sea Si me hace el salto ese Muero siempre Nah Es que ya me quitó el focus Tío Darle varias veces Y que me tire tres potis Vale Pues a tomar por el culo Tío Joder tío Eso es una mierda también La verdad O sea Le tengo que dar con mucha cautela En plan Una Dos Hostia tío No me tires de seguidas Tío Estás full vida O sea Que el propio juego Te permita tirarte una poti Cuando estás full vida Es error de game design Tío Gigantesco Vamos O sea ¿Qué cojones me estás contando? Estoy full vida Te tiras una poti Y te la tira Pero estás de puta coña ¿Quién ha diseñado este juego? Por el amor de Dios Son errores tan de novato Tío Que me molestan En el que se supone Que es el mejor juego de la historia Me jodas Estás full vida Te tiras una poti Y te la tira Ah Muy bien Fuck Lo hice todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Porque me quedé sin estamina No me di cuenta No puedo doggear esto ¿Cuándo tengo que doggear Este movimiento? De verdad Me gustaría saber Por qué me he muerto Tío O sea Me gustaría saber Por qué coño Me he muerto De verdad Tío O sea Eso no ha sido dogge Bueno Pues nada Tío O sea Si eso no es dogge Tío Que baje Dios Y lo vea Tío Cuatro o cinco veces Me ha matado a Silvia Vale Ok Tío Ok 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 Se supone que soy invulnerable Cuando ruedo No sé Me da igual morirlo He gastado tres potis Si no le he quitado nada Que mierda tío Que mierda Porque esa mecánica Si la llego a hacer bien Ya lo hubiese matado Tío A este puto bicho Pero es que Las veces que me da Me mata Siempre Porque te quita un 90% De la vida o así Y claro Siempre Ya he recibido algún golpe Y no estoy full vida ¿Sabes? Entonces pues Me destroza Joder macho Fuck Me haces las dos Joder macho Y me das Hijo de la gran puta Bueno pues nada Tío No te voy a dar tumbado Joder Ahí te tendrías que tumbar ¿No? No sé tío O sea Lo de la tumbada No funciona por porcentaje De vida Es simplemente Que acumule demasiado Debe funcionar De otra forma O sea Debes funcionar Acumulando golpes Seguidos O algo así Cuando lo tumbas O sea No es por porcentaje de vida No es que cuando tú Le metes un golpe Y pasa del 60% de vida Lo tumbas Sino que Debe ser Le metes 7 golpes seguidos Y lo tumbas Si no No lo tumbas O sea Si los golpes no van seguidos No lo tumbas O algo así Porque si no No entiendo la mecánica Yo pensaba que era Un porcentaje de vida Pero debe ser en combo O sea Si lo conveas Lo tumbas O algo así Por lo tanto En el momento en el que Ya le dejo de pegar un poco Ya tengo que contar Con que no lo voy a tumbar Pues nada tío Y es que encima Tengo que tener miedo De darle a la poti Porque claro Como el juego está mal hecho Pues si le doy dos veces A la poti Me tira dos potis Ah muy bien tío O sea En un juego tan tenso Como este Que este combate es contra vos Y me tira una poti Y me tira dos potis Ah vale A tomar por el culo Entonces le tengo que dar Con cautela Tengo que ir poquito a poco Tirándome las potis Porque a lo mejor Le doy tres veces Y me tira tres O a lo mejor Le doy tres veces Y me tira dos Entonces pues bueno Es un poquito bueno El juego pues El que diseño Los comandos de tal Se fumó un porro Como una casa Y dijo bueno Tírate potis full Que te vienen bien Joder Literalmente el único juego Que he jugado En mi puta vida Que te tira las potis Y te tira Que estando full Colega Pero que coño Acaba de pasar Uy que pena No haber dobiado eso No puedo fallar eso O sea si fallo eso Soy imbécil Es que te mereces morir ya Te mereces morir Ya no quiero seguir el combate O sea no puedes fallar eso O sea entiendo Que falles el doble combo Entiendo que falles El ataque por la espalda Entiendo que falles El spike hacia arriba El simple no O sea no puedo fallar El simple Porque es que De verdad O sea es más obvio El simple Simple solo tengo que Doviarlo correctamente Y golpear correctamente O sea no No es liada O sea es Hacerlo bien y ya está Nada más Vete pa' aquí Vete pa' aquí Vete pa' aquí Vete pa' aquí ¡Suscríbete! 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 Bueno, es que me sentí muy cómodo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diferencia hay entre cuando uso maná y cuando no uso maná? Para ese golpe Porque el golpe lo puedo seguir haciendo sin maná Simplemente es que pega menos y ya está, ¿no? Porque el golpe lo puedo hacer sin maná La diferencia solo es daño, ¿no? Aún así sigue valiendo la pena usarlo de vez en cuando, ¿no? Cuando no tienes maná ya no, ¿no? Y stuneas menos y tal, vale, ok It's ok ¡Uy! 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 No pasa nada, va a gastar una poti ¡Vamos! ¡Joder, qué bien me la he hecho ahí, tío! No sé si gastar otra poti, tío ¡Me quedé sin estamina! ¡Me quedé sin estamina! ¡Vamos a volver! ¡Focus! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Suena pena lo de no poder spamear las potis, tío Porque me ahorraría mazo tiempo Pero no voy a poder spamearlas Voy a tener que timear mazo bien Cuando me quiero tirar dos potis seguidas Voy a tener que timear mazo bien El no tirarme tres Eso es una putada que flipas, tío Eso no debería ser así ¡Vamos, eh! ¡Uh! 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 Esta es la buena ¡Vamos! ¿Luchamos arriba o abajo? A mí no me importa ¡Vamos! 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 Golpe El golpe ese Si me hace ese golpe varias veces Estoy fuera Estoy fuera O sea, ese golpe es que es imposible O sea A lo mejor tengo que saltar Ah, sí No lo sé Yo qué sé No lo sé No lo sé ¡Fuck my life! ¡Lo he saltado! ¡Lo he saltado! ¡Se puede saltar! Vale, se puede saltar Creo que 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 se puede saltar Vale, 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 vale Vale, voy a tener que saltar en medio del combate Bueno, es otro Otra rotación que voy a tener que hacer La de pegar, dotgar, saltar A ver si me acuerdo de hacerla Y a ver si la hago bien De momento estoy bastante orgulloso de mi performance Creo que he avanzado bastante para no tener ni putidad de jugar La verdad, este boss es complicado Vamos allá Ay, que pena Otra vez Vale, pues nada, mátame Con lo bien que he empezado, tío Te vas a tomar por el culo Me metes tres veces la misma Vale, me la como O sea, la del caballo me la voy a comer No me importa O sea, es un daño muy tanqueable O sea, que prefiero tanqueármelo Antes que jugar pussy O sea, prefiero jugar encima del caballo Me sale, me es más worth it ¿Sabes qué? Que tratar de jugar alrededor de dogear el golpe de caballo Porque el golpe de caballo es tanqueable Así que no me importa Vamos 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 ¡Puesado, Lido! ¡Ay, la del caballo, hijo puta! ¡Ay, es mal momento siempre! Voy jodido, ¿eh? Necesito más espacio Esa no me la puedo comer, colega Voy a meterme la dos Ay, vale, no me voy No sé qué ha pasado Ah, prefiero morirme No puedo jugar aquí arriba O sea, o juego arriba o juego abajo Las piedras no, tío, por favor O sea, las putas piedras, tío, que me quedo stuck Que el caballo se mueve muy poco Que no puedo predecir los movimientos, no, por favor O sea, o arriba o abajo, pero En el medio no, tío, por favor O sea, no, estoy perdiendo muchas veces Solamente por posicionamiento, tío, o sea, no No puedo jugar una batalla En un espacio tan pequeño contra un tío que tiene áreas Tan grandes, tío, no No tiene ningún tipo de sentido Vamos para arriba, venga Ahí está Vamos a ver Toma ¡Ay, qué pena, le he fallado! Me la tengo que comer porque no tengo estamina Otra vez me he empozado con la puta estamina, tío Si le hago el combo bien de open Con doble entrada, de tal Lo, lo, lo noqueo, tío En el noqueo No estoy seguro de que lo ideal sea Meterle el stun Porque el stun yo creo que es para generar stun ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, creo que abrir con stun Cuando el tío está stuneado no es una buena idea Porque no sé si ahí estuqueo Stun ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si ahí estoy stackeando stun ¿Sabes? Entonces a lo mejor me cunde más Entrarle con otra cosa, ¿sabes? Aquí no Aquí ni de coña, pero Ah, para arriba Ahí está ¿Es mejor o peor? No lo sé, la verdad Sé que a la media vida le pego una hostia Y le limpio un Un 10% de la vida de un golpe Pero es Simplemente a la media vida Porque debe ser que No sé, que le explote una puta arteria Está duro este, ¿eh? Primer boss Está duro de cojones Está duro de cojones Es un buen primer boss, la verdad Bueno, primer boss Ya me entendéis Primer aus Ese 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 Ah Quieres ¡Esa no te la comas, imbécil! ¡Esa es! ¡Dios! ¡Cómo quita tanto esa habilidad, por Dios! Vale, creo que ya acabo de entender totalmente las mecánicas del boss. A partir de cuando le rompo la arteria es cuando hace los saltos. Y cuando hace los saltos, mi dozgue tiene que pasar de ser el dozgue normal al dozgue y salto. No dozgue y salto, sino que a veces dozgue y a veces salto. Esa es la mecánica. O sea, cuando le rompe la arteria, esa... Eso es lo que tengo que hacer. Estar preparado ya para los saltos esos. Y los saltos esos, dozguearlos saltando yo. También. Ese es el... Creo el boss completo. Creo no, 100%. Vamos, el boss completo es eso. ¡Mierda! Ahora, doble poti. Mal hecho. ¡Eso me ha llegado! ¡Uy, qué pena! Pensé que se quedaba al rango. Está bien, tengo un open brutal, ¿eh? Tengo un open brutal. Tengo muy timeado el stun. Y eso es lo importante. Porque estoy empezando con un 30% de vida. ¿Sabes? O sea, estoy ya haciendo muy bien el opener. Y eso me... Me reconforta. Que el opener ya lo estoy haciendo muy bien. Ahora, lo que tengo que hacer es un buen midgame y el endgame me lo limpio. Bueno, el endgame es el salto. Entonces, lo voy a tener que hacer bien también. Pero bueno, el earlygame ya lo hago muy bien. Fallo alguna vez, pero pocas. No me jode cuando... No me jode cuando no hace exactamente lo que quiero. No, lo he dodgado demasiado tarde. Hice bien el open, pero... Tenía que haber dodgado un pelín antes. No voy a pedir cena ni nada hasta que termine este boss. O sea, hasta mañana. Nada, esto en unos tres cae. Pero... Está siendo duro, está siendo duro. Está siendo duro, pero divertido. Está siendo duro. Vamos, para arriba anda, ¿por qué? Y me das, oh dios santo Oh dios santo de mi vida, loco Es que luchar aquí, tío, joder macho Pero es que ahí le tengo que dar, tío, le tengo que dar traya Le tengo que dar traya, no puedo reposicionarlo Primero le tengo que hacer la crucifixión Y cuando ya le hago la crucifixión lo mando para abajo Simplemente, o sea Tengo que hacerle primero la crucifixión y luego llevármelo Si no, pierdo todo el opener, joder No quiero perder el puto open ¿Sabes? No quiero que la cálido ¡Mierda! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Y me da la que nunca me da, tío ¡No, hombre, no! ¡Ay, no, hombre, no! ¡Mierda, coño! ¡Oh! ¡Oh, fuck! La falta de costumbre de jugar este tipo de juegos, la verdad Hace que falle mucho en el... En los timing de los dodges y tal Es algo que iré... Irá increscendo A lo largo de... ¡Oh! ¡Oh! Espérate que te voy a dar un poco a mi casa Bien, ya, lo vaciamos Vamos a luchar arriba Vale, más arriba, más arriba ¿Qué es eso? Hostia, que se cae el castillo ¡Pero que no tengo espacio aquí arriba tampoco! ¡Por favor! ¡Ese golpe de mierda no lo haces después de que te rompa la arteria! ¡Joder, lo que he tardado en subir aquí arriba para encontrarme un puto castillo y barreras En las que no poderme mover tampoco, tío! ¡Ay, por favor, de verdad! No hay un puto espacio en el que poder jugar clean ¡Oh, Dios santo! ¡Me cago en la madre que me parió, colega! ¡Hay obstáculos en todas partes, coño! ¡Joder! ¡Fuck my life, man! Me renta más luchar abajo que arriba Abajo está mucho más clean que arriba, tío No sé qué coño ¡Dios! Me acabo de literalmente estampar Este... Este time he estampado, tío He ido a tirarme con un loco, tío ¡Ah, Dios! Con razón no te gusta el juego Lo que no me gusta no es el juego, es la comunidad A mí el juego me está gustando bastante, de hecho No sé si no es el juego Muy mal, ¿eh? Está mucho mana El mana no se recupera, ¿verdad? ¡Ay! ¡Oh! Cuando se te empieza a complicar la movida Es muy difícil desempozarse O sea, cuando se te empieza a empozar el combate Es muy difícil Desempozarse del combate, tío Es difícil desempozarse del combate, la verdad Muy, muy complicado, tío Muy, muy complicado La verdad, oye, mucha que te da todo por las suscripciones, tío De verdad, ¿eh? Que estamos a punto de llegar a 15.000 Gracias a todos los que apoyáis el stream, de verdad Lo agradezco el corazón Dosgue hacia los ataques, ya lo estoy haciendo Si no lo hago es porque a veces no soy capaz de hacerlo Pero ya lo estoy haciendo, si estuvieses prestando atención Al puto stream Lo estaría haciendo Cuando no lo hago es porque no me sale No porque no lo quiero hacer Me recuerdo que lleva Llevo una hora de emociones Me voy a asumir Estoy hablando contigo Diciendo que gilipolletes Cuando te estás enterando ni de lo que pasa Estás aquí dando consejos Cuando te estás enterando ni de lo que está pasando Vamos Vamos allá Vamos allá Joder, puta, macho Me ha intentado meter los cuatro No te importa No te importa No lo veía Venía No lo veo, tío Se pusieron los putos árboles en el medio, tío No lo veo Venir, no puedo doblearle Ay, Dios santo, ay, mi vida Ay, Dios Necesito que estos árboles los limpie a golpes Para poder ver el combate, ¿sabes? Es que si me pierdo una parte del combate Pero vamos, que eso no está siendo el problema Me ha pasado esta vez, pero no pasa nada Bueno, he estado a punto de matarlo varias veces, tío Nada, colega Mierda Prefiero morir antes que no stunearlo, la verdad Es que... Aún no se juega el asco Estoy aprendiendo, entonces necesito Posicionarme un poco mejor para poder landear Correctamente los combos Pero eso es práctico, necesito práctica Vamos Porque a veces me desposiciono y no sé cómo llegar De la manera correcta, ¿sabes? Entonces necesito reposicionarme Golpearle Stunearle Me rompe los planes, no stunearle de hombre Necesito hacerlo No sé por qué no me sale el ataque correctamente ahora, tío Es que ahora me está haciendo cuádruples Todo el rato Me está haciendo cuádruple, cuádruple, cuádruple Cuádruple ataque Sin posibilidad de golpeo Me tengo que ir acostumbrando a que eso me lo hagan muchos bosses Porque supongo que habrá muchos bosses que te den brechas de ataque muy bajas Como este Bueno, este no te da muy bajas, pero Ciertamente bajas Vamos Pero supongo que los habrá mucho más bestias, ¿sabes? A lo largo que avancemos en el juego Porque este se supone que Se supone que es un boss que te debería dar bastante entrada a ataque, ¿sabes? No debería ser el primer boss que te hagas, pero Seguramente sería el primer Entonces ahí no tengo que pegar Vale, le dura más de lo que pensaba El stun ¡Ay, que le estoy muerto! Que pensaba que me había matado directamente ya Le dura más tiempo del que pensaba El stun O sea, el stun A ver, le voy a bajar un poco el volumen Porque creo que ya A ver, ya hemos pasado la El momento tal Vamos a ponerlo ya en volumen normal Porque si no, nos va a reventar la cabeza Eh Ahí está, le voy a poner un volumen normal Eh Lo que os estaba diciendo Uy Ahí está Lo que os estaba diciendo El El tiempo en el que Estaqueas golpes Es más del que yo pensaba Pensaba que era menor Vamos a esperar a que venga Esta vez la vamos a jugar aquí abajo Directamente y ya está Ya es la vuelta 3, 2, 1 Ya Go Muy mal open eso Nada más también Muy, muy mal open desde aquí La verdad Ahora se me hace Como que está muy bajo Tío, pero bueno De estar del fervor de ahí De la batalla Se me hace como que está muy bajo Tío Vamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 2, 1 Gracias por ver el video. 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 Voy a darle un poquito más, aunque sea... No tanto como antes, pero... Pero aunque sea un poquito más. ¿Os lo doy a vosotros también o...? No, a vosotros lo dejo abajo. Vamos. ¡Oh, mierda! Ahora pierdo el posicionamiento. Voy a esperar a que suba, ¿eh? Voy a esperar a que suba y voy a engancharlo en la misma posición, yo creo. Quiero que él tenga poco espacio para recular. Ahí está. ¡Ah, es ahí! ¡Suporto la madre! ¡Suporto la madre! Ha salido todo mal Vamos a volver a empezar No entiendo por qué no lo he tumbado, tío La verdad Con todo el daño que le he hecho y no lo he tumbado Francamente estoy muy sorprendido La verdad Estoy muy sorprendido de no haberlo tumbado No entiendo por qué 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 Estoy muy triste No, no, no Váyanse del stream Quiero estar solo Váyanse del stream ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me lo puedo creer! Con la pedazo de partida que acabo de hacer, tío Que estoy jugando callado, tío Que no quiero ni hacer contenido, tío Solo quiero pasarme esto clean, tío Que estoy hasta callado, joder Porque no me importa ni estar en directo, tío ¡Oh, Dios santo de mi vida, colega! Estoy callado porque callado juego mucho mejor, obviamente Lo que pasa es que priorizo hacer bien mi trabajo Y entonces estoy hablando todo el rato Pero si estoy callado juego mucho mejor, joder Como todo el mundo Vosotros cuando estoy jugando este juego estáis callados Sin 20.000 personas mirando, 30.000 Es mucho más fácil Pero estar hablando y narrando la partida es mucho más jodido Entonces quiero estar callado para pasármelo de una puta vez Que llevo aquí una hora, coño Me pillo, eh, ahí Ahí me pillo, ahí me pillo Ahí me pillo, ahí me pillo Pensé que iba a hacer el otro Pensé que iba a hacer el Stuck Y me hizo el de levantar Y yo me estaba reposicionando para poder volverla a pegar Pero no lo hice bien, no lo hice bien Pensé que me iba a hacer el otro Pero está bien, está bien Lo tengo ya muy dominado este boss, eh Lo tengo ya muy dominado O sea, es inminente Yo digo que en menos de 5 tries me lo cargo Vamos allá He saltado, cabrón Esa me la he comido por imbecil Me cago en la puta madre Que me parió Le he quitado media vida en 15 segundos Wow He hecho una primera ronda espectacularmente limpia La verdad Pero He fallado ahí Y cuando fallas ya una Ya te empozas Ya te hace la La cabeza Clank Empieza la Empieza la La desconexión Y ahí se acaba Cortocircuito y se acaba Ahí He sido creepy Vale Bueno Joder La verdad es que no me esperaba ese golpe Pero bueno No, me esperaba que me diese El golpe claro que me lo esperaba Lo que pasa es que el combo es múltiple A veces hace 2 A veces hace 3 A veces hace 4 A veces hace solo 1 O sea, ahí hace un combo muy raro Que a veces hace Hace lo que le sale de la polla Entonces tienes que estar muy muy preventivo Porque tú sabes que ahí tienes que meterle el golpe Para stunearlo Tengo que meterle un golpe cargado Para stunearlo Entonces yo ahí Tengo que hacerlo muy bien Es el momento clave De la ronda 1 Ahora le doy Ahí es que tuvo una brecha muy buena Pan Lo estampo contra la roca Vale, perfecto Nos vamos para atrás Pensé que iba a pegar otra vez Joder, 5 Ay, qué pena Vale Difícil, eh Vale Difícil, difícil Gasté muchas potis Fallé muchos ataques Está bien Está bien, está bien, está bien Pues igual me queda algún try más, macho Ay, qué pena Es tenerlo tan Bueno, supongo que en este juego Pasará muy a menudo, ¿no? Lo de tenerlo a uno A nada, a nada, a nada A varios tries, a nada Y Y morir varias veces, ¿no? Supongo que esto pasará muy a menudo En este juego El que se te quede a un golpe Varias veces, ¿no? Porque es un poco frustrante La verdad Pero bueno, supongo que Lo que hay en juegos como este Eso no lo debería haber hecho Esto sí Hostia, qué rápido, ¿no? A ver, qué hijoputa Me tiro dos Perfecto Rompes el árbol De una puta vez ¡Ay! El saltito, ¿eh? El saltito Qué difícil es Cuando te hace eso, ¿eh? Tengo que estar muy acostumbrado Cuando está tan low de vida A que te vayas a saltar Tengo que estar muy, muy acostumbrado Porque Si la lío con eso Se acaba el combate, tío Porque te quita 90% de la vida Y nunca voy a estar full Nunca voy a estar full Ese salto simplemente lo tengo que saltar No puedo estar gastando las potis De dos en dos Porque ese No te hace one shot Pero casi one shot ¿Sabes? Es 90% Y claro, nunca está ya al 100% ¿Sabes? De vida Entonces ahí Ese es el único ataque Que tengo que realmente esquivar Lo demás Oh Eso es muy malo He gastado todo el mana ya Ah, qué pena Vámonos Me tiramos una potis Pero si le he dado a dogear Le di muy suavemente al botón O algo así Oh, qué buen salto acabo de pegar Ay, qué bueno Ay, qué bueno Oh, beautiful No veo No veo No veo ¡Oh! ¡Se ha brevido! ¡No! Es que... No sé, tío, qué estoy haciendo, de verdad No sé qué estoy haciendo, de verdad Se me ha quedado a un toque, tío, 40 veces, loco No sé qué estoy haciendo, tío No sé si es que me estoy poniendo nervioso o qué coño está pasando, pero... No, nervioso no, pero estoy de puta madre Pero es que, joder, de verdad No entiendo por qué no estoy finiquitando esto, tío, de verdad No entiendo por qué no lo estoy finiquitando Llevo una puta ahora dejándolo a uno de vida, tío Por favor, mátalo ya de una puta vez, colega Mátalo de una puta vez, colega Joder, de verdad ¿Cómo puedo morir tanto en este puto boss? La madre que me parió, tío Es un muy buen primer reto, la verdad Joder, mancha A ver, le tengo que decir que he mejorado bastante Con este boss, la verdad Pero, joder, de verdad Me voy, me voy Ya tengo esta mía No me importa comerme eso Oh, y me ha dado eso Oh, eso también, tío Vente por aquí, porfa, y rompe esto Ese ataque Es jodido de dogear, eh ¡Vente por aquí! Gracias por ver el video. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Lo he dejado a un toque 40 veces! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Lo he dejado a un toque 40 veces, tío! ¡Increíble, loco! ¡Me quedé sin puta estamina y no murió, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo he dejado a un toque 40 veces, tío! ¡What?! ¡Es increíble esto, de verdad, eh! ¡Wow! ¡40 veces a un toque, tío! ¡Cómo se puede tener tan mala suerte, colega! Y todo por quererme sobrar en la primera vez que lo dejé a un toque, tío. Porque la primera vez lo podía haber matado directamente, tío. Y quise sobrarme, ¿sabes? En plan, joder. ¡Oh, Dios mío! ¡Y por sobrarme, tío, lo que me está pasando, de verdad! ¡Joder, de verdad! ¡Oh, y eso no me tendría que haber dado, tío! Quise ser greedy y darle una hostia de más, tío. Porque me da igual. A ver, también hay que testear un poco los límites del juego. Es así como se testean, ¿sabes? Pero, joder, de verdad. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué horror, de verdad! Es que me ha destrozado a nivel moral esto, eh. Me ha destrozado, colega. ¡Joder, qué mal, loco! ¡Dios santo de mi vida! Aún toque 40 veces, loco. ¡Qué coño es esto, de verdad! ¡Qué coño es esto, tío! Este tío tendría que estar muerto hace un ratazo ya. ¡Oh, Dios santo! Me la he cagado. Ahí está. Me la he cagado. ¡Ay, Dios! Es que estoy destrozado a nivel moral, tío. O sea, estoy destrozado. Es que este tío debería llevar muerto una puta hora, tío. Y, de verdad, le he dejado un toque 40 veces, tío. Es que me está destrozando esto, tío, de verdad. Joder, ya entiendo el boss. Lo estoy haciendo bien. He mejorado mazo en mi combate, tío. Pero, tío, se me queda un toque todo el rato. No entiendo, tío, de verdad. Esto es flipante, loco. De verdad. Impresionante, loco. Impresionante. Qué barbaridad. Qué puta barbaridad, gole. Esto es el rol. Cuando se queda ahí Con el batiburrillo, tío No pierdas el focus, cabrón Tenía que saltar, supongo ¡He saltado, cabrón! ¡Me lo comí! ¡No! ¡No, no, 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 no Esto es un fallo mío Tenía que haber... Tenía que haber sido un poco más paciente con esa poción O ni tirármela, tío Si es que a esa vida, tío, lo que tengo que hacer es matarlo Simplemente dozguearlo todo y matarlo Ya está O sea, ahí ya la poti da igual, tío Ahí lo que tienes que hacer es matarlo Dozguear todo y matarlo Ah, fuck my life Es que estoy muy desmotivado, tío Me ha destrozado esto A nivel mental Me ha destrozado, colega Joder, de verdad Pues nada Joder, de verdad Me está haciendo el combo todo el rato, colega Dios santo de mi vida Que sí, carga, coño Tengo media barra de maná, eh Cuando le mete una buena sesión Oh, y esto no me tendría que haber dado Wow Joder, y me clava esta Pues nada, tío A la puta mierda De verdad, loco Es que cuando le da por meter siete ataques seguidos Joder, de verdad Porque yo estoy ahí pendiente Para golpear, para golpear, para golpear, para golpear Pero cuando le apetece hacer los siete seguidos Carga de escudo Golpe, carga de escudo Golpe, carga de escudo Golpe, carga de escudo Te quedas en plan Bueno, vale, pues nada, tío A jugar, juega tú solo, colega Ah, Dios Le he gastado mucho maná, pero bueno Baja, anda Bueno, pues nada, tío Dámelas todas, hombre No pasa nada, coño No pasa nada Dámelas todas, hombre Joder, macho, de verdad Hay bosses más fáciles, ya lo sé Joder, pero me quiero hacer este de primero, coño Porque me sale de los cojones Y además estoy entrenando mucho, tío Así otros bosses luego me costarán mucho menos Gracias a este entrenamiento de boss Que estoy haciendo aquí Pero da igual, tío O sea, me apetece hacérmelo Porque está guapo, tío, este boss Y es el primero que me he encontrado Y lo quiero matar No me importa lo que tarde, pero Joder, tío, de verdad Tendría que estar muerto desde hace una hora, tío Y, bueno, pues El destino ha querido, tío Que se me quedase cinco veces a un toque, tío Lo que hay Supongo que es lo que hay, tío Mierda, ahí le he cagado yo Es que le he cagado yo otra vez, tío Joder, con el buen open que hice, tío Que tuve suerte con el RNG de golpes, tío Joder, macho, de verdad Cuando el juego me quiere poner algo de cara, tío La cago yo Cuando el juego me pone de cara Oye, venga, va Voy a meter solo un golpe Y me voy a quedar parado medio segundo Para que hagas el combo La cago, tío Encima Y la lío Dios Vamos 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 a ver Fuck Oh, eso me ha dado Venga ya, hombre, que baje Dios y lo vea Oh 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 Joder, de verdad De verdad, lo he saltado, tío Oh, Dios santo de mi vida Es que de verdad, loco, lo he saltado Es que no era el mismo ataque, creo que son dos ataques distintos O sea, hay un salto que es muy grande y hay un salto que es pequeño El salto pequeño se quita rodando y el salto grande se quita con el salto, mío Creo que funciona así, no lo sé O sea, creo que son dos tipos de salto distintos, simplemente Es que estoy muy desmotivado, tíos, de verdad Este, no, no entiendo porque este boss no está muerto, es la zona rápida, tío Joder, que mierda, tío Joder, que mierda, tío Mierda Y eso me da, por nada, loco A fumar porros Que de verdad, loco A tomar por culo, hombre A tomar por culo La que nunca me da, me ha dado Ok, tío Next Que mierda, tío, de verdad Que mierda, loco No, 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 no . Eso me ha dado, en serio Pues nada, loco, es que de verdad Ese golpe no me da nunca cuando estoy ahí, tío Solo me da por RNG Ese golpe nunca me da ahí, tío Nunca, siempre me pasa por encima, tío A veces le da por darme Y me da, tío, no entiendo por qué O sea, yo eso mecánicamente no O sea, lo estoy haciendo Half time yes, half time no, tío No sé, no entiendo, tío, no lo entiendo De verdad, o sea, no lo estoy esquivando Porque se supone que ese golpe no lo tengo que esquivar Lo esquivo poniendo mamele No sé por qué a veces me da, tío, no lo entiendo No entiendo por qué a veces me da De verdad, de corazón Ahí, de verdad Ahí, de verdad Eso me ha dado Joder, macho Me la como, por imbécil Vamos Este golpe, tío Es súper Duro Ay, no estoy vivo Me he subido a una roca Y no me ha hecho la animación Bueno, esto es increíble Me he subido a la roca Y no me hace la animación Porque está cayendo en el aire Entonces no haces animación en el aire ¿Sabes lo que te quiero decir? Me subí a la roca Y no me, no me No se tumbó al lado Pues nada, loco Ay, Dios santo de mi vida El destino no quiere que este primer boss Me lo pueda Me lo hubiese follado Hace una puta hora El destino quiere que esté aquí Tres horas con el primer boss Luego habrá otros bosses que menos funda Mazo rápido, tío Y este boss Quiere que esté aquí cuatro horas, tío De verdad Qué pasada, loco Qué pasada, loco Esto ha sido muy risky No debería haberlo hecho No debería haberlo hecho ¡Suscríbete al canal! Es que no puede ser que me quede al 10% Todo el rato, tío Es que me hace el golpe ese raro, tío De vez en cuando, tío, y me mata Es una pasada, tío, lo que me está pasando en este boss Tío, de verdad, esto es de juzgado de guardia, colega Es de puto juzgado de guardia, colega La madre de Dios, tío Cómo puedo estar muriendo tanto en el puto primer boss del juego, tío La madre que me parió, tío Esto es de juzgado de guardia, colega De puto juzgado de guardia Wow Joder, macho De verdad Me cago en la madre que me parió ¡Ay! No, hombre, es que de verdad. Vale. Yo le he saltado, tío. Yo he saltado. Yo la mecánica la he hecho bien, supuestamente. O es indozgeable, tío. O no sé. No lo entiendo, tío, de verdad. No entiendo cómo un boss tiene mecánicas indozgeables. O sea, yo de verdad lo estoy haciendo bien, tío. Esa mecánica la estoy haciendo bien. O tiene que haber alguna cosa de la que no me estoy dando cuenta, tío. Pero no sé. O sea, estoy siendo mazo rápido para cambiar en vez de dogear, saltar. Para que ese daño no me dé, tío. Y me está dando igual, tío. No lo entiendo, de verdad. O sea, os lo prometo que no lo entiendo, tío. Yo creo que no lo estoy haciendo mal, pero no sé. No sé, tío. Es que no lo sé, tío. No lo entiendo. A lo mejor hay un cono delante en el que no siempre te da. Será eso, tío. Si no, no lo entiendo, de verdad. O sea, debe de haber un cono hacia delante en el que siempre te da. A no ser que acabe en su espalda, me lo tengo que comer o algo así. No quiero leer el chat porque me... Porque no quiero que me lo expliquéis. O sea, quiero darme cuenta yo, pero... De verdad que no lo entiendo. He visto 40 veces la habilidad. Creo que son dos habilidades distintas. Pero no estoy seguro. Y no, no lo entiendo, de verdad. Y no, no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. ¡Mierda! Me la hace dos veces seguidas. Es que esto es una broma, tío. Esto es una puta broma, tío. Esto es una puta broma, tío. Es una puta broma esto. Es una puta broma, tío. Porque el boss no es difícil, tío. Pero tiene esa mecánica que simplemente, pues, no sé. No sé qué está pasando con ella. No sé si no la estoy entendiendo o si... No entiendo, tío. O sea, de verdad. Lo he dejado a un toque cinco veces o seis. Y no... No sé, no entiendo nada, tío. De verdad. A veces la dozgueo y otras veces, pues, no. Haciendo igual la mecánica. A veces sucede y otras veces no. Vale. Ok, tío. O sea. ¡Gracias! Pero que movimiento raro ha sido ese, tío ¿Qué coño ha hecho ahí? ¿Qué coño ha hecho ahí? What the fuck ¿Qué mierda es ese puto movimiento de mierda que acaba de hacer, tío? El baiteo hacia como tirar la lanza Pero se tira hacia adelante y me pega así ¿Pero qué coño ha hecho ahí? ¿Qué mierda era eso? ¿Qué mierda era eso? Vale, te la mereces por imbécil Esto también te la mereces por imbécil ¡Mata, me dio! ¡Ay, Dios santo de mi vida! El problema es que como cada golpe hay RNG Hay un RNG de que salga un golpe o otro Pues a veces hay animaciones que son muy parecidas Y que no sabes si te va a hacer un golpe o otro Entonces yo me la juego Y a veces no hace el movimiento que yo creo que voy a hacer Entonces, pues... Me como el golpe, simplemente Porque si tengo que esperar hasta que esté a punto de hacer el movimiento Ya no me da tiempo a curarme Tengo que hacer un poco de una lectura Y claro, a veces es... Es RNG, ¿sabes? A veces no, todo el rato es RNG Cada golpe es RNG O sea, o uno, otro, 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 otro O sea, es que hay golpes, tío, que yo creo que no me deberían dar, tío Pero mal calculados o lo que sea Y es lo que hay Y es lo que hay Es un muy viserado, ¿eh? Cuando hace ese, te lo comes Y me ha dado, Dios santo Y me ha llegado el rango del escudo Y me ha matado, tío Joder, pensé que no llegaba el rango ahí, tío Porque el rango del escudo... Es que yo creo que los rangos son cambiantes O sea, no todos los ataques... Quiero decir, hay ataques que tienen un rango Y que no siempre es el mismo rango Es decir, dependiendo de la distancia a la que estés Adquieren más rango, creo Y esto creo que me pasará en general en el juego Que hay mecánicas que... O sea, no es un movimiento que tenga un área Como el área de un golpe de Atrox Sino que... Cambian en función de... Del entorno y de la distancia a la que está el enemigo Estoy empabajando Ahí, ahí, la carguita Paral Alongs justify, por la distancia a la distancia, la carguita Ouch ¡Muy bien! Expendido Y ¡Vo No debía haber sido greedy ahí, pero no me importa La verdad ¡Qué puta idiota! ¡Eso me ha dado! Está haciendo el gesto de beberse una poción sin pociones en la mano Eso es lo que acaba de pasar Eso es lo que acaba de pasar, ¿verdad? La madre que me parió La madre que me parió No tengo nada más que decir La madre que me parió Tendría que haber dobleado hacia adentro En vez de hacia afuera Esos golpes siempre tengo que doblearlos hacia adentro Esos golpes siempre tengo que doblear hacia adentro Y así ya me voy golpeando ¿Sabes? O sea, literalmente lo único que conocemos No sé cuánto tiempo llevamos jugando al juego Creo que llevamos jugando cuatro horas Bueno, pues llevo tres horas en este boss O así O tres horas y media Y... Tengo que ir más para adelante un momento Y es lo único que hemos visto del mapa Esto Literalmente O sea, literalmente Solo hemos visto esto del mapa O sea, no le he gastado el combo Pero mejor Así me quedan más combos Oh, eso es muy malo Qué pena Eso me deberías dar Perfecto O sea, no le he gastado el mundo 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 Gracias por ver el video. 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 Que esto me haya durado tanto es muy injusto, de verdad. Muy injusto, tío. Pero bueno, he mejorado bastante, la verdad. Me noto mucho mejor que cuando empecé. Muchísimo mejor. Pero que barbaridad, colega, tío. Joder, que duro este primer boss. O sea, yo no le recomiendo esta experiencia a nadie. O sea, de verdad. Empezar y ya ir directamente a por este boss, no tiene sentido. Es mucho mejor que vayas a otros sitios primero. O sea, ir de open a este boss. Buf. Es... A ver, si lo llego a haber matado hace una hora o una hora y media la primera vez que lo dejé a un toque por fliparme. Vale. Pero es que me he tirado aquí tres horas, colega. Tres horas o cuatro horas me he tirado en este boss. Es mucho para un open. Es mucho. El boss tiene muchas mecánicas. Es jodido de hacer, eh. O sea, no es un boss fácil. Es un boss fácil, supongo, cuando ya llevas matados cuarenta bosses. Entonces este boss te lo pasas por la polla. Pero... Pero ahora de primer boss, es un boss jodido, eh. O sea... Se te pone cuesta arriba. Se te pone cuesta arriba. Hostias. Es complicado, es complicado. Lección de humildad. No, lección de humildad en absoluto. Yo ya sabía que este juego era complicado, hombre. O sea, en absoluto. Yo ya sabía que este juego me iba a hacer morir mucho. De eso va este juego. Pero... Lección de humildad hubiese sido ir a por un boss fácil y que me hubiese puesto hasta arriba. Pero yo sé que este boss es difícil. Este boss es complicado. Este boss es complicado. O sea... Para ser un primer boss es muy difícil este boss. Pero está bien. O sea, me ha gustado mucho. Esto... ¿Te curas cuando te sientas? No, ¿no? ¿O sí? No lo sé, la verdad. Sí, sí te curas. Vale. O sea, no me tengo que tirar potis antes de... Buah, está bien, eh. Me ha gustado, eh. Me ha gustado. O sea... Me ha gustado. Ha sido divertido. Pero no es recomendable. O sea, este primer boss no es recomendable. Es mejor ir a hacer otras cosas. De open. Porque no me... Sé ni las mecánicas del juego y me he estampado contra un boss. O sea... Contra un boss que tiene mecánicas y que no es fácil. No es un boss que lo mates de 4 hits. Es un boss que tienes que... Haber entendido un poquito el juego para hacértelo, ¿sabes? Y yo he entendido el juego a base de golpearme contra el boss. Yo no recomiendo hacerse lo de open, la verdad. Yo porque tengo buen mental, más o menos, pero... Es duro, es duro. Es un... Es un boss duro. Sube de nivel. ¿Cómo se sube de nivel? ¿Se sube aquí? Ahora vas volando con las mecánicas que has pillado. Sí, sí. Noto que he mejorado mucho en este boss. O sea, he mejorado una barbaridad. Ahora mismo que... Como me pongan otro boss que no sea tan difícil como este... Me va a ser mucho más llevadero porque entiendo las mecánicas del juego, ¿sabes? O sea, he aprendido mucho en este boss. Entonces... Me ha venido bien, ¿sabes? En general me ha venido bien. ¿Cómo me subo de nivel? Que no sé cómo se hace. ¿Cómo subo de nivel? Ah, no puedo subir de nivel aún, ¿no? Vale. Oye, hay un burro aquí. Matar animales vale para algo. A ver. Qué duro. Ese boss ya no vuelve a aparecer, ¿verdad? Sube de nivel pero peleando con los mobs. A ver. ¿Qué es esto? El ataque cargado... Estoy haciendo siempre el ataque que me cuesta maná. ¿Renta más hacer el ataque que te cuesta maná que el ataque cargado? Cuando no tienes maná. Esa es mi pregunta. ¿Renta más hacer el ataque cargado cuando no tienes maná? Tengo que hacer más el salto-ataque. Eso sí, eso sí. El salto-ataque lo tengo que hacer, sí. Ahí va. Vale. Huesos finos de bestia. Eso me servirá para... No sé si para... Supongo que para comer, pero no sé para qué exactamente. A ver. Esto lo he looteado. Vale. Calaveres no desaparecen, ¿no? Fragmento de ruina. La puta verga. Fragmentos de ruina. No sé qué utilidad tendrán. Prueba a romper las calaveras iluminadas. Había una calavera iluminada aquí. ¿Eso es una calavera iluminada? Uy, disparo sin querer, mucho. Va por el culo, hija de la gran puta. A ver, no, no me... ¡Es una tortuga ninja! What the fuck? ¡Toma, toma por culo, hombre! ¿Y el puto burro ese de mierda? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Cómo saco el burro ese de puta mierda? Asqueroso, que huele a basura. ¿Cómo saco el puto burro ese de mierda? ¿Es más adelante o qué? ¿Qué? ¿Eso es una seta? Ah, no, es una calavera. A ver. Toma. Vale, a ver. Vamos a empezar... Mira, esta es la que estaba brillando. A ver, hombre. Runa dorada. Va a tirar una runa dorada. Vale, a ver. Un momento. Yo he salido de allí. ¿Verdad? Vale, pues vamos a mirar... En la torre esta. A ver qué es esto. Bueno, de momento no sé para qué vale ningún objeto. O sea, estoy un poco lost, pero... Ok. Iglesia. Elef. Ah, mira, tengo otro punto. Coño. Hay un tío pes... Ah, no, está... A ver. Puedes usar el mapa para viajar al instante a cualquier lugar de gracia que hayas descubierto. Sin embargo, hay algunas mazmorras y otras zonas en las que esto no es posible. Ok. ¿Esto es una planta? No. Lo puedo matar. En el menú tienda puedes gastar runas para comprar diversos objetos. También puedes vender objetos a cambio de runas. Vale. Telescopio. Remedio de dedo doblado. Tarro agrietado. Recibimiento necesario para crear objetos con tarros agrietados. Kit de creación permite crear objetos. Esto lo voy a necesitar, ¿no? El kit de creación. Sí, ¿no? Me lo compro. Tengo 3200. Yo creo que el kit de creación es típico objeto que me va a hacer falta. Lo voy a comprar. Saeta. Flecha. Las flechas creen por culo. Manual de guerrero nómada. Amplía el catálogo para crear objetos. Esto puede ser interesante. Antorcha. Escudo de cuero grande. ¡Cofia de malla! ¿Cómo puedo comparar este objeto con lo que yo llevo? ¿O es que no llevo nada? ¿Cómo puedo comparar esto con lo que yo llevo? Cómprate una antorcha, ¿sí? Ah, vale. Es que no tengo nada puesto. Entonces, ¿me puedo comprar esto? ¿O qué? Esa armadura es chustilla, ya. Llevas el set de samurái. Creo que es mejor, vale. Vale, pues no me compro nada de momento. Ahorro, ¿vale? ¿Hay alguna cosa que me interese comprar? ¿La antorcha realmente me interesa comprar? Vale. ¿Sí? Vale, pues venga, la compro. Vale, para las cuevas y tal. Ok. ¿Vender? ¿Qué puedo vender? No tengo absolutamente nada. Fragmento de ruina, runa dorada y el dedo sangriendo infestado. Es que el dedo sangriendo creo que me puede valer para algo, no lo sé. Me puede valer para algo estas cosas, no voy a vender nada. Vale. ¡Ay, espérate que me ha caído esto! ¡A la barda dorada! Espera. Me ha caído un objeto, joder. Si tienes un crítico de creación, podrás fabricar diversos objetos a partir de los materiales que hayas encontrado. Elige crear objetos en el menú principal para iniciar el proceso. Vale. Tarros agritados u otros recipientes. No podrás crear más objetos que el número de recipientes que tengas. Vale. En el menú crear objetos, podrás fabricar diversos objetos al marido de los materiales que hayas encontrado. Frasco de fuego. Se lanza a los enemigos para infligir daño de fuego. Se lanza a los enemigos para infligir daño de fuego. Dardo de hueso. Se lanza a los enemigos para infligir daño. Al montar a caballo, le da a torre entera. Se le da a torre entera para recuperar algunos de sus peces. Torre entera supongo que será mi... El burro. Piedra arcoiris, brilla con la luz del color dorado. Actúa como guía. Y el remedio del dedo doblado. Bueno, de momento no me voy a meter en esto porque... Primero quiero entender un poquito el juego y progresar un poco antes de ponerme a craftear cosas, ¿vale? Pero quiero ver mi objeto. No. En el menú inventario, sí, sí. Vale, no, 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 no me es por culo. Equipamiento. Y el objeto que me cayó, no lo puedo equipar, ¿no? Supongo que es un objeto que no puedo equipar, ¿verdad? Es un objeto que no puedo equipar, ¿no? Y no lo puedo ver, por lo tanto. Dale espacio abajo. ¿Cómo? Pinche en el arma tuya. Pero ¿por qué me pone que no puedo ponerla? No es posible utilizar este objeto de forma eficaz con los atributos actuales. Necesitas 30 de fuerza. ¿Y eso dónde lo pone? Pinche en la katana para ver el resto. Abajo a la derecha. Carga media. Ahí me pone la carga. En el medio a la derecha. PS resistencia. No, eso es el estado de mi personaje. Queréis decir aquí a la derecha. En el apartado de atributos en las columnas del medio. En el apartado de atributos. O sea, en el medio. La columna del medio. Alguien puede ser un poquito más tal. Atributos necesarios. Ahí abajo a la derecha, ¿no? Y me pide fe. Y me pide fe. Estoy fuera para este objeto. Estoy fuera para este objeto, entonces, ¿no? Bueno, de momento por lo menos estoy fuera para este objeto. Ok. Es una mesa de forja en la que puedes gastar runas y piedras para reforzar tus armas. En algún punto de las tierras intermedias puedes conocer a un guerrero que refuerce más tus armas. La piedra de forja, ok. Usar la mesa de forja. Puedes gastar runas y piedras para reforzar tus armas. Vale, yo puedo reforzar esto. Necesitas objetos adicionales. ¿Cuáles son esos objetos adicionales? No pone ninguno. Dos piedras de forja. Ah, ahí está. Objetos necesarios. Uno. Dos piedras de forja. Con dos piedras de forja puedo mejorar mi arma, ¿no? Y que pegue seis más de daño, ¿no? De media. Vale. Y tengo una piedra de forja. Pero necesito dos, ¿no? Vale. Vámonos. A ver, quiero inspeccionar un poco todo, ¿eh? No quiero ir con prisa. O sea, tengo ganas de empaparme un poquito del mundo. No me vale la pena estar matando todo el rato animales, ¿verdad? Al menos no cabras. ¿Esto qué es? Runa dorada. No, no, vale. Había un dragón aquí, ¿verdad? Hostias, esperate un momento. No será un boss o algo así, ¿no? Hostias. Me equivoqué de arma. Trescientos cincuenta le acabo de pegar, tú. Joder, mi madre trabaja en Colombia. Cuando venzas a un grupo de enemigos, tus viales se rellenarán. El número y tipo de viales que se rellenarán varía en función del grupo de enemigos. No puedes rellenar más viales que tu cantidad máxima permitida. Vale. De puta madre. Luteo automáticamente, ¿verdad? ¿Ya mato al caballo? Sí, sí. Bueno, he tardado la hostia en matarlo, pero sí. Es la primera cosa que hice nada más salir. Y creo que me he calentado, la verdad. Eh, runa dorada. Me acaban de dar una runa. ¿Me vale la pena? Es con la Y. Vale. O sea, es lo que acabo de lootear. ¿Me vale la pena mejorarme mi arma? ¿O me encontraré un arma pronto? ¿Me vale la pena que me la mejore? ¿Que me meto ya una mejorita? ¿O guardo las runas y mejoro otras? Vale. La Uchigatana es God. Sí, la katana que llevo está bien, ¿no? Si te mola su playstyle, si te renta. Bueno, a ver, es que no he probado más playstyle. Hostia, mira, otros enemigos. Me encantaría abrirle con arco, pero noto que el arco es bastante trash. Ese es el golpe del que me hablabais, ¿verdad? Ese es el golpe del que me hablabais, ¿verdad? Intuía que era ese. A ver, no me quiero perder. Déjame mirar el mapa. Acabo de ver esto. Esta es la... La... La catedral. Vale, vamos a dar una vueltecita por alrededor de la catedral. A ver qué hay. Vale, estos mobs son muy para tontos. Como se puede observar. Sí, esto no tiene nada que ver con el caballo. Hostias, tío. Esto no tiene nada que ver con el puto caballo. ¿Kukri? ¿Kukri? Voy a ir pillando los loots. Estos mobs son... Mi abuela en bicicleta. Estos putos mobs son mi abuela en bicicleta. A ver. Oh. Zeta. Ok. Existen escarabeos de lágrima carmesí o celulea. Oye, voy a pedir algo de cena, ¿eh? Que no he pedido nada. Un segundo. Porque, ¿qué hora es? Son las once ya. Joder. Se me ha hecho tarde, la verdad. Me quiero pedir una pieza de fantasmas. Si no es posible. ¡Calla ya! De una vez. Solo una pieza y que me la traigan rapidito a Micheli. A la habitación que más me gusta de Micheli, si es posible. Una de atún. ¿Hay alguna de atún? A ver, atún. Ensalada mixta. Una puta polla, hijo de la gran puta. Montaré el atún, cebolla y orégano. Esta quiero. Y me la traes con un... Vale. Vale. Y un poquito de tarta de chocolate, que hoy es un día especial. ¡Calla! Vale. Ya está. Escarabeo de lágrima de carmesí o cerulea. Derrótalos para rellenar los viales de cada tipo. Sin embargo, no podrás rellenar más viales que tu cantidad máxima permitida. Ah, bueno. Esto es para... Para llenar mis potis. Para llenar mi... Oye, y mi barra de maná no se regenera, tío. Mi barra de maná no se regenera. ¡Hostia! Un campamento. Mi barra de maná no se regenera. ¡Hostias! Buah, qué guapo el campamento, tío. Pero me gustaría poder ver el mapa, tío. La verdad. Qué guapo el campamento. ¿Nos lo hacemos full sprint 3L? ¡Hostia! ¡Full sprint 3L una polla! ¡Ruinas de la puerta! Una seta. Vale. Aquí puede haber cosas, ¿no? Me imagino. Ojo. ¡Hostia! Los lobos. Vení aquí, gordos. Estos bichos son tontísimos. O sea. Están hechos literalmente para mi primo de 3 años. Vale. 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 ¡Auch! Beautiful. ¡Buster! ¡Cambo! Hay una bajada ahí. Primero quiere limpiar arriba. Hostia, ese se me ha cargado, ¿eh? Hacemos como que no quiere la cosa. ¡Uy! ¡Joder! No lo engancha con facilidad. Esto no es Far Cry, ¿eh? ¡Hostias! Este me ha puesto hasta arriba. Parate un momento, porque al final me va a matar. Parate un momento, porque al final me va a matar. ¡Hostias! Mi abuela ha venido. Me acaban de matar por auténticamente idiota. Esto me hace perder. ¿Qué punishment tiene que yo me muera aquí? ¿Qué punishment tiene que yo me muera aquí? Esfige de... Esfige de marica que es, que no me acuerdo. Eso es... No, no. Esfige de marica es la del suelo. Tengo que ir al último lugar visitado, ¿no? ¿No? Vale. Marica es más cerca. Joder. ¿En serio? Esfige es un checkpoint. Vale. Y yo puedo recuperar mi... 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 Puedo recuperar las almas, ¿no? He perdido 3600 almas. Vale, pero puedo recuperarlas, ¿verdad? Si llegas, sí. Hombre, espero llegar, joder. Me he muerto por aquí, ¿no? Me cago en la madre. ¿Dónde están? Que las tengo que pillar. Ah, mira, están aquí. Ahí están. Vale, las... Las... Recupero íntegras, ¿no? Qué malo es el arco, de verdad. ¡Hostias! ¿Puedes sacar el arma, por favor? Gracias. Joder, hace doble ataque, el cabrón. Joder, este tío... Burla, ¿eh? Espera tu momento. ¡Uf! ¡Dias! Este tío pilota. Cuidado con él. Joder, su puta madre. Su puta madre, ¿cómo me está poniendo? ¿Cómo hacía el ataque cargado así, no? Vale. ¡Su puta madre! ¡Es mi puto padre! No tengo más potis. No, este tío es mi padre, este tío es mi padre. Me tengo que cargar las potis, me voy. Me tengo que cargar las potis, es mi padre. Este tío es mi padre. Me estoy tirando una poti invisible. Es mi padre, es mi padre, es mi padre. Este tío pega durísimo. Es un miniboss, ¿no? Este tío. Joder, tío. Vale, 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 vale. Cuidadito. Hay que volver aquí. Se fije de... Marica. Es fije de la mariconazza. Vale, a ver. He muerto aquí delante, ¿verdad? Vale, vale. Quiero tradear con este tío. Que este boss está chulo. Ahora me lo bajo, tío. Es que ataca muy rápido, tío. Me ataca muy, muy rápido, tío. Estando acostumbrado al caballo, que ataca más o lento. Para mí esto es algo nuevo. O sea, es un tío que ataca tan, tan, tan rápido, ¿sabes? Hostia, a este hay que doguearle como un auténtico animal, vamos. Hostias, hostias. Joder. Joder. Joder, los bichitos, ¿eh? Me cago en su puta madre. Menudo punishment. Menudo puto punishment. Pierdo los objetos cuando muero, ¿no? ¿Verdad? Vale, los lobitos están blanditos. Quiero sacarle al boss. ¿Dónde está el boss? Nice. ¿Qué tal, crack? Uy, ese triple ataque. ¡Oh, Dios! Y me da a través del muro. Joder, mamacita. Está durísimo. Me mata de puta calle, vamos. Me mata de puta calle, colega. Hostia, está muy duro este tío, ¿eh? Está muy duro este tío, no tengo potes. Está duro este tío, ¿eh? Está duro, está duro, está duro. Le tengo que entrar con staff. Le tengo que entrar con staff. 100%, le quito un buen trozo de vida y con eso me lo hago. Pero, joder, cómo pega, tío. Tiene varias mecánicas también, ¿eh? Tiene el triple ataque, tiene el ataque cargado, tiene la carga con ataque. Tiene varias también, el cabrón, ¿eh? Hostia, tío, me alegro de que los bosses tengan tantas mecánicas, porque eso mola. Porque si no sería un poco monótono al haber tantos bosses. Al estar el juego tan fundamentado en todo el tiempo combatir, 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 ¿sabes? Me mola, me mola eso, está guay. Vale, no le voy a poder entrar con la estacada, pero... Uy, espera un momento porque me muero aquí. Joder, mierda. Si se te amontonan en este juego tienes un puto problema, ¿eh? Si se te amontonan... No es boss, ese reaparece. A ver, es un mini-boss, no un boss. O sea que a veces hablo y no prestáis atención. ¿Qo sea que mucho? Es el mismo que el otro No, son distintos El otro tiene una trompeta en la mano Espero que no me vengan los dos, porque si no Pues me van a venir los dos Oh, esto es un puto problema Hostia, viene hasta mi prima No, no me hagas gastar las potis Ven aquí, ven aquí tú solo Ven aquí tú solo ¿Cómo se hace para disparar con el arco, tío? Toma Ah, no me quedan flechas, jaja Wow Joder, tío Ataca con un tempo Único El tío Ataca con un tempo único Único, único, único Hostia, hasta que te mete tres o cuatro sabladas No te enteras de cuando te atacas, ¿sabes? Hostia, porque cada puto bicho tiene una velocidad de ataque, ¿sabes? Entonces Claro, como aquí es tan importante Justo Eh, dodgear Pues A la mínima te vas a la puta mierda Ah, mira, hay un sitio ahí de guardar también Cómo me ha puesto el hijo de puta Me ha matado tres o cuatro veces ya Está durillo, está durillo, está durillo Lo puedo pillar con un flechazo Y lo traigo para luchar Es que no tengo flechas Eso era dodge, tío Ven aquí, gordo Ven aquí, gordo Tú solo Tú solo, he dicho Los otros no se van Ven aquí, gordo Joder, cuando le Joder, macho Lo he matado de milagro, colega Lo he matado porque ha decidido quitarse el escudo Si se llega a quedar con el escudo No sé si lo doy matado Francamente O sea, francamente no sé si lo doy matado Si no se decide quitar el escudo de delante ¿Sabes? Hostia, tío La madre que me parió Es que además este juego Este juego No es como la mayor parte de los juegos en los que esquivas y golpeas En este juego esquivas Y no vas a poder golpear Generalmente vas a tener que esquivar, 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 esquivar y golpear Porque ningún bicho te pega un golpe Todos te pegan varios ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces no es esquivar y golpear Sino que es esquivar, 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 esquivar y golpear Esquivar, esquivar, esquivar y golpear ¿Sabes lo que te quiero decir? No estoy muy acostumbrado a jugar así A un juego, la verdad Es el primer juego, de hecho, en mi vida En el que tengo que hacer esto No tengo potis, by the way Runa dorada Me la meto en el castillo Fierva Tengo 5000 souls Y las tengo todas metidas en el pandero Me voy a meter en la dungeon, creo Me voy a meter en la dungeon, chicos Bueno, no sé si es una dungeon, pero En mi puta verga ¿Vale? Joder Joder Joder, los putos lobos, tío ¿Me estás contando? Me voy a morir Otra vez Wow ¿Qué hago cuando estoy muy low de vida y no tengo potis? Irme A por potis O me vale más la pena morir y volver ¿Qué es mejor? Huir simplemente, ¿no? Huir y volverte a llenar de vidas, ¿no? Vale, vale, ok Ok, ok La próxima vez haré eso Me voy a meter en la dungeon Bueno, en la dungeon En la movida saca ahí abajo A ver qué coño es O la foca Ha respawneado el miniboss también Ha respawneado también el miniboss La puta que me parió La puta que me parió Con lo que pega, colega Me ha metido una hostia Joder Me ha puesto hasta arriba, colega Vale, voy a pillar de solo Y me voy a meter para abajo Que sea lo que os quiera A ver qué tal Que no sé lo que es, vamos Que a lo mejor no es un daño Qué guapo, tío A ver Con un cuchillo de afilar Podrás Podrás utilizar las cenizas de guerra Para personalizar nuevas habilidades De tus armas En los lugares de gracia Un arma solo puede tener Una habilidad Se eliminan todas las habilidades Que dichas armas tuvieran Anteriormente El tipo de un arma Determina qué habilidades puede tener Algunas armas especiales Tienen fijas Y no pueden adquirir nuevas Con un cuchillo de afilar Podrás usar cenizas de guerra Para conferir afinidades A tus armas En los lugares de gracia De esta forma Podrás obtener La afinidad de ataque De un arma O aumentar el escalón De atributos Entre otras El tipo de arma Determina qué afinidades Puedes tener Algunas armas especiales Como las que tienen habilidades fijas No pueden adquirir Nuevas afinidades Pisotón tormentoso Cuchillo de afilar El cuchillo de afilar Es con el que tallo El arma O algo así Es como tallar el arma Es como definir Un poco lo que Y mi habilidad de arma Es esta Esa es mi habilidad de arma ¿Verdad? Vale, pues la mía Es bastante guay La verdad O sea, a mí la mía Me mola A mí la mía Está chula Me mola O sea A no ser que La otra sea mucho mejor No me la cambiaré Oh, 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 oh Vale, hay algo más Que tenga que hacer En esta pequeña ciudadela No, la verdad Aparte de fumarme Un tremendo de leche Me gustaría saber ¿Qué es eso? La verdad Un momento Cuidado Mierda Pause Ay, pause ¿Cómo se le da? Pause No tiene pause Este juego Ay, me cago en Dios No tiene pause No hay pause Hostias Pero si es un single player Hostia Pues si me siguen Me muero ¿Qué es lo que se le da? ¡Ostias! ¡Buah, qué liada lo de que no tenga pause, ¿no? ¡Es una puta liada eso sin el player! ¿Cómo no tiene pause? ¡Hostias! ¡Es una fumada esto, ¿no? ¡Es una puta fumada que no tenga pause! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! ¡Y me la das! Menos malo que la mierda ¿Qué es esto? ¿Mi propia sangre? ¿Mi propio culo? ¿Qué es esto? ¡Ay, es que me están temblando! ¡No me matéis, por favor! ¡No me matéis! 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 Me vino el chaval A repartir la pizza Y me dice Oye tal Disfrutéis la comida Si no vais a comer la tarta Dejala en la nevera Para que no se te ponga Echa una mierda y tal Estuve a punto de decirle No lo siento estoy solo Pero como como por dos personas ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Si como por dos ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema con esto? Te doy una hostia y te callas ¿Qué pasa? De atuncito y mozzarella y cebolla Qué buena pinta ¿no? Qué buena pinta Vamos a ver un trocito chicos Un breve inciso Aquí el de rabos Joder Un momento A ver un trocito Para que lo veáis Os quiero dar un poco de envidia Que tiene tanto queso Que me cuesta cortarla Que rica De atuncito Sana ¿Qué? La dieta mediterránea Cállate Buenísima Mamá Estoy viviendo la vida Que siempre quise vivir Comer pizza y jugar a videojuegos Y tú callarte puta Vamos Vámonos Vale Tengo que ir hasta allá Que es donde he dejado al personaje Vamos Dios Hoy voy a Hoy voy a Muy tonta Muy tonta O sea No se entera Ni de media No se entera Ni por donde le da el aire A ver Abrir Ya sabía yo Que esto era algo Mayal Un mayal ¿A dónde coño le tenía que dar aquí? No Esto es mapa Equipamiento Crear objetos Inventario A ver Mayal Tampoco lo puedo usar Joder Vaya mierda Me pide 18 de dexterity O sea Es un objeto De dexterity Es un objeto De dexterity Hostia Puede estar bien Será un upgrade No 109 43 115 22 O sea No es muy allá ¿No? No es mala Pero la Uchi Es muy buena Uchi Gatana Además me muera el nombre Vale Pues verga Lo vendo Si no Una cosa importante Oye Es muy bonito el juego La verdad Es muy bonito La verdad Las cosas como son Una pregunta Para progresar Para progresar en el juego Y tal En cuanto a las armas Es un juego En el que cambias Mucho de arma ¿No? O cambias poco Es decir Esta arma Me va a durar Mucho tiempo Depende de como juegues Más o menos O sea Si no quieres cambiar De arma No lo haces Vas mejorando La que a ti te guste Ya está ¿No? Vale 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 El arma es game changer ¿No? Vale Ok Bueno de momento Vamos a ir con esta Me gusta Esta Esta está guapa Pero no creo que juegue Todo el juego Con ella Joder Tío Lo de marcar Con el este Tío Se me hace más raro Puta verga Piedad de Forca Tendré que registrar Alguna cosa más de aquí Por cierto Otra pregunta Los cofres Siempre tienen lo mismo O es RNG Es decir En ese cofre Siempre está esa maza Si no Vale Vale Me falta algo más De aquí Que a lo mejor Me podría olvidar Espera Me falta una parte Por registrar Que es esta Aquí hay otra calabana Un momentito Vale Eso no es nada ¿No? Ok Puta verga Espadón Dejuramentado Un momento Joder 136 Más 24 Pero me pide un poco más de fuerza No la tengo Ah mierda Me pide un poco más de fuerza Y no la tengo ¿No? Una pregunta Este objeto Pero a dos manos Si la puedes llevar ¿Por qué? ¿Por qué a dos manos Si la puedo llevar? Justo ahí En la columna Solitaria Esa de camino Y es una cosa importante En la columna En esta A ver Oye Me tendría que dar un mapa ¿No? Tomar por culo la guardia Hijo puta Esto se abre No A ver ¿Esto qué es? Fragmento de ruina Vale Eso ya había pillado antes Aquí Me has dicho Yo no Espérate En el pilar pequeñito Pegado al camino El pilar pequeñito Pegado al camino Ese pilar ¿No? Joder Va a llevar el ataque Hostia Viene mi padre Viene mi padre Y está enfadado Oh El mapa Me fumo Treinta porros Me voy I'm done with this Que me den por culo Hijo de puta Vale De puta madre Entonces si ahora hago esto Ah no puedo mirar el mapa En combate A lo mejor Creo que es eso ¿No? Vale Ahora si que si Un buen trozo de mapa Además De puta madre Descansa Si, si Voy a descansar Voy a descansar Que quiero pillar Además Potis Bien, bien, bien Bien, bien Descansa en la hoguera Oh Hay animación Bien, bien Saludos Viajera De beyond the fog Hola Soy Melina Melina Dios Tienes el ojo Melendi Vale Hacer el rol O hacerlo de verdad Hacer el rol Hacer el rol Hacer el rol Hasta el pie Del árbol Áureo Aceptamos ¿No? ¿O no? Yo creo que si Una waifu de free Invócame por la gracia Y transformaré Otra, 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 otra Vale ¿Qué? ¿Qué? Es el Elden O es otro ring Silbato De corcel Espectral El puto burro Se va a summonar Un espectral Named Torrent Torrent Te ha elegido Vale Treatlo con respeto Bueno Bueno Será si quiero Memorización mágica Ordenar cofre Cenizas de guerra Un arma solo puede tener una habilidad Se perderán todas las habilidades No Vale Ok No entiendo muy bien esto Que está pasando Provoca acumulación de hemorragias Sube de nivel Esas son las habilidades Del cuchillo de afilar Vale De momento no me entretengo Con las cenizas de guerra Mejor ¿No? O sea Es algo que ya me llegará ¿Verdad? Es mejor que de momento No me No me entretenga con esto Vale Ya me entretenré Vale Voy a subir de nivel De momento Perfecto Subir de nivel ¿Vale Me interrumpir Tus runes A la fuerza Si Dejame La mano Estar en ti Por solo un momento Compartela conmigo Tus pensamientos Tus ambiciones Los principales Que te seguirías Con cada atributo Que mejores Tu nivel Aumentará En un punto Cuanto mayor sea el nivel Mayor será la cantidad De runas necesarias Para poder Volver a mejorar El atributo Vale Tengo Vale Ok A nivel 18 Me cunde A ver Voy a ir con armas De una mano O arma de dos manos Puedo llevar Dos armas De una mano Por ejemplo La arma De mi katana Es un arma Dos manos ¿Verdad? Podría llevar Dos katanas Si las encontrases Por ejemplo Y realmente Mejora mucho Tu velocidad De ataque Y tu daño Cuando llevas Dos katanas ¿Verdad? Lo que pasa es que Defensivamente Serás peor Vale Vale Pues yo quiero jugar Con dos armas De una mano Por lo tanto Voy a llevar Destreza Yo quiero ir Destreza Me voy a poner En 20 De destreza Me voy a poner 20 de destreza Y me voy a poner Un poquito de vida Un punto en vigor 20 de destreza Y un punto en vigor ¿Qué os parece? Y aguante Yo creo que de aguante Voy bien De momento Voy bien Yo creo No estoy teniendo Muchos problemas De aguante Así voy bien Bien Acepto Vamos Vale De puta madre Lo tenemos ¿No? Beautiful Ya me fundió La pizza Tenía un hambre Utiliza Si pasa De que hacer Eso ¿No? Vale 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 Vale, podéis llevar seis objetos Y cuatro de ellos se pueden abrir directamente Vale Por lo tanto Ahora lo que tengo que hacer Es Inventario Corcel No, pero espera, lo quiero bindear Al burro ¿Qué tengo que hacer para bindear arriba al burro? En equipamiento ¿Cuál es el para arriba? Tiene que ser aquí, joder ¿Bindear? ¿Cómo bindeo esto? En el primer... En el primer menú que te sale sin entrarlo todo a su menú En la parte derecha te salen las bolsas Joder, macho ¿Recuerdo de la gracia? No Cambiar A tomar por culo el recuerdo de la gracia Vale Vale Pero no entiendo Para empezar ¿Cómo me bajo del burro? ¿Qué tengo que hacer para bajarme del burro? No sé cómo me bajo del burro En L3 Joder, macho Los putos controles De verdad Y ahora le doy para arriba ¿Y qué? ¿Dónde está el burro? Lo acabo de poner, tío Ahí ¿Qué? Es otro submenú Hostia Es otro submenú Joder, macho Vale, es que hay dos menús ahí Vale, 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 vale Ok Ok O sea que tengo que hacer así Y así Vale, ok Qué incómodo es La selección de Qué incómoda es la selección de De enemigos, tío De verdad O sea, no sé cómo un game designer Decide que esto es una buena idea, tío De verdad O sea, no sé quién es el que se ha encargado de esto, tío Pero Que se cambie el target Con el analógico Que es con el que tienes que literalmente teclearlo todo En vez de con un gatillo, tío Me parece demencial Eso se puede cambiar Al final te acostumbres Te acostumbras, pero es una mierda O sea No me jodas, tío O sea, tener que quitar mi dedo De estar manejando la cámara O de estar pulsando alguna tecla importante Solamente para fijar un objetivo En vez de poder hacerlo con un gatillo Me parece una fumada de cojones, vamos Me parece una puta fumada, hombre Me parece una decisión muy mala de De No te crees que me Agrada demasiado luchar en el caballo O sea, bueno, en el caballo El burro Luego te acostumbras Deja de show A ver, ¿cuántas palabras tienes aquí en el chat? 48 Dos más fuera Que mi puta polla Que show ni que hostios, tío Yo me quejaré de lo que me salga de la polla Pedazo de retrasado Vale, me voy a tirar una pota Y me la puedo tirar el caballo y todo, ¿no? Vale, perfecto Vale, pues voy a Hacer una investigación ¿No? Del mapa A ver, de momento hemos mirado Esto, esto, esto Y esto Que estas son las ruinas en las que acabo de estar Esta es la puerta tormentosa Que no sé a dónde va Pero antes me gustaría Mirar todo esto Mirar todo lo que hay por aquí Así que vamos hacia el otro lado A ver qué hay por aquí Vamos a ver Las mofetas esto No, de momento no lo veo Hostias Hostias ¿Y tú? ¿Qué pasa, primo? Todo, puta madre Hoy no le doy pegado, tú Buah, los combates en el burro Son jodidillos, eh Hostia, me ha revertado Los combates en el burro Son jodidos, eh Es una mecánica de combate Muy distinta a la que A la que estamos acostumbrados De momento A jugar Es una movida rara, eh Es una movida muy rara Vale, vamos para allá otra vez Son diferentes gatillos Hostias 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale No sé dónde me morí Me morí por aquí, ¿no? No me había muerto aquí No tenía muchas Runas, pero vale Hola, pedazo Fuck ¿Cómo me bajaba de esta puta mierda? Eh, aquí No sé por qué he sacado esta puta arma de mierda Pero qué puto mierda me estás mirando, pedazo de cabra Hijo de puta Oye, pero aquí hay muchas mierdas en el suelo, ¿no? Flor fulgosa Y ahí ya tengo un poquito más de vida, eh, lo he visto ahí Flor fulgosa de mi enorme verrosa De mi enorme verga venosa Oye, he visto un esqueleto gigante ahí atrás, tío ¿Qué es esto? No puedo trepar en este juego, ¿verdad? No se puede trepar en este juego, ¿verdad? Puede saltar con el caballo, sí Hostia, el caballo salta bien Doble salto tiene Hostias Pero tan alto no puedo saltar, ¿verdad? Hostias Espera un momento, que hacia abajo igual sigue No me puedo agarrar ahí arriba, ¿verdad? Hostia, vaya bicharraco Quiero matar a ese bicho No sé si me estoy yendo mucho No, no, está en el rango Me cago en tu puta madre, hombre Toma por culo, hombre Fuera de mi puta vista Puedo subir por aquí, quizás Cuando vayas a caballo Salta cerca de un resorte espiritual Para que la corriente te lleve por los aires Por muy alto que hayas llegado Notarás daño al caer Resorte espiritual Haz, hay un resorte Vale ¡Hala! ¡Qué guapo! Hostias ¡Guau! Son varios O sea, son minibosses, supongo, también, ¿no? Igual estos son adds, eh, simplemente Voy a ver si pillo uno por la espalda A ver si lo tengo matado A ver si tiene que volar Oh baby Oh baby A la puta verga Es que si le reviento la estamina Si que me los hago Ay caramba Ah fuck Oh 6400 me acabo de poner Esos son muchos atributos ¿No? Esto será para más adelante quizás Será para más adelante La rompen los troles Probablemente no se me hubiese ocurrido Voy a traer uno entonces Es medio spoiler pero voy a traer uno Porque no creo que se me hubiese ocurrido Traer un troll Me imaginé que sería una mecánica de más adelante Mente foca Puta verga Hostias mierda Oh Oh Me comí una polla Pero bueno realmente el punishment no es muy grande ¿No? O sea El punishment de morir es cero O sea pierdes los souls Pero A ver a no ser que no los pueda recuperar Claro si a lo mejor te mueres en un puto En la puta lava Pues ahí si que estás jodido Pero si no el punishment es poco O sea nada Pierdes la experiencia No No la pierdes O sea yo la voy a recuperar ahora O sea que experiencia he perdido Ah bueno aparte de que obviamente si vuelvo a morir Si que la pierdo Vale Si claro Si te mueres dos veces seguidas Si que la pierdes Eso si Claro Claro Eso si Eso si Ahí si que pierdes Ahí si que pierdes Pero yo quiero decir Si yo no me muero ahora Que yo me puedo morir a lo mejor Pero espero que no O sea No tengo ningún Punishment ahora mismo Ya 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 Ahí yo Ahora ya las he recuperado O sea Ahora ya me suda la polla Quiero ver que hay aquí Piedra de forja Perfecto Se me viene Que ni pintado Hola foca Te cojo las cosas de aquí del suelo Me chupan los cojones Vale pues quería ver Que era lo que eran estos hijos de puta Hola foca Ay Vale quería ver que era esto Y ahora que ya lo se Podemos continuar Que pasa Me cago en la madre Que me pario Ah vale que no puedo No puedo mirar el este en combate Joder Oh A ver es que no me quiero No me quiero meter demasiado Porque no he terminado De registrar la zona Anterior Vale es otro Campamento Ostias Ostia Mi abuelo Es mi abuelo Es mi abuelo On drags Esto es problemático Creo que me voy a ir Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Eso ya lo miraré Eso ya lo miraré luego No quiero morir ahí No me apetece Quiero seguir registrando De momento Lo que de momento Estoy viendo Eso ya lo registraré luego No quiero morir No quiero morir No me quieren pozar Porque esos tíos Tenían pinta de zumbar Y eran un grupo muy grande No 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 Chill Mira yo por aquí No me pegaré una hostia Muy fuerte ¿Verdad? Ahí está Bueno me he pegado Una hostia un poco fuerte Pero bueno No problema Vale Vale Quiero seguir mirando Todo esto Todo esto Todo esto Y todo esto ¿Vale? Vamos a registrar Toda la isla Vamos allá A ver En este juego No hay un objetivo Como tal El objetivo Es cascarse pagas Y callarte ¿No? Ese es el único objetivo O sea No tengo Una trama Como tal ¿No? Bueno Quiero decir El objetivo Es hacer el 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 Tengo que Hacerme más fuerte Fumarme Cuatro pastillas Madre me agarra la polla, la muy perrita Vale Vale, piedra de forja Oye, tengo muchas piedras de forja O sea, podría upgradearme el objeto Ahora mismo Ostias Me cago en Cristo Me cago en Cristo Pero está completamente delirando este tío Este tío está Este tío está muy malito Me voy a bajar de aquí Porque no doy luchado aquí Me cago en la puta que me parió Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Pero quieres dejar de tarjetar al enemigo ¿Cómo dejo de tarjetar al enemigo? Joder Me voy, me voy, me voy a tomar por el culo Ostias, si hago esto y esto Oh, no quiero morirme Simplemente me voy I'm done with this I'm done with this I'm fucking done with this Toma, toma, por el culo, hombre Toma, toma Toma tú también Toma tú también Me cago en Joselito Vámonos, vámonos, vámonos Ostias Vámonos Necesito curarme en algún sitio Necesito encontrar una poza de estas de alma ¿Dónde hay una poza? Por Dios Que me voy a morir Como me metan una hostia me matan No tengo nada que tomarme Necesito una poza ¿Qué hago? ¡Hago TP! De puta madre, coño Puedo hacer TP cuando me salga de la polla, joder Vale, 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 vale No me había dado cuenta Claro, y ahora tengo ya los cinco potes y todo Ah, de puta madre Ok, vámonos Oye tú, pedazo de trozo de mierda Te voy a follar el coño Hola, foca Toma, la he fallado Y esta... Esta no, cabrón Casi matan a mi burro Hola, gordo Toma Toma esto también Y toma esta también pa' ti ¿Y quieres esto? Sí, toma Tu madre me ha hecho pa' los cojones Tengo el burro medio muerto ¿Qué le doy de comer? Te llaman, haz caso ¿Quién me estaba llamando? ¿Quién me estaba llamando? ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? Stop pretending you can't see me Why won't anyone look me in the eye? ¿Está en un árbol? ¿Cómo me bajo del puto burro, coño? Oye, tú, tú ahí ¿Puedes ayudarnos, Kali? ¿Es este puto árbol? ¿Qué te vas a hacer eso? La puta que me parió Oh, sí Recuerdo Alguna clave me ha convertido en un árbol Joder, loco ¿Qué te vas a hacer? I hope you can forgive me Una seta Joder, te acabo de salvar la vida Pero bueno Si, si, si Si, si, si Que cueva Si, si, si Quiero que vayamos a la cueva Pero eres un puto beta No, no, vamos ahora A la cueva Muévete Eres un puto beta De mierda O sea, tengo que darle un tiempecillo, ¿no? Tengo que darle un tiempecillo, ¿no? Y verle en la orilla Cueva en la orilla A lo mejor puedo ir yo solo, joder En la orilla O sea, tiene que ser aquí De puta calle Vale, vamos a mirar Espera Espera Eso Eso es un Eso son enemigos O O O están escoltando a alguien Tomar por culo Tomar por culo Creo que estos tíos eran civiles Puede ser Estos tíos eran civiles Vale, me he calentado Creo que he matado a unos civiles Es que, tío Parecían un death, cabrón Parecían un death, cabrón Hostia, no me jodas La cueva está por aquí, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí Hay que buscarla Vogue es semi-humano A ver Hostias Qué jodido darle Sin arco Me parece a mí que no No tengo flechos A tomar por el culo Hay una Guau, qué chulo No sé qué cojones acabo de coger Pero toma Hostia, mierda, he fallado Mierda Mierda, joder Oh, fuck Perfecto Hostias Esto es un evento O algo así Ah, no Párate un momento Que están resucitando los mismos Que simplemente no mueren O no Ah, es que tengo que rematarlos en el suelo Creo Para que mueran de todo Yo creo ¿No? Ah, pero un momento No me quiero empozar La cueva del río Este tío está aquí La cueva del río Es esta Vale Vamos para el otro lado Qué mierda es esta Ay Y ya está Eso es todo Supongo que sí, ¿no? Testículos de una mierda Sí Mis propios huevos Una tortuga Toma, tortuga Y la mato Mira Con los miedos de tortuga Hostias Otra vez un huevo Cuidado con el envenenamiento Pero no vale para nada Matar el huevo No tira nada Ah, pues paso de matarlo Ojo Esta es la cueva, creo ¿Eh? ¿No tenemos una poti? Vamos Mina de necrolimbo Tu madre me agarra de la paga Vale, de momento tengo registrado Toda esta zona Toda esta zona Y vamos por esta zona ¿Vale? Luego voy a ir por esta zona 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 Vale, vamos Pulso Me fue un borraz Ok Me ponen un punto de guardado Eso Uy Pues no, no Quiero subir Vale, me subo de nivel Ya, eh Voy a subir de nivel Porque tengo varios Yo creo Para subir de nivel ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? Subir de nivel Veamos Eh, me voy a meter Destreza Uno, dos, tres Y uno de vigor No me llega Si me quito uno Me da para dos de vigor No Pues me subo uno de vigor Y dos de destreza Solo voy a ir Destreza y vigor Te falta vida Tengo muy poquita vida ¿Verdad? ¿Os pondréis solo vigor? ¿Sí? Veinte de destreza Está bien, ¿sí? Venga, va Me meto vigor Venga Puedes usar runas Del inventario Del inventario Con fuerza Te equipas otras armas Yo no me Yo me quiero equipar Yo no me quiero equipar Otras armas de dos manos Me quiero equipar Armas de una mano Por lo tanto No me tengo que poner fuerza Arcano para hemorragios Por si sigues con katanas No sé de qué me estáis hablando No sé de qué me estáis hablando, chicos El inventario Verá las runas Y usarlas A los fragmentos de ruina Dices O de runa Ah, la runa Esto Joder Y tengo que ir de una en una Haciendo esto Tengo que ir de una en una Haciendo esto No me jodas No las puedo explotar de golpe Usar selección Voy mierda Joder Vale, las voy a usar ¿No? Grasa de fuego Grasa de fuego Nice Pero haz cuentas Cabrón ¿Haz cuentas de qué? ¿Qué cuentas? Las katanas meten hemorragia Si subes arcano Vas a aplicar más rápido La hemorragia Pero es que no sé Qué coño me estás diciendo De arcano No sé de qué coño Me estás hablando No sé de qué coño Me estás hablando Bueno, yo de momento Voy a subir de nivel Cuando entiende Ah, la hemorragia Es el ostión Que pegabas en el caballero Hostia Eso es muy tocho Ah, la hemorragia Es el sangrado Ese que le estallaba Al caballero Hostia Eso es muy tocho Está muy OP eso Arcana de 1 143 Arcana Ah, no Arcana no arma ¿Dónde habla De la arcana aquí? Yo es que No sé dónde pone arcana ¿Dónde pone arcana aquí? Magia Fuego Rayo Robustidad Abajo del todo Arcano Ah Vale Y hay más O sea Es un atributo Completo de mi personaje Solo por llevar una katana O es O es del samurai Mira la descripción del arma Provoca la acumulación de hemorragias 45 ¿Qué descripción tengo que leer? O sea, sí Que obviamente mete hemorragia Ya, ya Eso sí Ya lo sé Y esta también Mete hemorragia Dale a la X Una katana con una hoja curva Largada un solo filo La única arma que empuña a los guerreros del cañaveral De mi enorme cañaveral Dices La hoja con un amon ondulado Presumo de la precisión extraordinaria Y sus ataques de tajo Provocan hemorragias Habilidad Desembainar La habilidad de los asesinos De embainar la espada Mantén la altura de la cadena En posición de alerta Acompáñale con un ataque normal O potente Para realizar un ataque de tajo rápido Vale, perfecto No puedo llevar una maza Y una katana Siempre tienes que llevar La misma arma En las dos manos O sea, puedo llevar una Y por qué no me puedo Equipar las dos Por qué no puedo usar esta Ahora mismo Por qué no la puedo usar Y llevo las dos Ah, porque tengo que ir Desde equipamiento No, pero Esto es en el arma Incorrecto O sea, esto Es aquí Así Efectivamente Hostias Que el juego Siempre es así Ah Vale, es que el juego Hostias Vale, es que esto cambia Drásticamente mi gameplay Claro, porque yo estaba jugando Con un arma Gorda de una mano Cualquier arma de una mano Me sirve de arma de dos manos Vale Y pega más Un arma de una mano Pega mucho menos Que un arma de dos manos De verdad ¿Verdad? O pega lo mismo Se equipara el daño Ah Ah, es que todas las armas Vale Todas las armas Ya Ah, vale Pero es que no hay armas Como tal a dos manos Todas las armas Son de una mano Y además Te las puedes poner De dos manos Vale, vale, vale Yo pensaba que Vale, vale, vale Vale, vale Vale, ok Pues no sé si me gusta Más jugar con dos armas De una mano O un arma a dos manos No estoy seguro Ya La gracia de tener dos armas De una mano Es que sean de la misma clase Ya, ya, ya Vale Si son dos tipos de armas Diferentes Es una mierda Vale, ok Ok, ok Vale, pues me voy a poner Entonces el arco De momento Aunque no tengo flechas Pero bueno Vale Voy a ir de momento Dos manos, vale Yo me puedo cambiar Los atributos Cuando me salga De los cojones Es decir Yo me puedo resetear Mis talentos O no Es decir Yo me puedo resetear Y ponerme todo full A dos manos Si me sale de los cojones Todavía no Pero más tarde podrás Vale Quítate el arco Y ponte un escudo No, porque no voy a jugar A dos armas de una mano Creo Creo que me va a rentar Más jugar Así Buf Me mola bastante Es que me ha gustado mucho El gameplay De dos armas de una mano Y es que me estoy subiendo La dexterity Y no me No me renta Igual me he equivocado La verdad Ah, vale Pero, espera El atributo Es por el arma O es por Que la lleves A una mano O dos manos Porque la katana Siempre escala con Dexterity Aunque la lleve A dos manos ¿No? Vale, no Pero entonces no pasa nada Porque puedo llevar armas Dexterity A dos manos Por lo tanto La fuerza no es para Armas a dos manos Es para armas Que vayan a fuerza Por lo tanto Lo que me dijeron antes Es mentira Vale, vale, vale Es que me han venido bien Estas aclaraciones No, no Pues voy así Voy así Y tengo el arco Para pegar a Ranged En un momento dado Que no está mal ¿Sabes? Pero Creo que voy De momento voy a ir mejor Con arma a dos manos La verdad Luego ya más adelante Si me hago dos armas De una mano Pues ya lo haré Este altar de invocación Ya funciona Vale, vamos Puta verga 40 de daño Wow Que duro está ¿No? Que tío más duro ¿No? Holy fuck Oye, estoy rompiendo esto siempre Y nunca me tiran nada Tío Voy a empezar a dejar de hacerlo O sea Las curaciones van a porcentaje de vida O simplemente me he fumado un casto O las potis mejoran Las vas mejorando ¿No? Vale, vale, vale Nunca da nada Shokas Pero a veces esconden objetos o cofres Vale O sea O sea que por ejemplo Este no me cunde romperlo Porque no puede ocultar un cofre ¿Sabes? Ni este Ok, ok, ok Good to know Me gusta como se rompen las cosas By the way Buah, me están poniendo hasta arriba By the way Me están poniendo completamente hasta arriba Tengo que docear más golpes Porque me estoy comiendo muchos golpes de cara Y tengo que docearlos más a menudo En las minas se intenta pillar los mineros de las paredes Ya, ya lo estoy intentando No sé si me he saltado alguno Hostia, esto Se ha quedado un poco Un poco solista Hostias Las putas ratas Las putas ratas de mierda Me acaban de matar Las putas ratas de mierda Me acaban de matar No me di cuenta de que pegaban tanto Como los lobos no pegaban nada Me he confiado La verdad Me he confiado La verdad Tengo que volver a limpiarlo todo No me jodas Voy a ir por aquí Ay, me pica mucho el pollo Vale, ahí no hay nada Ojo Joder, como me están poniendo las ratas No Me vuelven a matar Las ratas de mierda Joder Putas ratas de mierda Asquerosas Hijas de puta de mierda Dios santo de mi vida Hijas de la gran perra Putas asquerosas Fuera de mi puta vista Coño Ese tío ni me ve Hola putas zorras Mierda Es que me matan Ostia Mi madre Mi padre Se fumaron un peta Tengo que meter una Las he fallado todas Porque mi madre Trabaja en Colombia Joder No vas a parar En ningún momento No vas a parar En ningún momento ¿No? Vale Tengo que gastar Todo el puto rato Mis habilidades La madre que me parió Colega Estoy bien jodido O sea Lo del maná Es un puto problema Lo del maná Es un puto problema Porque tengo Muy poco maná Para la habilidad Que pega ¿Sabes? Porque si la habilidad Que pega Estoy un poco En la meseta Añil Oye Aquí no hay Ni mierda Y no veo nada ¿Cómo saco La antorcha? No la puedo usar Ah Tengo que ir Aquí para mí La pongo aquí No me la puedo poner En el De para arriba Derecha Izquierda Equipamiento No me lo puedo poner Para arriba La antorcha No me la quiero poner En el mismo sitio Que la flecha No ves ¿Por qué me cambia de arma? Es que no lo entiendo O sea Si yo le doy A la izquierda Lo que quiero hacer Es sacar la antorcha Izquierda Me cambia de arma O sea No me toquen los huevos Tío Yo no quiero que me haga eso Para arriba son los hechizos Pues yo no quiero hechizos Yo quiero Mindarme lo que me sale De la polla No me jodas Tío De verdad Joder No me quiero pegar Con eso Ese mineral Ya lo pillé Entonces le vuelves Le vuelves a dar Y y R1 Joder De verdad Wow Vaya mierda De puto Menú De verdad Vaya mierda De puto Menú De verdad Que mal hecho Que mal hecho Tendría que ser Al revés O sea Le das hacia la izquierda Y te pones la antorcha Quieres cambiar De objeto a la izquierda Le das a La I Y a la izquierda Por dios Es que de verdad Quien coño ha desarrollado Este juego Por el amor de cristo Tío Como pueden cometer Un error De 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 decisiones tan grande Tío En el tema de los menús Y en el tema de las interfaces Tío Joder La han cagado bastante Aunque tengo que decir Que de momento Mi review de juego Es buena El juego es bueno O sea es un buen juego Sin duda Pero joder Tío El tema de los menús Está hecho como una mierda Tío Va Creo que me voy a cargar Antes a los perros Porque creo que van a ser Más problemáticos Bueno No No Es que este tío Es muy problemático La verdad Oh nevermind Wow Vaya grist Oh fuck No me queda mana ya Wow Esto es duro Esto es duro Esto es duro Típico el trap Ya 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 veo Ya veo que hay muchas traps La verdad Ya veo que hay muchas traps En este juego Muchas muchas traps En este juego Vamos allá Este juego está lleno De putas traps La verdad No viene nadie No viene nadie Pensé que me había visto Alguien Entonces Si que la liamos No me aparece arriba No me toque los cojones Ay que no puedo tirar De la palanca Si estoy ¿Qué coño acabo de hacer? He venido a un lugar secreto He venido a un lugar secreto He venido a un lugar secreto O algo así Ahí va Hostias Me cago en tu puta madre Pues me folla Pues me folla tu madre Toma Toma Me cago en tu puta madre Esquirla de piedra Refulgente He venido a una zona secreta ¿O no? Venga aquí Gordo Hostia Dos juntos No por favor No me toques los huevos Este es el que no para de atacar Ah muy bien Pompas Hijo de puta Me fumé un porro Madre mía Madre mía Miren lo duros que están los putos bichos Tío Estoy entrando en una sala secreta Es que no sé lo que estoy haciendo Dios Me están calentando la puta cara La verdad Abajo ¿No? Guau Me voy sin potis O sea Este era un piso secreto ¿No? Digamos Bof Bof Ahí va Oh my. ¿Y ahora qué? ¿No puedo irme? Oh, Dios santo de mi vida. Oh, Dios santo de mi vida. Lo he puesto hasta arriba, colega. Hostia, este era el boss, ¿eh? Me lo he limpiado a la primera. Es que he entrenado con el caballo. Es que ir al caballo de primero te mete un entrenamiento importante, la verdad. Ahora estás viendo que lo realmente de beta son los sangrados, no las magias. Una polla, una polla, una polla. Una polla, una polla, una polla. Chúpame los huevos, gordo. Toma. ¿Puede haber algo más por aquí? Magos llorando. Es que manda huevos, loco. Un mago llorando. Callante la boca, hijo de la grande. Esto no se puede coger. ¿Y cuál es el loot? No me ha tirado loot. ¿O no lo he visto? Yo no he visto el loot. Las 1800 almas de atrás. Ay, tengo que volver a por mis almas. O sea, me he venido por la zona oscura y me he encontrado por la zona secreta el boss. Ah, me ha dado un talismán. Ya me olvido de las almas, ¿no? Vale. Vale. Pues quiero ver qué objeto me ha dado. Inventario. Medallón de rugido. ¿Es esto? Mejora los rugidos y los ataques de aliento. ¿Es esto? Lo que me ha dado. ¿Y esto qué mierda es? Esto es pure fucking trash, ¿no? Vale. Un talismán que me vale para metérmelo en el Colombia, ¿no? Vale, pues vámonos. Me lo he pasado a la primera. Soy Jesucristo. O sea que este juego es dificilísimo, ¿no? Me lo paso por la polla. Tu madre me chupa los huevos y tú calla. Qué guapa la dungeon, by the way. Muy chula, la verdad. Muy, muy chula. Muy, muy chula. O sea que esta era la dungeon en la que el otro tío se había... En la que se había perdido el otro notas, ¿no? Vale. No me voy a cargar los cojones porque no vale para nada. ¿Puedo saltar esto? Nice. Voy a hablar con el otro notas. Le voy a decir, oye. Ya me hice la cueva, ¿qué pasa? Hola, focas. No me atacan ni nada, ¿no? Ah, me tienen miedo. Ok. ¿Y mi hombre el árbol? Hola. ¡Huevos! ¡Au! Eso daño. ¡Me cago en Dios que estoy muy low! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¿Dónde está el árbol? Me... Me quiero hacer TP. ¡Hostia! El caballero de mi enorme barrica. Teleport hacia mi polla. Sí. Ha ido por un helado de Happy Hipo. Cállate ya, gordo. ¡Hoy me cago en la madre que me parió! Yo no quería venir aquí. Aquí, aquí. Me metió en la puta mina otra vez. Me fumo 30 porros. Me fumo 30 porros. Vale, ahora ya tengo potis, ¿verdad? Vale, pues ahora... Vamos. Pero, ¿dónde está el otro maquinote? ¡Maquinote! Vale, ha desaparecido el tío, ¿verdad? Cuando ya cumplo lo que ha dicho... Ya se va, ¿no? Desaparece. Te dijo junto al mar. Su madre me chupa el carto. En la playa está. En serio. No era esa la cueva. Hostia. ¡Ay, mierda! Eh, me he fumado un porro, ¿verdad? Ah, vale. Esa cueva no era. Joder, hay otra en el río. Vale, voy a buscarlo. Tengo curiosidad, tío. Tengo mucha curiosidad por lo que me diga este trozo de mierda drogata. Tengo mucha curiosidad. A ver, ¿qué me dice el trozo de mierda drogata? Hostias. Espérate un momento. Me ha dicho playa. O sea, esto es playa. ¿No? O sea, no es por el río. En el río no hay playa. ¿No? Oh, me estoy equivocando. Al río, una mierda. Eso es un lago, bueno. Pero es lo más parecido a... Bueno, es que esto tampoco es una playa. ¡Hostia! Tremendo cangrejo. Esos escarabajos me dan algo, pero no sé el qué. ¡Hostias! Espérate que no es un boss, que son muchos. Me cago en tu puta madre. ¡Toma! Vale, no estaba tan duro el cangrejo, ¿eh? Eh... A ver, es que no, 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 no sé dónde está el señor, tío. A ver, un momentito. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué puedo robar? Por aquí. Tajada de bestia. Vale, a esto los han limpiado. A ver, el cangrejo no me da nada en concreto. Hola, foca. Madre, me he chupado cojones. Mierda. Hostia, esa me la ha calzado, la verdad. Toma, hijoputa. Cago en la puta, qué susto me dan. ¿Qué hago? ¿Doy vueltas por la playa? ¿O simplemente me meto una polla en castellano? ¡Sijo de la grandísima! Ruinas abrazadas por mi enorme vergón. ¿Ok? ¡Hostias! Párate un momento. Mierda, los putos perros. Soy de gatos. La puta mierda. Ojo. Ratas. Llave de espada pétrea. Mierda. Mierda. Mierda, 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 mierda. ¡No! Me comí una polla. Los perros siempre están juntos. Me comí una polla. ¡Oh! Y creo que estoy lejos. Creo que estoy lejos, chicos. Creo que estoy un poquito lejos. Había cogido aquí una marca. Oh, de puta madre, colega. De puta madre, colega. Es muy importante que intentes asegurar las runas que pillas y subir de nivel todo lo que puedas si no se te pone jodido. Pero si no he perdido ni una runa en todo lo que llevo de juego. Solamente he perdido 1.800 runas. O sea, solo he perdido una vez runas. 1.800. O sea, no estoy perdiéndolas tan con tanta frecuencia. Que fija, que es muy difícil para mí. Fijar objetivos. Si está tan mal... Si está tan mal bindeado, tío. No es como en el Zelda, tío. Aquí vendieron... Fijar objetivos. Es una puta mierda. Bueno, estos tíos están blandísimos. Aquí los problemáticos son los perros, ¿no? Vale. Este tío no pega, ¿no? Pues me lo pongo a un gol. A ver, realmente no me están atacando, ¿no? Vale, vamos a mirar. Puedes poner una acción que te fije el juego automáticamente. Puf, no. La verdad es que yo creo que no renta. ¡Hola, gordos! ¡Hola, gordos! Me estoy confiando y me estoy comiendo mucho daño y aquí no tienes inmunidad. Me estoy comiendo mazo daño y no tienes inmunidad. Las ratas te matan con mucha facilidad. Las pets, los bichos pequeños te matan con mucha facilidad. Tienes que tener mucho cuidado, tío. Mucho cuidado. Porque no tienes inmunidad para pegar. ¿Sabes? Porque reconozco que estaría muy open. Entonces... No, simplemente no puedes recibir golpes seguidos. Joder, tu puta madre. Es que de verdad... No, 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 no zorras de mierda, asquerosas, guarras ay, es así, joder no me digas que solo hay ratas aquí ah, uff oh, nice a ver que acaba de pasar le he dado demasiado rápido le he dado demasiado rápido uff, otra mina oh, están durísimos vale wow, me ha chuchoteado un maz ok ok ok, ok, ok ok great no me digas que vuelvo a la verdad ah, vale ah, vale clean hostias mi abuelo el merluzo bueno, eso acaba de ser un combate tremendamente injusto eso acaba de ser un combate tremendamente injusto esto obviamente es para mucho más nivel del que estoy no puede ser que una mecánica me one shotee así ya con lo duro que está el bicho si un ad está así de duro no me quiero imaginar el boss o sea el mapa que ah, vale es que estoy en un sitio lejísimos que me he teletransportado a un sitio lejísimos no es lo que queríais que mirase no ostias no no chicos 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 es una calentada que te cagas que estos tíos me one shotean y son magos y no es ni un boss vámonos de aquí ya o sea me voy de aquí ya instantáneo vámonos vámonos no, no, no me voy a pasar esto ni de coño o sea me lo doy pasado sí en siete horas me paso siete horas en esta cueva sí hombre no tengo otra cosa que hacer no, no, me voy de aquí pero instantáneo vámonos me voy de aquí pero instantáneo vámonos me voy de aquí pero instantáneo que vine en este teleport ¿verdad? me teletransporté aquí al otro lado ¿verdad? no, no, me voy te han retenido no puedes viajar el lugar hasta que descanses ¿cómo? ¿cómo? son muchos adds están muy duros no, no, no pero que esto es injustísimo o sea pero que voy a tardar una puta hora en pasármelo dos o tres o las que sean es una barbaridad colega ostias no, no, no 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 Me renta mucho más Empezarles pegando normal Que hacerles la jugada, tío O sea, me renta mucho más Porque destaqueo un mazo De combo, tío No me renta hacerles esto, ¿sabes? No, 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 no No puedo pasar Tío, vaya hostia Me cago en la madre que me parió No, 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 eso es imposible Eso es imposible No, no, eso es que me one-shotean Pero loquísimo Loquísimo, loquísimo No, me voy de aquí corriendo ¿Se puede salir corriendo de aquí? Espero que sí Porque si no estoy fuerísima Vamos No, no No me doy hecho esto Tardaría demasiados tries O sea, me tendría que hacer un no-hit Con cada bicho de esos Una puta, polla, hombre Bueno, que tardo aquí Me paso cuatro horas haciendo esta cueva No Necesito tener mucho más dexterity Y más vida para estar aquí ¿Dónde está mi loot? ¡Oh! ¿Y mi loot? ¿Y mi loot? ¿Y mi loot? ¡Oh! Ya está aquí abajo Vale Hola ¡Ay! Vaya hostia Me he dado No sé si es por aquí la salida Pero me fue ¡30 porros! Me cago en la madre que lo parió Lárgate, lárgate, lárgate Vale, ahora ya me puedo ir, ¿verdad? Ahora ya me puedo ir, ¿verdad? No, no puedo No puedo irme, ¿no? ¿Cómo me voy? Ah, primero tengo que descansar No puedo irme Vale Vale Vale, de puta madre Vámonos Ahora sí que sí, ¿no? Gracias, Dios Qué puta Qué puto horror, coño ¿Puedo ir aquí? ¿De teleport? No, no Vale Qué horror, colega Joder, macho Me han puesto hasta arriba A ver, es que están durísimos Esos putos hijos de puta O sea, no tiene sentido No tiene abs... ¡No! Ay, Dios santo de mi vida Llévame afuera, cabrón Ah, están muy duros Están muy duros Están muy duros Muy, muy duros Pero, ¿cómo que tú vas abandonada, tío? Que me quieres chupar la puta polla Mina, no A la... A donde no haya nada, coño Dios Buah, pero es que vaya pedazo de trampa, ¿no? La de... La de que te manden en un sitio tan de high level, ¿no? O sea Son unos hijos de la gran puta, ¿no? Los de Bandai Bueno, los de Front Software Menudos hijos de la grandísima perra O sea, es una liada Que te hagan eso, vamos Es una puta liada O sea, te meten una de palos Pero que vamos Uy, debería Volver Porque debería subir de nivel Por si acaso No quiero problemas Debería subir de nivel Tengo que acostumbrarme De que cada vez que voy Subo de nivel Porque es que si no La lías Joder, macho Que puto imbecil Subir de nivel Dexterity Pues solo un punto Pero un punto Oh Vamos Vale, una cosa Me gustaría ir A donde esté el tío Y no lo encuentro ¿Me podéis ayudar? A encontrarlo Al imbécil este Al árbol ¿Me podéis decir Donde coño está, tío? Que lo llevo buscando La puta hostia, tío Que no lo encuentro Por ningún lado ¿Qué mierda es? Un Krabby Toma Me cago en Me cago en Hostia, el Krabby este Joder Joder Pero este que está Más fuerte De lo normal ¿O qué? Parate un momento Ven aquí Ven aquí un momento Aguanta madre Que me parió Algo en la madre Que me parió Joder Me cago en sus muertos Vamos Hijo de la gran puta Vamos Espera un momento Que aquí igual hay algo Lirio de Trina Ok El Kingler está fuerte Eso digo yo Uf 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 ¿Pero qué cojones Me estás contando? Me cago en la madre Que me parió Pero que voy con tres potis Que estoy fuera Vaya hostia Me acaba de mandar Uf Hostias No, no, no Esto es una puta locura Me voy No, no Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Esto no es para ahora No me voy No me voy a empotrar No me voy a empotrar No, no, no Me voy Me voy No, no, no No me pilláis otra vez en esta No me pilláis otra vez en esta No me pilláis otra vez pegándome contra un boss Que me tengo que pegar dentro de 50 horas de juego No, eso no va a pasar O sea, eso no va a pasar Porque en ese boss Me quedo ahí 7 horas No, no, no No, no, no No me volvéis a pillar en esa No me volvéis a pillar en esa No, no Pero eso no lo voy a hacer No lo voy a hacer O sea, no lo voy a hacer Eh Aún no Lo haré Pero Pero aún no No, no Muy pronto Muy pronto para cargarme un dragón tan grande Que bueno Que Que con Trace Lo acabaría matando Pero que no No, 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 no Eh Tengo algo que pillar No Lo que quiero es encontrar al tío O sea Lo único que quiero es encontrar al tío Nada más O sea, quiero encontrar al tío O sea, a ver Me puedo zumbar con el dragón Pero es que Es un boss de early ya Pero es un boss que tiene que ser mi segundo boss Tío, que el primer boss que me he cargado Es el puto caballero Tío O sea Claro, es que a lo mejor el tío se refiere a esto Con playa Porque esto tiene más pinta de playa que esto Porque esto es un lago O sea, yo creo que el tío me estará hablando de esto Yo creo ¿No? Seguramente Claro, eso es A ver ¿Queréis que me lo cargue? Es que Acabamos hoy ahí Entonces Pero No sé lo duro que está ese boss Pero no tiene pinta de que Hacer Hacerlo ahora sea el momento Tío Es que me estoy cargando bosses Tío Boses Para early game Son el boss que me cargue a la primera Antes Eso es un boss de early game Esto No es un boss de early game O sea, llamáis early game A tus primeras 30 horas de juego O 20 horas de juego Yo estoy en mi En mi quinta hora de juego O sea Si queréis me lo cargo Porque cargármelo Me lo cargo ¿Sabes? Porque Tengo suficiente skill para pasar musical player Pero voy a morir 200 veces O sea, esto va a pasar Además no sé No sé manejar bien el El caballo Me lo acaban de dar hace un rato O sea, aún no lo sé manejar bien No sé combatir en el caballo O sea Si queréis voy Pero Es que mira Aún está ahí esperando No creo que me lo O sea No sé Dármelo cargado Me lo he cargado Pero voy a tardar mucho Si queréis lo intento Pero Pero ¿Quieres trajetearme aquí? ¿Me tienes que trajetear? Guau Que guapo Guau Que guapo Bueno Supongo que esta fight Es el caballo No lo sé No lo sé me cago en la madre que me pareo me one shotea si me pilla debajo me one shotea si me pilla debajo pues eso es un problema de cojones la verdad eso es un problema de cojones la verdad ay pierdo las almas todo el rato bueno ahora ya no me importa cuanto bueno le he quitado bastante vida osea no vamos a pillar esto lo primero osea no hostia le ha pegado al burro wow eso one shotea siempre y es indoviable wow eso es todgeable ah y ahora empiezo aqui de puta madre oh y va oh y va no le puedo hacer el super ataque verdad no le puedo hacer el super ataque verdad oh 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 ¡Gracias! 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 ¿Y el dragón? ¡Gracias! ¡Vaya dos que le acabo de meter! Y he entrado con dos potis ¡Uff! He rozgado muy bien ¡Oh, hijo de puta! Vale No sé por qué me he quedado quieto, ¡se me ha quedado sin pilas el mando! No me lo puedo creer ¡Se me ha quedado sin pilas el mando! ¡No! ¡Sobrevive! ¡Se me ha quedado sin pilas el mando, tío! ¡Se me ha quedado sin pilas el mando, tío! No me lo puedo creer, colega ¡Se me ha quedado sin putas pilas el mando, tío! ¡Joder, qué desastre! ¡No me lo puedo creer, colega! ¡Joder, me lo cargaba, tío! Me lo cargaba, colega ¡Oye! ¡Estackear hemorragias! Es importante, creo ¡Oye, oye, oye! ¡Que me lo cargaba, colega! No tenía ninguna fase más, ¿verdad? Bueno, igual tiene otra fase ¡Ah, me dejo morir! No me importa este try Ni... Ni tal... ¡Ah, pierdo eso, verdad! ¡Ah, es que tener eso en un boss no vale la pena! No puedo estar recogiendo eso todo el rato en un boss Prefiero perder los mil puntos O sea, no puedo estar todo el rato recogiendo Es muy aburrido O sea, y pierdo mucho el tiempo No me vale la pena O sea, no me importa Si pierdo, lo pierdo Ya está ¡Vamos! ¡Una puta bro! ¡Una puta bro! ¡Oh, Dios! Le acabo de hacer el primer try Y le he quitado un 75% de la vida ¿Tú crees que necesito ayuda? De verdad lo has visto Joder macho, me estoy confundido todo el rato de vainas ¡Qué pena! No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo ¿Por qué no me sale el boss? O sea, ¿por qué no me sale el caballo? ¿Por qué no me sale el caballo? Está muerto el caballo Pues reinicio el boss No sabía que podía morir el caballo O sea, pensé que moría Pero que lo vuelves a sumonear, ¿sabes? Porque como es una especie de fantasma o algo así Pensaba que simplemente moría Y que lo sumoneabas y que volvía a salir, ¿sabes? Si gastas un vial lo revives ya Pero no sé lo que es el vial Oye, ¿por qué empiezo aquí, tío? A ver, ¿por qué empiezo aquí ahora de repente, tío? Estoy en medio de un puto boss, colega Joder Puedes pagar una poti para revivirlo Una poti, claro, el vial es la poti, ¿no? Vale, vale, vale Que no me acuerdo dónde es el boss Allá está Claro, una vez ya empiezas contra el boss Ostias, colega Pensaba que eso se podía donguear hacia la orificia Que poco le pego, tío No, 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 no Tira, tira, tira Ven pa'quí, ven pa'quí Ven pa'quí, ven pa'quí Ven pa'quí, ven pa'quí, ven pa'quí Nada de ruinas ni pollas Joder Ya no le he dado al burro Eso le ha dado al burro también, me cago en Dios ¿Verdad? ад ¿Cómo puedo curar al burro? ¿Cómo puedo curar al burro? ¿Lo puedo curar de alguna forma? ¿Al burro? ¡Con poti! Creo que hay una... Tienes que crear los ítems ¡Ah! No estoy jodido Vale, se va regenerando un poquito el burro, ¿verdad? O sea, el burro poquito a poquito se va regenerando, ¿verdad? Ah, mi propia poti cura al burro también Vale, vale ¡Hostias! Vale ¡Oh! Está bien O sea, me tendría que craftear comida para el burro, pero no me hace falta Si mis potis también le curan Vale Ahora ya jugaré en torno a eso Jugaré en torno a que le puedo ir matando Eh, matando Más o menos Vamos Vale, ahora sí que me ha empezado aquí, no sé por qué Joder, de verdad O nada, gente El problema es si me quedo muy abajo ahí Si me quedo muy abajo ahí El juego me castiga mucho Si me quedo muy abajo, el juego me castiga mucho Porque me hace la mecánica del splash de... Qué incómodos son los comandos de este juego, de verdad Uno de los peores comandos de juego que he jugado en mucho tiempo De verdad le acabas de quitar media vida al burro Ok Ok Ahí no tengo Ok Ok Joder, me ha quedado esto. Tengo que tener mucho cuidado ahí con eso. No tengo burro ahora. No, 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 no. Sin burro es jodido esto. Sin burro es muy jodido. Pero necesito no golpear tanto al dragón. O sea, este boss me lo tengo que cargar mucho más suavemente. O sea, no puedo intentar fozarle tantas hostias al dragón porque está muy duro. Está muy duro el dragón. Entonces no puedo ir tan rápido. No puedo intentar ir tan rápido. No puedo intentar ir tan rápido. No doy ni una, colega. No doy ni una, colega. Joder, qué difícil es pegar en el aire. Tiene. En serio, le han dado las dos al burro. Mué可 Calma. I got one, yes. Oh, na. Gracias por ver el video. ¡Ah! Voy a tirarme una poti solo pa'l burro. Toma otra poti pa'l burro. ¡Mierda! ¡No me jodas! ¡Oh, Dios! Si me lo estaba haciendo sin que me pegase, tío. No me había pegado ningún golpe. ¡Uy, qué pena, tío! Lo tenía el try. Pero bueno, es así, es así. El boss no tiene más. O sea, si juegas pussy, te lo haces. ¿Qué pasó? O sea, si juegas. Me ha matado el burro. Bueno. Vamos. ¡Ah, si muere me resucita con toda la vida! Sí, ¿no? Por un vial carmesí. Hostia, tío. Pues de haberlo sabido el juego de otra manera, coño. Me voy a suicidar, hombre. Ah, vale. Hostia. Me gasto una poti y lo revivo al puto burro. No me gasto dos potis antes, coño. Coño. Hostia. Toma por culo, hombre. Joder. No sabía que era con toda la puta vida, pero una poti le cura un quinto de la vida, un sexto. No le cura nada a una poti. Hostia. Vale, 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 vale. No sabía que era así. Vale, vale. No, entonces el combate es aún más fácil. Vale, vale. No hay ningún problema. Si daño no recibes. O sea, el único daño que recibes es el... Es si te comes el fuego. Hostia, si no ves. Si te comes esto, sí que mueres. Pero da igual. Mientras no te comas esto... No tiene ningún problema. Ah, vamos a jugarlo pussy otra vez y ya está. Vamos a jugarlo pussy. Vamos a jugarlo pussy porque este tipo de bosses solo te los haces y te los haces muy pussy. Porque si te enfadas a pegarles... Eh... Mueres mucho. Pero si quieres jugar pussy... A ver, hombre. Que mate al burro, me la suelo. ¿A dónde vas? Que mate al burro, me la suelo. ¿Vamos a jugarlas? ¡As de vez! No me la suelo, sí! ¿Vamos a jugarlo p, me la suelo? No me la suelo, me la suelo. ¡Klenas! No, no, no. Cuando hace esa mierda, tío. Cuando hace esa mierda, tío. Joder, tío. Cuando hace esa puta mierda, me cago en su puta madre, tío. Si te pillan el sitio correcto, estás jodido. Por eso no debes de estar demasiado debajo de él, ¿sabes? O sea, puedes estar un ratito debajo de él, pero no mucho. Porque entonces es cuando se enfada. ¿Sabes? Hostia, he fallado. ¿En serio? Hostia. He pasado mucho tiempo debajo, pero me suda todo el carajo. Hostia, se ha bugueado. Hostia, he fallado. Hostia, he fallado. Hostia, se ha pegado. Hostia, vacía. ¡Suscríbete! 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 Es en serio esto, ¿no? Ok Whatever Whatever Que eso me haya dado Bueno Vaya fumada Que eso me haya dado es una fumada Pero ¿por qué no leo el chat? No lo leo porque no me sale de la polla, Pepa Fuxo Porque no quiero que me deis consejos Tú me has escuchado pedirte algún consejo para el boss No, ¿verdad? Pues cállate la puta Qué pesado es Lo voy a tener que poner aquí en la pantalla grande, tío Que no me des ningún consejo, que me suda la polla Que me suda la polla que le hayas metido 100 barazos en el juego Que suda la polla No lo estás entendiendo ¿Por qué no leo el chat? Porque no me sale de la polla ¿Qué te parece? Piedad al puto burro Me cago en Dios Pues sacado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que qué asco cuando hace eso, tío, de verdad Qué puto asco cuando hace eso, tío, de verdad Qué puto asco cuando hace eso No sé cuál es el counterplay, la verdad Pues jugar aún más pussy, eso como será el counterplay, pero, uff Qué controles más incómodos tienes en juego, tío Tener que obligarme a pararme para sacar el caballo, tío Me mata de un golpe al caballo Bueno, lo de que te dé la opción y que tenga que seleccionar un menú para resucitar el caballo también Sí, o sea, es que tener que hacer un menú en medio de una faez para resucitar el caballo En vez de que me lo resucite instantáneamente Eso también es de juzgado de guardia, vamos O sea, y que encima aparezca no, directamente Me he pungado de guardia, cole, cole No le he dado ni a una, cole Hola Estoy a punto de estallar una marca Venga Venga, sangraditos Venga, 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 venga Ahí está No me importa llevarme este hit Qué pena que le haya dado al este Vale 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 Pues si le carga el caballo Vamos a hacerla Perfecto No me das, no me das, no me das Uff se la he labrado, se la he librado, se la he librado Bien, bien, bien pa' aquí, bien pa' aquí No voy a luchar ahí arriba Bien, 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 bien Ven pa' aquí, bien, bien Vamos, ven Vamos Vamos No, no me jodas No me jodas, tío, de verdad Esa es la animación del giro, no del tal Oh, Dios Dios, que puta mierda, de verdad Cuando me hace esto, un puto boss, de verdad Pensé que era la animación del Del Breast que va dirigido hacia mí No del puto menú de mierda El del Breast que va dirigido a mí No al... Da igual, me lo hago con la polla Este boss es más fácil Oh, Dios Mejor que me mató Vamos a limpiarlo esta vez Venga, vamos Mira como tendría que ser el juego Si estuviese bien hecho Vas andando hacia adelante Y sumoneas al caballo mientras vas andando hacia adelante ¿Me entiendes? Pero eso no lo puedes hacer con tus dedos ¿Por qué? Porque el juego está mal hecho Si hubiese bien hecho, pues podrías hacer eso El juego lo hizo mi abuela Vale, me la hacen de open Pues mátame ya directamente Es increíble que un tío Que haya diseñado este juego Haya dicho Voy a poner un combo para que tú no puedas tirar el caballo Mientras vas andando, como es posible O sea, la cosa que más utilizas de movilidad Y no la pones smooth Para poderla utilizar Pero que clase de orangutanes han diseñado Los menús y los combos de este juego De verdad O sea, un juego tan bien hecho y tan mal hecho los menús Como posible Te has cagado encima de esta manera O sea, la única cosa que te hará Iguienes montaje Vale, me lo como. No me viene mal esto, ¿eh? Le estallo la sangre. Me pongo el daño, no me importa. Vamos a moverse. Vamos a regenerar un poquito. No me llegas, ¿eh? Vale. Vente para aquí que ahí no quiero luchar. Vamos. Oh, vale. 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 Vale, me meto dentro. Oh, qué pena. No me salió. Perfecto. Me mata el caballo. Resucito otro instantáneo. Y me largo de aquí. ¡No, tío! ¡Por favor! Para de hacerme la misma jugada de mierda, tío. Puto boss de mierda, joder. Que es mazo fácil el puto boss. Solo tiene una puta jugada como el otro, tío. Hay una puta movida ahí, tío. Joder, macho, de verdad. Cuando te coincide mal, te caga encima y a la mierda. Wait. No, no. No, no. Quiero irle. No, no. No... Quiero irle. No. No. Pues nada Este boss va a morir cuando el RNG decida hacer esa jugada Pero que no sea inesquivable Cuando el RNG me tire esa jugada Y yo la puedo esquivar Perfecto, ganaré, me pasaré A ver, hombre Joder, me ha dado, en serio Ay, qué pena Tengo estacada prácticamente la llama Tengo que ir agro Ahora Eso es Me lo puedo creer, colega Un puto cangrejo de esto De mierda Pero, ¿de verdad me vas a atardear? ¿No lo puede matar el dragón? Con el fuego A ver si lo mata el dragón con el fuego No me jodas, tío Puto cuencro, de verdad Cuencro Vete con tu puta wifi y no me toque los huevos Vamos Joder, de verdad Que no lo veo, tío Pues nada, tío Muchas gracias, cuencro, tío Muchas gracias, cuencro, tío Por tocarme los putos cojones Te recargo de viales el cangrejo Hostia, pues no me había dado cuenta Pero, tío ¿Por qué no me encarga la movida, tío? Me la daba Me la va a dar Poxa, he dobiado de milagro Está he dobiado de milagro Joder, qué pesado ¿En serio? Ah, vale, ok Gracias No queda nada para el sangrado Nice, le metí el sangrado, ¿verdad? A ver, oh, no te vayas para arriba Me cago encima No me matas, no me matas Vale Hostias Ha matado el bicho este, tío No le puedo pegar aquí Nada, pues, eh, suceden hechos catastróficos alrededor No puedo jugar contra el boss Lo que hay, chicos El... El mundo le apetece hacer cosas Ahora Le apetece justo ahora, tío Esto me ha dado, ¿en serio? Oh, Dios Esto es súper sangrado Esto es sangrado, esto es sangrado Tengo que seguir Lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo A ver Juego Vale Vale Me bajo Me bajo Me bajo No, 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 no No, 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 no... Ah, vale Uff ¡Suscríbete al canal! Nada, muy fácil Este boss era fácil, la verdad Pensé que era más difícil Pero era más fácil de lo que pensaba He tenido mala suerte en algún try Pero vamos, lo he dominado Bastante, la verdad Lo he dominado bastante ¿Hay algo más que tenga que coger de aquí del suelo? No, ¿verdad? Supongo que será algo muy común Que un boss se te quede muy low muchas veces, ¿no? O sea, no debo ser yo el único que me pasa Se le coge rápido el rollo, sí, sí, sí Pasa que el combate en caballo es jodido O sea, el combate es... No sé hasta qué punto renta meter este ataque No sé hasta qué punto renta Porque no pega mucho Y te gasta mucha energía Y encima Tarda mucho en darle Yo lo estoy usando, pero no sé hasta qué punto es bueno Ese ataque es mejor con armas pesadas Pero mi arma ya la llevo en dos manos Es un arma pesada ¿No? No Entras con caballo Saltas, le pegas y sales con el caballo Y una polla Con la configuración de mierda que tiene el caballo No puedo hacer Y arriba En medio de una fight Ponerme a pegarle Bajarme Saltar Y luego hacer comando Comando arriba Sin poderme mover y quedarme quieto ahí Es una mierda eso ¿Se puede cambiar el bindeo? Si se puede cambiar el bindeo A lo mejor sí Pero bindearme el caballo en otro lado En la Y, tío En la Y directamente el caballo El caballo es lo más importante de este puto juego De verdad voy a tener que pulsar Y y cruzeta hacia arriba Estás de broma, hombre Si te pones el caballo en la poti Estás de puta broma No me puedo quitar la poti ¿Cómo me voy a quitar la poti? No me voy a quitar la poti No puedo hacer eso Puedes tener ambos No Me da igual No, no, no Si ese es el único binding que le puedo tener No, no lo voy a cambiar O sea Aquí no quiero Bueno, espera Y usaría el caballo con la X Estamos hablando de eso ¿No? Aún así tendría que en el medio del combate Darle hacia abajo de la rueda del ratón No, no, no No es worth it No es worth it Está muy mal hecho este juego En cuanto a los comandos De verdad Está muy mal hecho Definitivamente muy mal hecho Definitivamente O sea, podrías poner que los menús Fuesen Yo que coño sé, tío El start incluso O el select Y poner el mapa Que simplemente le tengas que dar a start Mapa Pam Y que sea lo primero que te aparece Y ya está Sabes, tienes ese problema solucionado Pero no Pones Y arriba Y ponerte en el caballo Estás de broma, tío Estás de broma Está muy mal hecho la verdad el juego En cuanto a eso Puedes bindear botones del mando en Steam Ya, ya Pero que No puedo desbindear todo lo que tengo Del L13 puedes bajar más rápido Ya lo sé, ya lo sé Pero da igual Subirme Me tengo que subir con Y Y hacia arriba del ratón Y dejarme de mover Y me tengo que dejar de mover Me tengo que quedar quieto Y hacer el combo Está fatal hecho, de verdad O sea, pero fatal Es acostumbrarse Una puta polla Es acostumbrarse Siempre te tienes que parar O sea, siempre te tienes que parar Yo voy corriendo Y tengo que pararme Y darle al caballo O sea, es malísimo el comando Es malísimo el comando O cómo me sigo moviendo Dime cómo Dime cómo Dime cómo me sigo moviendo Mientras saco el caballo No pasa nada por una décima de segundo Estás fumándote un porro Como una casa O sea, es una décima de segundo Literalmente cada 20 segundos Todo el rato Perder esa décima Perder esa décima Y en un combate de un boss Esa décima Es tu vida o tu muerte Cabrón A ver, todos los que estabais diciendo eso Cruceta hacia abajo más rápido Pero cruceta hacia abajo más rápido No es cruceta hacia abajo Y además Con cruceta hacia abajo También te tienes que dejar de mover O sea, de verdad O con qué dedos movéis ¿Qué pasa? ¿Utilizáis el 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 beñique para moveros Y tenéis el El dedo en la cruceta ¿O qué? O sea De verdad No, está mal hecho Es un mal game design Punto Estáis intentando justificarlo Porque se encanta el juego Tíos, de verdad Quitaos la puta venda de los ojos Es un mal game design ¿Cómo puedes poner el caballo En un lugar En el que tienes que parar de moverte? No tiene ningún tipo de sentido Cuando precisamente La animación del puto caballo Es así Mirad Si voy moviéndome Es súper smooth Y la pones en un bindeo En el que me tengo que dejar de mover Eres gilipollas, hombre Eres gilipollas O sea, el que ha diseñado esto Es tonto Vamos Ya está No pasa nada Se usa la técnica La técnica Clau Pero estáis todos Repitiendo lo mismo Es igual que curarte Mentira Curarte Tú te puedes curar Y mira ¿Qué coño estás diciendo? ¿Pero tú a qué juego estás jugando, colega? O sea ¿A qué puto juego estás jugando, colega? Es que de verdad, tío ¿A qué puto juego estás jugando? De verdad Tú no estás jugando a este juego Estás jugando a otro Y eres gilipollas O algo así O sea, ¿cómo que lo mismo que con la poti? No Todo lo contrario a la poti Imbécil Todo lo contrario, literalmente ¿Me estáis tomando el pelo? O algo así O... O qué coño está pasando Literalmente todo lo contrario a la poción O sea, literalmente todo lo contrario Creo que no nos entiendes A ver, ¿qué es lo que no entiendo? Javi ¿Qué coño es lo que no estoy entendiendo, crack? Os estoy diciendo que está mal hecho y punto Y me estáis intentando defendir No, te acostumbras, no sé qué No 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 Hay mecánicas que están mal hechas Y te acostumbras a ellas Pero están mal hechas Que una mecánica te acostumbres No quiere decir que esté bien hecha Joder O eres imbécil Que una mecánica de movilidad Tengas que pararte Para poder utilizarla Está mal hecho Punto Ya está, tío Y que te tengas que cambiar Un submenú Tan importante Como el de la poción Y que tengas que Cambiártelo Para poder Hacer que el caballo Sea smooth Está mal hecho Te podrías tener que bindear el caballo Y en la Y Y a tomar por el culo Problema solucionado Tomar por el culo El problema es que Que tienes que tener un botón Para utilizar Para usar cosas Vale, pues si tienes la Y Te bindeas el caballo En el Start O en la En Select O en cualquier botón Que puedas tocar con tu mano derecha No puedes tener el caballo En la mano izquierda Porque en la mano izquierda Te estás moviendo, tío Es tan difícil de entender esto Imagínate que en el Zelda Eh 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 En el Zelda Breath of the Wild Cuando tiras el escudo Para ir snowweando Tuvieses que quedarte quieto No, no tienes que quedarte quieto ¿Por qué? Porque lo bindean en L2 Cuando saltas Pum, ya está Ya está Solucionado el problema ¿Por qué? Porque lo hicieron gente Que tiene más de dos neuronas En la cabeza Entonces Una mecánica de movilidad Tienes que estarte pudiendo mover Mientras la haces Es total difícil de entender Ahora cuéntame tu puta milonga De que te acostumbras en media hora Cállate la puta boca Retrasado Cállate la puta boca Está mal hecho y punto Lo tendrían que haber hecho bien Lo han hecho mal Bueno, pues es lo que hay Pero hay que ser crítico Con los putos juegos El juego Está guapísimo Está guapísimo el juego Es un muy buen juego Teníais razón Y sabía que era así Nunca dudé de que el juego Fuese bueno El juego es un muy buen juego Y me lo estoy pasando muy bien Pero esta mecánica está mal hecha Y punto Joder Y ya sé que en L3 Te bajas del caballo Pero lo importante es subirte No bajarte Joder Ojalá se pudiese bindear el caballo Eso es lo que yo querría Caballo se bindea en L3 Pero no Te ponen el agacharse Tú eres gilipollas Hombre Que te pongan el agacharte En el Y Para arriba Joder Que no lo usas Para nada Que no vale para nada Que pegar agachado No quita nada Joder Quitas mucho más Haciendo una ronda de autoataques Pero no Te ponen agacharte Te tienen que poner el caballo Cabrón Que lo estás spameando a puto CD Eso sí que hubiese sido inteligente Y no esta puta mierda Joder Es que es tan difícil Sois tan tontos Tío Tanto os gusta el juego Que no podéis ser críticos con él Es que de verdad Me ponéis de mala hostia Colega Los putos fanboys de mierda Callaos la puta boca Está mal hecho Ya está No pasa nada Igual que está mal hecho El sistema de rankeo de Classic Es una puta mierda Y está mal hecho Y yo amo el juego Pero está mal hecho Coño Es una puta mierda Coño Hay que ser un poco críticos En la puta vida Tío De verdad Que me tenéis hasta la polla Ay te acostumbres Cállate la puta boca Está mal hecho Es una puta mierda Y claro que me acostumbro Ya estoy medio acostumbrado Pero es una mierda Joder Y está mal hecho No me jodas tío De verdad Tener dos bindeos distintos Para subirte y bajarte del caballo Pero tú eres imbécil ¿Qué game designer toma esa decisión? Por Dios Es que de verdad Loco Me voy a poner arcano Creo 2.800 Solo me voy a poner un punto Pero Esto hace que Toda la razón Si es una acción de movilidad No puedes ocuparla Al moverte Claro tío Ya está Y no pasa nada Tío El juego tiene defectos Tiene unos cuantos Hemos visto ya unos cuantos Pero en general Es un buen juego Claro que lo es Es un juegazo Está siendo de momento Un juegazo Un muy buen juego Está siendo de momento Un notable Por supuesto que sí ¿Puede acabar siendo Un sobresaliente Con este problema de movimiento? Por supuesto que sí Joder No pasa nada Pero esto está mal hecho Punto Ya está tío Hostia A no ser A no ser Subiría Marcano está Pero más adelante Vale Vale ok Vale pues me subo De momento Un poco de vida Vamos a ir equilibrándolo Voy a tener siempre Un poco más de daño Que de vida Pero Vamos a ir así Venga Aumenta la acumulación De hemorragia Venenos Y otros efectos de tal Vale Ok Está bien Está bien Está bien Vale Joder Una puta mecánica De mierda A ver Dejadme mirar Los vindeos Como veo Los vindeos De este juego Cambiar hechizo O encantamiento Es que Es que en la cruceta No puedes tener el caballo El caballo lo tienes que tener aquí Lo tienes que tener En alguna tecla De la derecha Simplemente Tendrías que tener en la Y Y aceptar pues Con otro botón O en el L3 Estaría guapísimo El L3 Agacharse Levantarse L pulsado Podría vindear Eso en el L pulsado No se puede Ni de coña Porque 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 esta gente No sabe hacer bien Las interfaces Entonces pues No te lo puedes vindear En el L3 Mover cámara Resetear cámara Cambiar hechizo Cambiar objeto No No te lo puedes vindear Pues ya está Es una puta cagada Eso Y luego te pones esto Aquí Esto te lo vindeas Pues en cualquier otro lado Te lo vindeas En Yo que sé En el R3 Ya está R3 Agacharse Ya está Solucionado el problema En que tienes En el R3 Nada Pues ya está Te lo vindeas En el R3 Y ya está Solucionado Porque el caballo No es una habilidad Es un objeto Que se utiliza Ya Pero no te puedes vindear Un objeto concreto No te lo puedes vindear Entonces no vale Para nada Ya R3 es fijar cámara Ahí sí mira R3 es fijar cámara Pues otro binding Tío El que sea En la cruceta Tío Te lo puedes poner En la cruceta En la Abajo de la cruceta Que sea eso O arriba de la cruceta O otro binding El que sea Me suda la polla Como si no te puedes agachar Es que me da igual Lo importante es el puto caballo Lo importante es el puto caballo Agacharse me suda la polla Lo importante es el caballo O sea No tiene más O ya sé Pulsando los dos al mismo tiempo Tras Pulsando los dos al mismo tiempo Y te agachas Ya está Solucionado Vale pues no sé Cómo hacemos esto Chicos Lo de los controles Es una mierda Por eso te decimos Lo de la garra Que es lo que la comunidad Tiene más aceptado Pero que es la garra Que es la garra Que no lo entiendo Cambiar objeto en L Con el mando de la Play 5 Cambia mucho la jugabilidad Que va hombre Es lo puto mismo Que coño dices Que coño va a cambiar La jugabilidad Con el mando de la Play 5 Eres gilipollas Va a cambiar mucho El que en vez de X, Y, B, A Tenga otros Otros tal O que tiene 5 L El mando de la Play 5 Ahora Si Que, que En que cambia Mau A ver dime En que cambia Crack Literalmente Tengo aquí Un mando de la Play 5 A ver dime En que, en que cambia En que cambia En que cambia En las pilas Cambia Que en vez de X Tienes cuadrado Tríngulo y círculo En eso cambia Joder tío Que coño me estas contando Tío Claro tío Osea Es lo que hay Osea Es lo mismo Osea Este mando Tiene botones suficientes Para bindearlo todo correctamente No tiene mas Vale Pero lo de la garra Que es Por favor Me lo podéis explicar Que es lo de la garra Porque llevo poco tiempo jugando Me puedo Deshabituar a algún habito Configuración de controles Que es lo de la garra Es una forma De agarrar el mando No No Estas de broma Hombre No Hombre No No voy a coger el mando De otra forma Sujetas el control Como si fueses Arcade Vale Estais de puta broma Hombre No 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 hay solución Vamos Te lo tienes que comer La única solución Es cambiártelo En objetos Cambiártelo en objetos Que basura De verdad No hay que jugar así chicos Osea Es lo que hay No se puede hacer De otra manera No se puede hacer De otra manera Vale Vale Creo que la clave es que cuando montas eres invulnerable Da igual Una cosa no quita la otra Tío Una cosa no quita la otra Joder macho Joder macho Joder macho De verdad que Damn Oh my God 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 Estoy completamente Zumbado ya Ya me estoy hasta confundiendo con los controles Tío Los controles que ya más o menos sé utilizar Ya me los estoy liando en la cabeza Ya pensando en el Y acá para arriba, el no sé qué Dios santo de mi vida ¿Cómo puedes cagar un juego tan bueno, tío? Con los controles tan malos Es que la otra vez Aquí hay parte Cabe un dios ¿Cómo puedes cagar un juego tan bueno con los controles tan malos? A ver Vamos a ver, vamos a dejar de llorar Porque ya ha sido suficiente, yo creo Vamos a ver Vamos a terminar de registrar todo esto, ¿no? Terminamos de registrar todo esto ¿Vamos hacia abajo o vamos ya directamente a la playa? Porque este tío tiene que estar en la playa ¿Queréis que miremos ya lo de la playa? Vamos a la playa y miramos al tío este Así vamos un poquito por orden Vamos Ahí Uy, estoy yendo correctamente Vale, tengo que ir más bien por arriba Uy, por favor Los comandos de mierda Vale, creo que es por ahí al otro lado Oh, mira esa torre Vamos a mirarla Momento Vale, vamos a mirar esta torre Vamos a mirar estas ruinas Y vamos a la playa, ¿vale? A ver qué hay por aquí Yo pondría el caballo donde tienes la pota y de maná que no usas Eh, sí, la podría poner ahí, tío La podría poner ahí Realmente Ir cambiando así los objetos Y que en medio de una fight Tener que darle aquí para curarme con el caballo Para curarme con el tal Es una mierda Es que está súper mal hecho Nada, pasos Voy a jugarlo mal hecho Como está Que es como se supone que ellos quieren que se juegue el juego Porque estar todo el rato cambiando de menú Y sacar el caballo cuando me quiero curar Que te curas en momentos muy importantes No 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 es una solución Es una solución peor que el problema Es una solución peor que el problema Fíjate lo que te digo No ves, ahora he sacado un arma Bueno, es que está súper mal hecho, de verdad Está súper, súper mal hecho los menús Son súper, súper malos Eh, ¿puedo subir de nivel? Un poco, no Vale, pues recargamos las potis Guardamos el punto Ah, bueno, aquí es que ya estuvimos, joder Aquí es que ya estuvimos Vale Esta era la torre en la que había visto desde lejos Creo que sí Vale, no Creo que hay otra arriba Ya que estás ahí Aprovecha y sube de la katana Ya, me la voy a subir, tíos Y no me importa Porque luego más adelante Si me encuentro otra arma Ya la subiré Pero quiero subir la katana La katana está bien Pero es que si es por eso Shokas Entonces no Ahí, espera No me ha dado tiempo a alert Pero es que si es por eso Shokas Entonces no usarían tampoco Los objetos arrojadizos Ni nada Pero es que tú Para cambiar un objeto arrojadizo Entiendo que tengas un menú Yo se lo entiendo Pero no es un objeto clave ¿Entiendes? O sea, un cuchillo Eh, una granada Un, lo que sea No es una poción Ni es la montura Poción y montura tienen que estar Son dos mecánicas básicas Lanzar cuchillos no ¿Entiendes este concepto? O sea, las mecánicas básicas Tienen que ser muy fáciles de utilizar Y muy fluidas En el movimiento Todas Atacar tiene que ir muy fluido Saltar tiene que ser muy fluido Eh, montar tiene que ser muy fluido ¿Por qué? Porque son mecánicas que spameas No es lo mismo que tirar una granada ¿Cuántas veces tiras una granada en el juego? Cien ¿Cuántas veces montas? Diecisiete mil ¿Entiendes esto? ¿O no lo entiendes? O sea, son cosas distintas, tío A mí no me importa que yo tenga un menú Para Para Usar X mierdas Eso no me importa, tío Y da igual que tardes un poco en usarlo ¿Por qué? Porque lo usas antes de una fight ¿Tienes atajos con el mando Para seleccionar ítems en específico Como el camallo Consus, etcétera ¿Cómo se hace eso? Amfork ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? De todas formas No sé si voy a poder Bindar el L3 Pero bueno Shockers Esos problemas llevas arrastrándolos Desde 2009 Me refiero Esos menús son poco intuitivos Es que yo no estoy diciendo Que esto sea poco intuitivo Estoy diciendo que está mal hecho Y además es poco intuitivo Pero Yo no estoy diciendo Que sea poco intuitivo Que sea poco intuitivo No es tan problemático Vale Voy a mejorar esto Vale Tengo dieciséis piedras La voy a mejorar La katana Vamos Una mejora Dos mejoras Tres mejoras Vale Tres mejoras Le he metido Claro No es que sea un poco intuitivo Es que están mal hechos Nada más Así que he investigado el río No voy a ir ahora Pone la montura En el menú alterno de objetos Obviamente ya tengo La montura En el menú alterno de objetos Cabronazo ¿Dónde crees que la tengo? Pero que ya Bueno Yo supongo Espero que acabéis de entrar al juego Porque es que si no Vale Hay algo más que tenga que hacer En la forja No creo Las mejoras de las armas Son lo que Son lo que más diferencia El daño que haces Más incluso Que subir el PJ A diez leves En la estadística del arma Ok Ok Vale Pues venga Para la playa Vamos a la playa Que calienta el sol Espera Quiero Antes mirar la torre De aquí arriba Que había una torre Por aquí arriba No, no, no La torre era la mierda Gigantes Vale Vale Hay que bajar Vamos ¿Me puedo tirar Hacer un saltito Abajo de todo Y no me muero? ¿O me hago daño igual? No Te mueres Vale Ok O sea No puedo hacerlo de caer Y hacer el saltito ese Y no me muero ¿Verdad? Te haces el daño de caída Igual Vale Vale Ok Pasamos del gigante ¿No? Ya lo hemos matado varias veces Así que en principio Pasamos de él Ojo Vale Tenemos allí loot Vamos a ver Que son Una runita Vamos a ver Me está haciendo dar vueltas. ¿Significará algo? No lo sé. Me voy. No lo sé, me voy. Me quiero cargar un bicho de estos. A ver lo que pega. No les pego nada. No les pego. No les pego nada. Pulpo de tierra. Mi puto padre fumando su peta. Vale, ok. Vale. Vale. Es que antes no sé qué pasó, pero fue algo raro, la verdad. Antes pasó una movida chunga que me recordó a cuando me fumé mi primer pastillas. ¿Esos son enemigos, no? Qué blanditos, ¿no? Están. Oye, mi arma pega bien ahora, ¿eh? Con este más tres pega bien, ¿eh? Hostia, se nota el daño, colega. 150 de daño plano. Te caliento la puta cara, la verdad. Hay algo que no te mate en este juego. Eh, hombre, los bichos, los adds son bastante fáciles. Los minibosses ya tienen dificultad. Y los bosses también, pero los adds son todos de dos golpes. Eso sí. Como se te acumulen, tienes un problema. Mira, puede estar ahí el, eh, mi, mi bro. Míralo, es este. Hola, bro. Comprar. Uh. Espada ancha. Crítico. Es su estadística, ¿no? Espada recta con hoja amplia eficaz en ataques de tajo. Los envites en horizontal amplían el rango de ataque, por lo que es más fácil alcanzar a los enemigos. Habilidad, combate. Esta habilidad comienza con la espada en posición horizontal. Rompe la guardia enemiga con un ataque normal o bien corre y embiste con un ataque potente. ¿Cómo veis esto? Escudo de parry. Yo es que escudo no creo que lleve, eh. La katana mejor, ¿no? Es que la katana es buena, eh. La katana es bastante buena. Contiene información sobre las asidias de tierra. ¿Esto qué coño es? Registro sobre las técnicas de creación de un armero que sirvió al gran redal. Incluye los conocimientos para hacer frente a la procterfacción, especialmente la ampliación del fuego. Adquiere conocimientos para crear lo siguiente. Flecha o sea ígnea. Saeta o sea ígnea. Y bolos neutralizadores. Esto es trash, ¿no? Piedra de forja. Lo compro, ¿no? Esto lo compro, ¿verdad? ¿O qué? Esto lo compro de calle, ¿no? Yo creo que en early game esto es bueno, comprarlo, ¿no? ¿O no? Si necesitas de nivel 1, sí. Si no, no. A ver, yo ya he evolucionado mi arma más de nivel 1, ¿no? Te los encuentras a patadas. Ya. Es que ya le he evolucionado hasta nivel 3. Entonces ya no me interesa tanto. El manual del armero lo compro. Porque el garrote seguro que es trash. Vale. Pues lo compro. Los manuales generalmente supongo que serán buenos. Vamos. Oye, ¿dónde está mi bro? No lo encuentro, tío. ¿Dónde está mi puto bro? ¿Dónde está mi putísimo bro? No lo veo, tío. Toma, toma por el culo, hombre. No me vale la pena matar a estos moluscos, ¿no? No lo veo. Pasta de ave macerada en oro. Hola, bro. ¡Qué puta madre! Tengo que rematarlo en el suelo Si no resucita Ahí está A ver, no le quieres dar a la cabeza Gilipollas Oye, no he encontrado a mí, bro ¿Qué pasa aquí? ¿Tú qué coño miras? ¡Auch! Huesos de una gran bestia No está mi colega, tío No está mi colega Yo pensé que estaría aquí en la playa Pero está fumándose un teje-maneje Me he perdido algo de por aquí Estará por aquí, oculto Será ahora un trozo de planta o algo así Es este, mi colega No sé, igual se transforma otra vez en Uy, eso es para saltar ¿No? ¡Hostias! Me cago en la madre que me parió Buah, pues vaya ¡Hostia! Me voy a dar Uf Uf, menos mal Pensé que me mataba Espera tu momento Mierda, me cagué encima Vale, te da un ratito de buffo Vale, eso está bien A ver Vale Hostias Vale, esto es god Pero Vale, esto es muy bonito Pero Pero yo quiero estar en la playa No aquí Estará en la otra playa Mi bro Esta es la La Esta, la tumba abandonada y tal ¿No? O sea, aquí dentro estuve Espera, déjame mirar Toma, toma Por el culo Aquí estuve dentro ¿No? Ah, no Aquí es donde empiezo Joder ¿No? O sea, aquí es donde empiezo ¿No? Es como un porro Es que no encuentro a mi colega, tío No lo encuentro No encuentro Si he pasado por una cueva y no la he visto ¿Será esa la cueva? De mi bro Llego al agua ¡Me cago en Cristo! ¡No! Me muero ¿Por qué me muero, tío? ¿Y ahora cómo recupero mis mierdas? ¿Y ahora cómo recupero mis mierdas? No me jodas Ah, que no se puede nadar en este juego ¡Hostias! Habla con esa tía ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Se ha ido a tomar por el culo Es que no sé de qué me estáis hablando ¡Oh, mierda, tío! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¿Por qué? Me daba algún... Siéntate a ver si reaparece algo No sabía que se podía ir Pero... ¿Por qué? Quiero coger mis puntos Lo primero Ya, pero es que no le estaba prestando atención Os estaba leyendo a vosotros No le estaba prestando atención a la tía Ah, mira, de puta madre Te ponen ahí los puntos Pues mira, podemos hacer otra vez esto, tío Pues no, no hay tío Happens Era tan importante Ahí estaba ¡Ay, Dios! Es que como no me habló Joder, manche Joder, es que no me habló, tío Pensé que no estaba No la he visto, tío ¡Ay, Dios santo de mi vida! Espera, vuelvo a lotear Y me vuelvo a suicidar ¡Ay, Dios! Es que no la he visto, tío No la he visto No me fijé Pensé que me tendría que volver a hablar Y como no me habló O sea, salía en la pantalla la tía Es que no sé Yo no vi ninguna tía alrededor Joder, he sobrevivido Porque tengo el bufo del aire Y entonces no me muero ¡Ay! A ver, ¿aquí está la tía? No está, ¿verdad? ¿Dónde es el otro sitio este? ATP allí en la iglesia Es que yo no sé cuál es la puta iglesia, tío Esta es la iglesia No sé cuál es la iglesia No sé cuál es la iglesia ¿Cuál es la iglesia? ¿Dónde está el NPC? Gracias por la ayuda, hombre ¿Dónde es la iglesia? Arriba, aquí No, esa es la puerta Noche de la charca de ángel Decía iglesia ¿Dónde decía iglesia? Tumbo abandonado Acuerdo de conocimiento El primer paso ¿Dónde? Aquí, iglesia ¿Dónde es esta? Es que sale ahí una movida Pero no se lo ves ¿Dónde coño hay una tía? ¿Eso es la tía? Joder, pero si parece un fantasma de Gandalf Normal que no la haya visto Como para verla Es que Pensaba que era una tía normal Claro que no la voy a ver ¿Qué cojo no voy a ver eso? Poseo el poder Poseo el poder Campana invocadora de espíritus Cenices del lobo solitario Vale, esto es un summon Con una campana de invocación espiritual Puedes crear cenizas Puedes utilizar cenizas Para invocar diversos espíritus Normalmente invocar Consume puntos de tal Solo puedes invocar Un tipo de espíritus a la vez Vale, yo no voy a jugar Con invocaciones Pero supongo que eso es Hacia arriba No Vale, ¿y cómo veo las cenizas? Ya, pero yo summons No voy a utilizar, eh En el inventario E sesto Invoca los espíritus de tres lobos Pero cómo me bindeo esto O sea, esto es un summon Es una magia Es un summon Es una magia Póntelo como el caballo Pero no Pero no sumonea nada Que las equipas Donde los frascos Donde las bolsas Donde tienes el caballo En determinadas zonas Tercándose por la izquierda De la pantalla A la altura de la mitad Y podrás invocarlas Ah, solo es para ciertos voces O ciertas situaciones ¿No? Pues no lo sé, señora Te dejen algunas zonas Simplemente Vale, vale Me suda todo el castellano Tíos Me voy a la puta cueva ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Vale, tengo que ir hacia la derecha ¿Ves? No Putita Vamos Oye, me está molando bastante el juego La verdad O sea, está siendo Un buen juego Tiene muchos Errores en los En los Comandos En las En los bindings Pero El juego está guapo O sea, es un buen juego La verdad Tengo que reconocerlo Está chulo Que yo ya me imaginaba Que estaba guapo O sea, no Ya sabía que iba a estar guay A pesar de que a mí los souls Y tal Los souls No me molen mucho El juego está muy guapo Y de momento Está teniendo un nivel De dificultad Divertido O sea, tiene un nivel De dificultad Con el que te lo pasas bien Con el que es difícil Pero con el que te lo pasas bien Y que las cosas Te las vas pasando bien Sin ningún problema O sea que Está guay Ah, esto era la puta cueva No, la cueva es para allá Mira, ahora Puedes invocar A ver Ah, puedo invocar Cuando tengo un enemigo cerca ¿No? Claro Cuando tengo un enemigo cerca Puedo invocar ¿No? Claro, pensé que guardaba Relación con los otros ¿No? Ya, ya, ya No, no Si ya veo el símbolo El símbolo de más típico De invocación Ya, ya, ya No, el arco lo voy a vender No voy a llevar el arco En principio no lo llevaré Bueno, o a lo mejor Llevaré un arco Pero otro arco Y no está mi bro Voy a ir con arma Voy a ir con arma de una mano Ahora Mi bro Espérate que Primero guardo Bro ¿Qué te pasa? Te dije que te iba a venir a salvar ¿Qué dices? Pero que yo soy Jesucristo Mira, podía sacar de aquí Una torcha Así que sois una panda de imbéciles Difícil gastar dinero, tío ¿Estás bien, bro? No, no, no Obviamente si la llevo a una mano Pego menos, ¿verdad? O sea, si voy con el fuego En la mano izquierda Pego menos, ¿verdad? Vale Guau Como le he aumentado el daño A esta katana, ¿eh, colega? Ahora mismo mi katana Pega unas hostias Pero tremebundas Uf, vale De ahí te has tocada, ¿no? De una mano pega prácticamente Como de dos manos Te lo tengo que decir, ¿eh? O sea, de una mano Pega prácticamente Como de dos manos O a lo mejor es que estos bichos Tienen baja la defensa Que son low level, la verdad Joder, los one shotea Todos de un golpe Creo que estoy Super over level Ya para esta zona Es que a ver Me he cargado dos bosses Que no me debería Haber cargado tan pronto La verdad Pero como soy Jesucristo Pues Mira, este es un miniboss Es un Vaya miniboss Pega una hostia en el papel Ahora los reviento ya Pero porque estoy overpowered Ahora mismo ¿Había algo aquí más? Vale, aquí creo que hay luz Vale, me puedo poner La arma a dos manos Uy, espérate Que había un musgo aquí Invocar a este cooperador ¿Esto es un player O es un NPC? ¿Es un player O un NPC? Vale, ¿me recomendáis Que lo sumonee O me cargo yo Solo Lo que venga? Como tú veas Yo prefiero solo Vamos Uy O un NPC Lo que es Lo que es Tengo que limpiar a los peques Primero Vamos a entrar Tranquilamente, limpiamos a los peques Y entramos a los, ¿vale? Vamos a hacerlo de la siguiente manera Me lo voy a hacer sin NPC Por las risas, ¿vale? ¡Oh! Y vuelvo hasta aquí No hay un save dentro ¡Hostias! Y tengo que volverlo a lootear todo No me jodas Joder, ¿cómo me están poniendo el serrano, no? Joder Es muy rápido este tío, ¿no? Joder Es muy fuerte Es muy fuerte, ¿no? ¡Muy fuerte, no! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ya estaría Ahora ya no... No luchamos, ¿no? No A buenas horas No hago rehenes No, quiero terminar de limpiar que hay más cosas ¿Estoy volviendo para atrás? Ah, ya sabía yo que me iba a encontrar algo más aquí Mariposas llamas Ahora voy a sacar esto, tío Creo que me faltaba algo atrás, ¿verdad? Creo que me faltaba algo atrás Me dio la impresión de que venía un tío o algo así ¿Verdad? O me he fumado un porro No sé si era un enemigo Eso Ah, son enemigos Cuerda Que sí, que eres muy fuerte Vale, no hay nada más aquí, ¿no? Vamos Vale, pues si he terminado me voy, ¿no? ¿O qué? O me limpio la cueva hacia allá A lo mejor hay algo interesante en la cueva hacia allá A lo mejor hay algo interesante en la cueva para allá, ¿no? Yo creo que vale la pena, ¿no? Aquí en estos juegos suelen... Suelen premiar bastante la exploración Vamos a echar un vistazo Vamos a echarme una pote porque estoy un poco loco Vale, esto es lo que acabo de limpiar Nice Ah, se sale por otro lado Ah, no, por el mismo lado ¿Y mi bro? ¿Y mi bro? Es que he salido por otro lado ¡Hostias! ¡Hostias! He salido por otro lado, efectivamente He salido en una puta isla Pues a explorar Vale Ok Vale Vale, la playa no hay nada Por lo menos parece Hay una estructura ahí al final, ¿eh? Esta Vale, hay punto de saber Cuidado aquí ¡Oh! ¿Eso es una estatua o un ser vivo? Vamos a guardarlo ¿Eso es una estatua o un ser vivo? Vale Tengo que tumbarme Voy a subir de nivel, si puedo Vamos a subir de nivel Puntito de destreza Sí Ahí está Iglesia de la comunión dragotina Dragotina Ritual de la comunión dragotina ¡Uf! Ritual de la comunión de mi santísima trinidad Tengo el corazón de dragón Pero, ¿qué es esto? Es un spell Te pide stats Ah, vale Me da un stats Me da un stats Si lo hago, ¿no? Vale Pero yo no quiero spells Claro, pero yo Yo no puedo usar spells Ni los voy a usar Obviamente Ya, ya Ya estoy viendo los atributos necesarios Pero que no puedo usarlo, ¿no? O sea Puedo craftearme esto Pero no quiero ¿Para qué quiero esto? Para nada Prefiero guardar el corazón de dragón ¿Sabes? ¿O no? Tú te lo pides Para veces sangrados Baki Yo por lo menos No estoy como una foca Y no voy como un mago por ahí Haciendo el ridículo Jaja Mírame, chúpame la polla La tengo gorda Como tú Cuerpo Gordo Solo sirven para esto Los corazones de dragón Literalmente no me tienen una mierda Este juego Yo tampoco Yo estoy enterando ahora Pero los corazones Solo te dicen para eso Vale, pues No lo voy a usar O sea, lo uso O sea, pues Voy a guardarlo entonces Porque a lo mejor algún día Me quiero hacer la garra de dragón ¿Sabes? O sea Pues lo voy a guardar entonces Lo voy a guardar entonces Solamente es esto Claro Pues en un futuro Vengo y lo gasto Claro, pues Pero de momento No quiero coger unos Random ¿Sabes? No quiero coger unos Random ¿Sabes? Vale, pues tengo Me puedo ir, ¿no? Con teleport Vale, a ver Quiero volver a la cueva Porque está mi bro Y seguro que me va a decir Oh, ¿los has matado? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ya está Pero 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 Y ya está No hay más No hay más tal Joder, pero Entregar la aguja Ah Sí, me fue un postilla Sí Sí, soy muy buen tío La verdad Toma Porque soy buen tío Tu madre lo quiere La puta ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres una y termino contigo? Pero Yo siempre Quiero ser Justo como Mi madre Pues Entonces Yo Supongo que No puedo Solo Morir y morir ¿No? 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 Quiero que te vayas de esta cueva Te vas a morir aquí Pero yo quiero continuar con este tío Que es mi bro No, no, no Vale, y ya está Se acaba la relación con él Yo quiero que seamos amigos para siempre O sea, no quiero que nuestra relación se acabe aquí Pero Descansa y se va, ¿no? Vale, vale Pero lo volveré a ver, ¿no? Luego te lo vuelves a encontrar Vale, vale, vale Es que si no Yo dejo el juego Literal O sea, no quiero seguir jugando Si no Si no voy a seguir con mi bro Paso de jugar Vale Vale, pues ya está Esto era lo que tenía que hacer en la playa, ¿no? Bien, hemos limpiado Limpiado la isla Que es para lo del dragón El dragón que estaba aquí Que hemos matado Hemos limpiado la playa Hemos limpiado toda esta zona Ahora toca seguir por aquí Y ver qué es todo esto, ¿vale? Vamos para allá Ahí va Eh... Esto Oye, gracias a todos por las suscripciones Que no he agradecido ninguna Se han suscrito hoy No sé ni cuántas personas Pero igual 800 personas O 900 personas Se han suscrito hoy De verdad Muchas gracias a todos Por apoyar el stream, tíos De verdad Os lo agradezco mucho de corazón A Dropte A Cucojarro A Paulichenko A Gabrielo A Nikonair Eh... Muchas gracias a Max Powers A Andreita A Dasme Tíos Chicos y chicas Muchas gracias a todos De verdad, ¿eh? Por apoyar el stream Hemos vuelto a 15.000 suscriptores Streameando Muchas menos horas, tío Que en los meses Paseciones, tío Muchas gracias, tíos De verdad, ¿eh? Os lo agradezco mucho, joder Me he manchado las gafas, tío Y no me puedo limpiar las gafas ¿Por qué? Porque no puedo darle A puto pause En un single player, tío De verdad Como me toca a los huevos No poderle dar a pause, tío El primer single player De mi vida ¿Qué juego que no le puedo dar A puto pause, colega? Voy a ir para aquí, tío Vamos Ok Vale Vale, vámonos Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Vale Vale, tenemos que ir Por aquí arriba, ¿no? Creo Por aquí arriba A meterme una cosa En campo Santo Oh Vale, estos son los dragoncitos Que ya he matado Putos Dragoncitos de mierda Pego como un camión Con la Con la katana, ¿eh? Pego como un puto camión Ya Con la triple mejora Pego como un puto camión Vale Tenemos otro puntito aquí Uy, va Vale Vale, empezamos la nueva zona Bueno, nueva zona A ver que hay aquí Servas Esto es para La pet Que guapo Que guapo El gorro que llevas Ya lo sé Pedazo de gilipollas Ya lo he hecho Ya lo he hecho No tiene nada más Que decirme Bueno, 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 bueno Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Cálmate, cálmate 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 que estás Muy malito O sea, has leído Demasiadas novelas De ficción O sea, estás un poco Molinos La verdad No te voy a mentir Estás un poco Melinda Washington Otra vez va a venir Un dragón Y se lo va a limpiar Ah, me atacan A mí también Qué bien Toma Toma Toma, hijo puta Toma Me chupa los huevos Toma 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 Toma, espabilado Toma esta patina Me va a tomar por culo Todos, hombre Hijos de la gran puta Me chupáis los huevos Hijo de perra Hijos de la grandísima puta Eh Vale Aquí no hay nada más Tiene que haber algo En el sur O sea, hacia allá Vamos Hola, pedazo de focas Toma Toma A la mierda Hijo de puta No veo nada Por aquí Tiene que haber algo Ahí arriba ¿Verdad? Yo creo que ahí arriba Tiene que haber algo Voy a mirar por dónde subir ¿Por qué no corres con el caballo? Porque no me gusta spamearlo Me gusta ir Normal, ¿sabes? A ver esto Nice Runa dorada Ay, fuck Ah, son enemigos Fragmento de ruina Son gusanos Cárcel eterna Eh Esto es mucho nivel O no Eso es mucho nivel O no Es que no me quiero hacer cosas De demasiado nivel Porque tardo muchísimo Tío El arma que suelta Es goth Para ti Sí Me mejoraría Hasta esta Con tercer tier No creo ¿No? Uff Sería muy god La verdad Llevarme un arma guay ¿Qué coño es eso? Hostia Es un boss Hostias Vamos a ver Qué ataque se hace ¿Vale? 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 Ese combo es difícil de esquivar Ese combo Ese combo No va a ser fácil de esquivar Vale Pues vamos a tener aquí Para unas horas Me da la impresión Y tengo que empezar siempre Desde aquí No puedo empezar Más desde Bueno Estoy literalmente encima No Está bien Está bien Puta madre Vale Voy a mear Vengo Y me cargo el puto boss Y con un trozo De tarta de chocolate Y te callas Vengo Sol Gracias por ver el video 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 No me queda Coca-Cola La única putada Pero bueno Coca-Cola Agua Vale Bien Vamos Qué rica está, eh Este tío está blandísimo Este tío está blandísimo, cabrón Le acabo de meter una opción Le he quitado un tercio de la vida Que estoy muy overleveled Que estoy muy overleveled, tío Os lo he dicho Os lo he dicho, tío Que estoy overleveled Me he cargado al dragón Y me he cargado al soldado de Open Mis dos primeros bosses Me he calentado Me he calentado Me ha dado mazo experiencia Mazo nivel Mazo capacidades de combate Y ahora mismo soy un blindado ¿No entiendes? O sea, soy Jesús Soy literalmente Dios O sea Este try me lo cargo Ay, espérate Puedo coger eso primero Vale, son 900 Tampoco son muchas, pero Vamos Los dos están blandos, tío Me acabas de spoilear la fight Dios Oh, mierda Vale, tengo que tener mucho más cuidado con sus golpes Está blandos, pero pega mucho Y pega muy rápido Tengo que no confiarme No es una fight Tan fácil Es fácil, pero no tan fácil Vamos Me he confiado Es importante abrirle con el primer golpe Eso también es importante Lo de que antes del boss tires todo el rato tu Esta mierda Es También Una gilipollez Esto no tendrían que dejarlo así O sea, en boss Te tendrías que quedar con los puntos Simplemente O sea, es una tontería Que te estén dropeando todo el rato Los Los puntos En serio Joder, me ha dado todos, tío vale, tengo que aprender un poquito sus ataques si no, está muy duro tengo que aprenderme un poquito sus ataques si no, aunque esté blando me da por culo tengo que aprendermelo un poquito pero la katana nivel 3 wow, pero tengo que seguir aprendiendo a dodgear, porque he aprendido muy bien a dodgear los combos de un boss, pero claro, cada boss ataca como le sale de la polla, entonces tengo que ir acostumbrándome a distintas velocidades de ataque a distintos combos, distintos siege distintos tal, sabes es que me suda la polla perder los puntos no puedo estarlos recogiendo todo el rato es un puto aburrimiento esto vamos su puta madre joder macho joder macho hostia tío que desfase joder que duro parecía una mierda de boss joder menos mal que está blandito menos mal que está blandito para mi tier 3 llego a venir aquí con la espada de tier 1 joder este tío me ibas a hablar una de tiempo este tío me ibas a hablar una de tiempo que ni te lo imaginas mamma mia mamma mia y encima tiene una segunda invocación intuyo por el spoiler del otro hijo de puta así que vamos a tener que ir con vida no voy a tener que ir muy justo joder me la da las dos ok tío joder pues vale tío joder no quiero más es muy empalagosa ya voy a dejar aquí es muy empalagosa demasiado chocolate vamos ah ¿cuántos dozgues tengo que hacer? voy a tener que dozguear hacia atrás creo eso es lo que tengo que hacer yo creo que lo que tengo que hacer es dozguear hacia atrás contra este tío porque pega tan rápido que no tengo ventanas de oportunidad de ataque entonces creo que voy a tener que dozguear hacia atrás y simplemente ir sacándole distancia y atacar cuando él se ponga tranquilo joder de verdad joder de verdad es que esto de que se te cambie el target todo el rato tío me cago en su puta madre colegio dios dale dale oh dios encima tengo que pulsar el puto botón de mierda vamos a bloquear esto y yo te damos una puta ¿por qué este te pone siempre en el no tío? obviamente si quiero entrar hijo de puta no tío no 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 lo lo que va a llegar hacia atrás vale, colmillo desagüeso vale lo ha cogido del suelo, ¿no? espero que sí a ver 141, 41, me pide 18 de fuerza me pide 18 de fuerza es a dos manos, obligatoriamente a ver, pega más que la mía, pero tampoco tanto más o sea, pega un poquito más que la mía vale, pero entonces esta arma quiere decir que escala con ambas, ¿verdad? o sea, con fuerza escala D, o sea que escala un poco y con destreza escala C, quiere decir que escala un poco más lo ideal es que fuese alguna A pero ya y cuánto y provoca acumulación de hemorragia de 55 ¿qué significa acumulación de hemorragia? o sea, quiere decir que con cada golpe te da más 45 de hemorragia vale pues es muy buena esta arma entonces pero claro, llegar a 18 de fuerza, cabrón es muchísimo ¿cuánta fuerza tengo? ¿cuánta fuerza tengo? no tengo nada de fuerza mira la habilidad de la descripción delicadeza de ese hueso lanza un tajo hacia arriba con el colmillo de ese hueso y aprovecha el impulso del golpe para realizar una voltereta hacia atrás y ganar algo de distancia respecto al enemigo acompáñala con un ataque potente para ejecutar la habilidad paso del ese hueso wow que chulo, ¿no? todas las habilidades se utilizan de la misma forma con L2 y luego R2 pruébala, no puedo ponérmela, ¿no? no la puedo utilizar ¿no? sí que la puedo utilizar pruébala a dos manos pero, ¿pero por qué? porque el arma es de una mano y yo a dos manos la puedo utilizar ¿cómo se come eso? no lo entiendo si coges el arma a dos manos la fuerza necesaria baja a la mitad ¿y la destreza no? es un arma legendaria solo se puede subir hasta más 10 ¿y cómo me la equipo? creo que aquí, ¿no? es un arma de equipamiento a ver vale, pero es muy lenta es muy lenta mucho más lenta que la otra ¿pero por qué me deja utilizarla a una mano si no puedo? ay, perdón pero es muy lenta, ¿no? ah, simplemente pegas menos ¿no? vale es arma pesada vale, pero pega muy lento ese es el tajo gordo vamos a ver lo que ha pegado un auto 101 pega bastante poco bueno, 101 espérate porque este enemigo yo creo que tenía mucha yo creo que este enemigo tenía mucha defensa y está más cero sí, sí, sí a ver, la habilidad esa es la habilidad vale, a ver, espera un momento necesito regenerarme no tengo mal necesito regenerarme bueno, la puedo utilizar igual aunque no o sea, la habilidad es esto ese es el combo, ¿no? ese es el combo, ¿no? ya, o sea es como que se echa para atrás y luego tengo una arrementida hacia adelante para reventar falta mana para la magia ya, pero la magia no cambia nada ¿no? la magia simplemente cambia el daño ah, con mana te teletransportas ah, joder vale, pensaba que solo cambiaba el daño a ver, me hago teleport no me importa ah, te haces invisible wow, pero me quita bastante maná, ¿eh? eres invulnerable uuuh necesito un bicho wow huge fucking damage la verdad aunque no tenga maná me da igual estoy intentando no darle con la primera parte cuidarle con la segunda vale a ver, hombre joder, ¿por qué no me la hace? vale 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 vale, está bien es muy interesante está bien, está bien, está bien es muy interesante la habilidad la otra me gustaba mucho también pero vale no te hace falta porque no te la hace porque no tienes estamina ah, es porque también me quitará un carro de estamina a ver cuánto me quita ay, no lo puedo ver fuck bueno, está guapo, está guapo es una muy buena habilidad o sea, mola, está guapo es fuerte, la verdad es una habilidad ciertamente fuerte las cosas como son es mejor que la otra pues no lo sé la verdad supongo que sí, ¿no? un momento que se me ha caído todo el chocolate aquí supongo que sí, que es mejor, ¿no? la otra también era buena, ¿eh? de verdad, a mí la otra me gustaba mucho pero sí, quizás esta sea levemente superior vamos doble katan es mejor o puede que sí lo veremos porque cuando las tengamos las usaré las probaré, vamos aunque andar apretando los dos botones tampoco te creas que es algo que me gusta demasiado dándole alegría te sale la HUD sí, sí, lo sé, lo sé necesito mirar el mapa en el juego el mejor arma lo decides tú ya que todas sirven si la subes de level y te subes el atributo que corresponde ya sí, tu madre me chupa muy fuerte los huevos ¿dónde me subía mi puta polla metida en tu culo pedazo de guarro? en la casa de tu puta madre ¿dónde están las ruinas donde subo el arma? ¿dónde subo? ¿dónde subo el arma? aquí la iglesia de mi puta madre vamos creo que no lo puedo subir tres niveles pero le voy a lo voy a subir uno o dos umbra piedra forja esta ya me pide movidón esta ya me pide movidón para subirla umbra piedra de forja eso aún no lo he visto eso será tir alto alto más alto que el que necesito agua eso aún no lo he visto así me pide movidón así me pide movidón vale pedazo gordos eh continuamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale tenemos que continuar hacia aquí abajo a la cárcel de mi puta madre bueno la cárcel ya la hemos hecho o sea que ahora tendríamos que registrar esta zona tendríamos que terminar de registrar esta zona vamos vamos a pegar teleporta aquí abajo y terminamos de reflojar la zona ahora enfócate en subir la fuerza no por qué o sea esta arma escala con destreza no con fuerza por qué subiría la fuerza no entiendo ni caso sigue con destreza es que no entiendo tío la gente yo creo que me está poniendo bites o algo así o sea esta arma me dice que escala con C con destreza y D con fuerza o sea que tengo que subir destreza pero llega al cap de 18 pero para qué voy a llegar al cap de 18 súbete inteligencia y cámbiate a magia pero que yo no la voy a utilizar de una mano pero yo no la voy a utilizar de una mano a ver podría estar bien llegar a 18 de fuerza porque así podría llevarla con una con una con un fuego sabes si quiero llevar un fuego en una sabes para una cueva exacto si para una cueva está bien renta llegar a 18 oye se ha petado esto qué coño está pasando qué pasa con la puta barra tío se ha petado el juego en la montura en la montura es obligatorio usar a una de mano vale ok bienvenido al de ring mi PC es caca hombre mi PC es literalmente Jesucristo no debería tener problemas ni el de ring ni ningún ningún juego no será que el de ring es una puta patata a lo mejor es que el de ring es una puta patata de juego puede ser culpa del router ¿no? mucha PC para tan poco juego tú sí que sabes ¿qué hago? ¿me salgo? ¿hago el TF4? porque no funciona esto ¿hago el TF4? a la puta verga bueno se va se va guardando todo el rato ¿no? o sea no hay ningún problema ¿tienes doble PC? o sea streamas con uno y juegas con otro sí detenemos el de ring como se corrompe el archivo de guardado me suicido y yo detrás tuyo vamos no creo que esto pase en este juego ¿no? o sea hostia esperemos que no vamos sí que pasa no me jodas tío de verdad no me jodas que llevo ¿cuántas horas jugando? llevo nueve horas jugando o diez Van Damme Naiko tu madre me agarra del barco bueno si no pone nueva partida es que alguna vez habrá guardado eso sí como no ponga nada no me jodas no me jodas no me jodas que lejos Acabo de sufrir Acabo de sufrir Acabo de sufrir bastante No te voy a mentir Acabo de sufrir bastante Wow, si me pierde todo el progreso Sería una putada la verdad ¿Qué haría? Probablemente dejar el de ring O sea, no me volvería a hacer todo esto Vamos Lo limpias en una hora todo Y una puta polla lo limpio en una hora todo El puto primer boss Bueno, el primer boss la verdad es que no tardaría mucho en limpiármelo Porque con el entrenamiento que hice En unos pocos tries me lo hago A la primera no creo, pero Pero en unos pocos tries me lo hago Y el dragón, nah, el dragón es fácil Y este último también O sea, sí, realmente no tardaría tanto Pero en subirme el arma tal Bueno, el arma me daría igual subirla Porque Me... Me voy a pillar esta Así que no me importa Nah, no tardaría tanto realmente En... Una hora no, pero Un par de horas sí que lo... Lo sacaría ¡Uff! ¡Tías! Mi madre trabaja en Colombia Me caí, güey Me caí por el precipicio, güey Hostia, vaya hostia Me he comido Vaya hostia me he comido Tú Me cago en mi puta madre Me he comido un pollo Vaya tremenda de polla Que me he comido Hijo de la grandísima ¡Ay! ¡Ai! ¡Oh! ¡Ah! Vaya pedazo de libélula, ¿no? Otra vez He hecho el movimiento Sin querer No es el movimiento antiguo Entonces pues me he lanzado sin querer, tío Hostias, que putada, colega Fuck my life Ay, por favor Como el movimiento nuevo tiene mazo movilidad Pues si estás al borde de un precipicio te caes Vale Bien Cabeza de gran libélula Cabeza de mi enorme borrasca Vale, al otro lado hay movidas Eh... A fumar porros Mierda Vale Wow, está muy guapo esos saltos Tengo que decir Esquirlas de luz estelar Quito poco, eh Yo creo que hasta que la tenga optimizada Voy a quitar poco El que sea lenta Hace que muchas veces no tenga la animación de golpear Rápido Por lo tanto Por lo tanto me golpeen a mi primero Eso es problemático A ver cuánto mete de ensartada Oh Oh 200 Bastante poco No te creas que pega mucho esta arma, eh De verdad O sea, me da la impresión de que pega bastante poco Pega menos que la mía Anterior Yo creo Ouch Me cago en todo a tu puta madre ¿Pero qué pasa? ¿Se nota tanto el upgrade o qué? ¿El más uno, más dos, más tres? ¿Se nota tanto? Me cago en todo a tu puta madre Joder, me cago en tu puta madre Te voy a meter un ostión, colega Tengo que sacar al puto burro, en serio No me cago por culo Toma, hombre Imbécil Pergamino de la casa real A ver Uy Eh ¿Qué pasa? No tengo mana para hacerlo No tengo mana para usar los lobos Que quería ver cómo eran No tengo miedo No 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 Me cago No 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 Hostia, aquí no le voy a pegar una mierda Hostias Me ha matado, tío Siendo sinceros, al final Shokas dirá que este juego es mejor que Breath of the Wild Francamente lo dudo mucho Ojalá, eh Pero francamente lo dudo mucho Breath of the Wild es el mejor juego que he jugado en mi vida No es que sea el mejor juego que he jugado este año o el año anterior Es el mejor juego que he jugado en mi vida El mejor single player que he jugado en mi vida Breath of the Wild Y este juego, dudo mucho que llegue a ese nivel De momento va muy bien, pero... Breath of the Wild es mucho Breath of the Wild, eh Mucho Breath of the Wild Estamos hablando de una puta obra maestra histórica de los videojuegos Que no digo que esta no la sea Pero estamos hablando de algo que yo no he visto en mi vida Nunca algo como Breath of the Wild O sea, lo pongo por encima de Far Cry 3 Lo pongo por encima de Half-Life Lo pongo por encima del Metal Gear Solid 3 O sea... Metal Gear Solid 3, colega Uf Muy tocho Ah, bueno, estoy... Voy a considerar que ya me lo he pasado Porque no hay nada más que tenga que pillar de aquí, ¿no? Abrí un cofre de atrás Me cago en la puta que me parió No lo he visto Vale, ya lo he visto Vale Hola, pedazo de gordos Vale Te falta el río ¿Cómo? Me falta el río por registrar, quieres decir Sí, aún no he ido Joder, es que no paran de salir mi bicho No puedo mirar el mapa Aunque bueno, intuyo que el río es esto Que es una especie de lago No, qué río Qué río, dices Qué río, dices El río, una mierda No, no, no No, 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 no Vale, pues no puedo pegar Ok Pues nada, no puedo pegar, colega El timing con el tipo de chat ¿Cómo, cómo? Hay un arma que es top tier Ahí hay un arma que es top tier del juego Sí, pues ahora veremos si la encuentro Porque me acabo de comer una polla Del tamaño de mi culo La verdad, if I'm honest Vamos Y es que encima salgo lejísimos, colega Todo el rato A ver si me encuentro otra caseta, tío Donde poder poner Madman Go Me como muchas pollas con los soldados, tío Dozgueo poco Tengo que seguir mejorando mi dozgue La verdad Joder, en serio Cada puto juego tiene el sprint en un sitio El salto en otro sitio La montura en otro sitio Cagodios Venga hasta la polla Oh my god No hay nada aquí No puedo abrirlo ¿Por qué no puedo abrirlo? Tengo que limpiar Para abrirlo Tengo que limpiar para abrirlo Ostias pues Wow Vale, vale Pues ahora limpio Ahora limpio Me va a costar limpiar esto, eh Ya te lo digo Son muchos bichos Tengo que ir primero con el caballo Para limpiar al del caballo Porque si no me cuesta mucho El del caballo está muy duro Es hijo de puta Y encima me tengo que cargar al caballo ¿Sabes? Bueno, no tienes que cargar al caballo Pero es que matar al de arriba Del caballo Es jodido Muchas gracias a todos por las suscripciones, tíos Gracias a todos que os estáis suscribiendo Un puto lunes a las 4 de la mañana No sé ni si es lunes hoy Fíjate lo que te digo Eh, muchas gracias, tíos A todos, de verdad Gracias por apoyar el stream Os agradezco de corazón Muchas gracias, tíos Ay, no puedo subir Nice Nice Lo he reventado, colega La puta verga, colega Cuando le tumbo y le estallo el sangrado God damn it God fucking damn it Cómo le caliento la puta cara Holy shit, man Puta verga No sé No sé No sensor No scary Por favor Dibungo Yeah No sé Súperme la polla Focas Nah, voy clean Voy bien clean Voy bien clean, chicos Gran hacha Un gran hacha Un gran hacha Un gran hacha Gran hacha similar a un enorme pedazo de hierro Reconocida como el arma predilecta de los líderes tierra baldía Esta hacha, demasiado pesada como para ser empuñada por aquellos que poseen una fuerza común Presume de unos golpes capaces de aplastar al enemigo, así como de una fuerza de ataque cargado digna de contemplar 30 de strength te pide, 30 Y escala igual a de strength y cada strength, pero te pide 30 de strength Habilidad rugido bardaro Suelta un rugido bestial para infundirte ánimos y aumentar tu potencia de ataque Mientras está activa, transforma los ataques potentes en un salvaje ataque combinado Este arma seguramente esté bien, ¿no? No va con tu build, no, no Con mi build no va ni de coña, pero Está bien, o sea, es un arma que está bien Y que a lo mejor nos cambiamos de build más adelante, ¿sabes? O sea Pero sí, para mi build Obviamente, un hacha a dos manos hiper pesada Pues no, no es el No es la build que Predilecta, ¿no? Te falta explorar el río de arriba del lago Es correcto, me falta explorar El río de arriba del lago, pero bueno, ya iba en esa dirección Ya iba en esa dirección Vale Vamos Está bien clean el mapa, ¿eh? La verdad, o sea, tiene muchos Eventos, muchas cosas Me recuerda al Breath of the Wild, sin duda En cuanto a que tiene un mapa con buena Interacción, con bosses, con Cosas animadas, con Cosas divertidas, dinámicas, diferentes Está Guay, está muy currado Está limpio, muy limpio Está bien La verdad, está bastante Bien, la verdad, no te voy a mentir Esto es un Bicho, ahora es un puto bicho Vale Vale, para que no hay nada ¡Ostras! 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 Uff, me han envenenado bastante Tengo que esperar a que me baje Yo creo Tengo que esperar a que me baje El poison Estoy full poison, ¿no? Me muero, si no Ya estás envenenado Ya no me pueden aumentar el veneno No pega El bicho Flor venenosa Polvo de Miranda Carne Curada Inmunizante Eso seguro que es útil Eso seguro que es útil Eso sí, voy full poison La verdad Voy a tener que ir curando Poquito a poco Para no morir Vamos Vamos el siguiente camino, ¿no? Bien Vamos allá Vamos a ir por el borde Por aquí Que no me quede nada Por hacer Luego hay más territorio Pero otro territorio Que ya me haré luego Flor áurea No ves, un mini-evento De boss Con un boss guapo Tal Que es fácil Pero que es un mini-boss O sea, es Una tontería Está guay, tío Eso Esas cosas Mola, tío Donde la flora Hay escaleras No me toquen los cojones No las he visto Tío De esas cosas Avisadme Si me las paso Porque Es probable Que ya no vaya A volver por aquí ¿Sabes? Buah El poison Me ha hecho gastarme Todas las potis Donde las flores Hay unas escaleras Hostias Hostias Uf 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 Con una poti Es que sin mana y sin potis Es jodidillo la verdad Sin mana y sin potis Es jodidillo Si tuviese mana Si que me lo Cargaba con facilidad Porque es un pos facilito Pero Sin mana y sin potis Es que me jodid Sin mana, eh A ver Si lo llego a jugar bien Me lo Me lo No hubiese muerto Pero ¿Dónde están las runas? Ah, bueno Resucito aquí al lado Joder De puta madre Vale Cuando llego a una ruina Siempre me guarda Eso está muy bien La verdad Me alegro de que Hayan tomado esa decisión Esa decisión Si que es buena A ver Esa decisión Si que está bien Ojo Ah, vale Porque está debajo ¿No? Vale Está dentro Ahí está Ah, vale Ah, es que el golpe este está roto Claro, el golpe este está Broken Está completamente broken el golpe Broken Ir con esa arma es como ir con magia No, es mucho peor ir con magia A ver, ¿qué queréis que haga? Me la he encontrado O sea, no es que haya ido a por ella Es que me he encontrado un arma que es muy buena, o sea, ¿qué queréis que haga? Me pasa como en el Terraria, tío En el Terraria, ¿qué me pasó? Joder, que me cargué Una puta planta carnívora y me tiró una puta UCI épica, la mejor UCI Y real, ¿qué queréis que haga? O sea, es que, pues sí, me ha tocado la puta UCI Que es Goz, que es justo El arma que yo quería, ¿sabes? O sea, lo que Ah, espera, me falta algo, ¿no? Abajo, ¿o no? Espera un momento Hay una puerta aquí, además Va a empezar, esto Y, además Esto Ah ¿Estamos tarnados? Me parece que deberías volver aquí Cosas de Bakis Cosas de Bakis Estudiar hechicería Estudiar hechicería Yo no Yo no voy a tener intelecto ¡Dani Navarro! Muchas gracias por esos cinco subs ¡Grande! Muchas, muchas gracias, tío Te lo agradezco mucho Muchas gracias, hombre Yo no voy a aprender ninguna de estas mierdas Esto es de putos vetas Yo no voy a llevar esto en principio Arco de piedra de fulgurante Aluvión de cristales Yo esto en principio Además necesito intelecto Yo no voy a subirme ni un punto de intelecto O sea, yo no me voy a subir Ni un punto punto de intelecto Tajo en el cuello Que estas solo serían trucos de magia Pero me vale la pena matarla O sea, me da algo Si la mato Me da algo Si la mato No Pues no la quiero matar Toma la puta verga Se ha pirado la puta Su quest está muy bien No mates NPCs hasta que no termines la línea de misiones Pero me vale la pena realmente hacer las misiones de todos los NPCs A ver, no la he matado Si vuelvo estará, ¿no? ¿O no? O sea, si vuelvo estará No la he matado, ¿no? Ya no vuelve Hostia Hostia, bueno, pues nada Me la he fundado Que me la chupe Es maga ¿Qué me va a enseñar una puta maga de mierda? A ver, de verdad, en serio ¿Qué me va a enseñar una puta maga de mierda? ¿Qué me va a enseñar? Diferentes endings Me los paso por la polla Los endings El que no me dé nada útil Pasa por caja Punto Me la suda Me la suda Me la suda Han matado a la novia de Baki La novia de Baki es una puta Como él ¿Qué coño está pasando? Ya Vale ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa línea azul? No tengo mana No tengo mana, by the way Creo que voy a tener que llevar encima una poti de mana La voy a tener que llevar encima Porque me viene bien de vez en cuando Tirarme una poti de mana Está abierto, ¿verdad? Joder, me cago en tu puta madre Hombre Vale, por aquí de momento No veo nada reseñable Aquello es donde yo empecé, creo ¿No? Aquello es donde yo empecé Vale, vamos a mirar por aquí, por el río arriba Que es lo único que me falta de esta zona Bueno, es lo único que me falta de esta parte de la zona Me queda toda la parte de arriba Vamos ¿Qué hay ahí abajo? Perros Hay un salto Vamos a ver qué hay ¡Hostias! Flor venenosa Voy sin mana, ¿eh? Y llevo 9k de piezas Voy sin une ¡Vamos! ¡Vamos! Y llevo 9k de piezas ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, y no! A este no ¡Au! Ahí está Vale Fragmento de hueso de mi enorme Barranca Vale, este no me interesa pinchármelo Voy con dos potis Vale, esto ya lo he looteado Vale, a ver, esto puede ser Problemático Vale, son magos Ok Ok ¡Suscríbete al canal! Nah, está muy rota el arma Está muy rota el arma Además son magos Que yo los magos me los follo, ¿sabes? O sea, una persona que juegue mago Come caca Vale, esto era lo del río que tenía que ver Ostias Vale, no, estos bichos no me interesa Matarlos ¿Hay algo más por aquí o qué, chicos? O solo eran esos mierdas Me pensé que era un acuerdo A ver Ah, bueno, tengo que ir río arriba, no río abajo, ¿no? A ver Rona dorada Tengo que ir río arriba, ¿verdad? No río abajo No, porque río abajo no hay nada Las dos cosas, ¿sí? No puedo usar No tengo mucha cura Y no tengo mucha cosa No tengo mucha cura Ya sabes, el fin es mío, y tú, y tu sus blood. Dedos sangriento Nejirus ha muerto. Una vez cumplido su objetivo, Yura, el cazador de dedos sangrientos, ha regresado a su mundo. La daga de ese señor es Goth, a ver. Reduvia. Ah, bueno, sí, es Goth para, para pussies, ¿no? Es Goth para, para caster. Coño, para ti, ¿no vas a sangraos? Eh, sí, yo voy a sangrados, pero provoca hemorragias de 30. O sea, es un arma muy rápida, me imagino, ¿no? Arcanos para matar 20.000 de sangrado. Ya, ya, ya. Vale, pero es que el problema de los sangrados es que... A ver, me molaría jugar con daga, pero para jugar con daga, daga no puede ser dos manos. Daga tendría que encontrar otra daga como esta y llevar dos dagas. ¿No? Habilidad única, filosanguíno reduviano. Lanza un tajo con esta daga maldita para transformar su sangre y preceder a ensangrientas hojas arrojadizas que provocan hemorragias. Hostia, puede dispararse en rápida sucesión. Ya, pero necesitaría dos dagas, entonces. Claro, pero necesitaría dos dagas, entonces. Mmm. Pues esta daga está muy bien, la verdad. Claro, pero se supone que tendría que llevar dos dagas iguales. Para que valga la pena, ¿no? Mmm. O sea, tendría que llevar otra daga cualquiera y esta llevarla en la main hand porque tiene la habilidad rota, ¿no? O sea, lo importante es que las dos sean dagas. Eso es lo importante, ¿no? Igual que las katanas. Lo importante es llevar dos katanas, no hace falta que sean la misma katana. Sino que sean dos katanas. Dos espadas, dos katanas, dos dagas. Vale. Bueno, pues hasta tener otra daga no la puedo probar. O sea, la puedo probar, pero solo de una daga no vale nada. Porque no voy a llevar una daga a dos manos. Vale. Bueno, pues tenemos una daga que mola, la verdad. Podemos jugar dagas, ¿eh? Si dagas está guapo, a mí me mola jugar dagas. Yo soy rogue. ¡Ve! ¡Ve! La cueva. Pero no he encontrado ninguna cueva. La cueva está para abajo o para arriba. O sea, yo cueva no he encontrado. Es que tengo que ir a una torre. Necesito reponerme las portas y tal. ¡Ay, espérate! Aquí está la cueva. Aquí la cueva. Vale, pero estoy... Necesito reponer, ¿eh? Necesito reponer. No puedo meterme en la cueva sin nada. A ver, me puedo suicidar en la cueva. Me puedo suicidar en la cueva. Pero... Va, solo con una mano, con esto no voy a pegar nada. A ver, voy a subir de nivel. ¿Hasta qué nivel tenía que subir? Al 18, ¿verdad? Tengo que subir hasta el 18. Vasca, hasta el 18, GL. Es que tengo 12 de fuerza, tío. Hasta el 18 tardo 10.000 años. Estoy fuerísima, cabrón. Voy a tardar el horror en llegar a 10.000... A 18. Voy a tardar el horror. Y arcano 13 para la daga. ¡Fua! Pero arcano 13... De momento no. O sea, lo siento, pero de momento no. Y no me ve con la... Me he calentado. Un momentito, que me fumo 30 pastillas. Me he calentado, me he calentado. Ha sido un tindón literal, ¿eh? Ha sido un tindón literal, sí. Vuelvo y subo de level ya, ¿eh? 100%. Para que pase lo que pase. ¡Chau! ¡Chau! No se entera Francamente no Ahora si me entero Es esa mierda Ah vale 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 Pero bueno que me da igual que ya una vez ha sonado una vez Ya estoy fuera Un momento Porque me subo otro punto ya Y así la diferencia de daño no será tan grande Fuerza puntito Ahí está me pongo con 15 Y así ya me faltan 3 Otra vez Perfecto 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 Me chindo una poti Espera que me pillo esto Oye no he hecho nada de crafteos No he hecho nada de crafteos Voy a tener que fumarme 30 parrillas De salida hijo de la grande Una seta Buen cofre Buen cofre la verdad No te voy a mentir No te voy a engañar Ha sido un gran cofre Vamos Pa' esto era la cueva Vaya mierda de cueva True Code Muchísimas gracias por fumarte 30 porros en la puerta de la casa de la gorda de mi mamá Que grande Muchas gracias tío Muchas muchas gracias Te lo agradezco mucho hombre Muchas muchas gracias Perfecto Musgo de cueva Hay más en esa cueva Hay más en esa cueva Ay perdón Oh Ok Vale vamos a ponernos en posición de follar Well, well, well Thought you'd just help yourself to a man's personal belongings, huh? You scheming little thief The gods demand repentance Cough up your coin All of it Come ono me aposta Come on yes he has been coming to my house ¿Cómo me aposto? Nice dodge bitch Wey wey chupame los cojones Wey wey chupame los cojones What a shit shot Esfera de parches Nooo a la mierda el NPC Habia que perdonarle Ostias Me folle a su madre Y no queria La lanza mas 7 ahora mismo es god Ese era importantillo Ah no me jodas Ostia tio yo que se Es que pensé que Que estaba faseando a otra fase Y queria aprovechar para zumbarle todo lo que pudiese O algo asi Yo que coño se Ostia pues me fumo un porrazo Yo que se Osea no tengo ni zobra Inventory A ver Oye me acaba de soltar bastantes objetos by the way GRANDE GRANDE JOB Por esas 10 La calentada de las 5 de la mañana de un domingo Que bien hecho caras de mierda Muchas gracias JOB tío Por ese pedazo de regalo de 10 subs Ope te lo agradezco mucho Muchas gracias a Truecouth Y muchas gracias a JOB tío Gracias a los dos Os lo agradezco mucho tíos Eh Trevor tiraba 300 bits Te haces el bot del castillo Y ti No 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 Y dale con el puto De verdad has tirado 300 bits para spam Para Para decirme que hay un castillo con un boss que me da movidas tío De verdad Osea de verdad eres tan imbécil Pero tu me has visto que yo te haya pedido consejo Que te haya pedido que me diga Que me hagas una puta guía del juego Puto retrasado de verdad coño Que manía con spoilear a la puta peña de verdad Es que como puedes ser tan imbécil De verdad colega Osea Tu no ves que me estoy pasando el puto juego Tu Tu crees que a mi me interesa que tu a mi me digas lo que tengo que hacer Exactamente Y por donde tengo que ir Y que le quites la puta gracia al juego cabrón Que de verdad tío Yo la gente que que poca consideración tiene de verdad Que puto imbécil Ostia muchísimas gracias Trucouth Por esas 10 también tío Grande Muchas gracias tío Que puto grande coño Muchas muchas gracias de verdad Y muchas gracias al hombre y maquina Por esos 5 también Que grande tío Muchas gracias Muchas gracias Trucouth Tío de verdad Te lo agradezco mucho a los 10 sus hombre Eres un puto grande Y muchas gracias a Anjok de nuevo Gracias Trucouth por las anteriores Y gracias al hombre maquina Y a Ramis por los 7 meses tío Muchas gracias tío Gracias a todos los que apoyáis el string eh De verdad Lo agradezco mucho Muchas gracias A ver la lanza más 7 Pero esto no es una lanza Es una daga Envestida en paladora Envestida en paladora Sin pasivo Una habilidad que permite A las armas de... Ah vale es una lanza A las armas de envestida Atravesar escudos A acumular potencia Y balanzas de objetivo Más 7 que quiere decir Que tiene más 7 piedras de daño Osea esto pega como un putísimo camión 141 más 44 ¿Dónde veo la velocidad de ataque del arma? ¿Dónde veo la velocidad de ataque del arma? ¿Dónde se ve? ¿Se puede ver en algún lado? ¿Dónde pone la velocidad de ataque del arma? Solo probándola Joder es que yo creo que la daga es mejor que esto La verdad Con más 7 A ver ¿Qué pasa? 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 Penetra escudos Interesante Muy interesante Y buen alcance, porque mira El alcance de esto está bien, pero el alcance de esto Mira el alcance que tiene esto Mira desde donde le pego Buen rango, eh Llevas dos armas y estás pesado ahora ¿Qué significa que esté pesado? Ando más lento Te afecta a los rolls Hostias Vale Es que mira, 160 más 43 Pega más Bastante más Pega bastante más Pero no tiene la habilidad Ni la pasiva No, no, no vale la pena No vale la pena Porque no tiene ni la habilidad ni la pasiva Es que la clave de esta puta arma Es la puta pasiva Y la puta ¿Sabes? O sea Además de que sea buena Es que encima tiene todo lo demás ¿Sabes? O sea Esa es la puta clave Eh, por cierto Me han dado unas armaduras, ¿no? Quiero verlas Vamos a ver Inventario Yo llevo esto Que me da Las grebas del caña viral 5 de protección contra el físico 5, 4, 6, 8 O sea Son peores lo que me han dado, ¿no? Sí, esper Nada, trash Nada, trash Joder Joder, que buen set he empezado, ¿no? He empezado con un set mazo bueno, ¿no? O es mi impresión He empezado con un set mazo bueno, ¿no? Con este set terminas el juego No me digas eso, hombre ¿En serio? No me jodas ¿En serio? Hombre, tendré que encontrar sets mejores, ¿no? Nada, no te creo Es imposible Te has fumado un porro como una casa En serio, o sea De verdad me voy a pasar un juego Me voy a pasar 100 horas de este juego Y no va a haber ningún equipo mejor De la puta boca, hombre Claro que hay mejores ¿Cómo no los va a haber, joder? Es un juego profundísimo Si no tienes sets mejores que con el que empiezas Este juego es una mierda O sea Así, claro, te lo digo Vamos O sea, si este juego no Si no hay mejores sets En 100 horas de juego Este juego es una puta mierda De verdad, o sea Ni más ni menos Que hay cosas de que, bueno Este juego tiene toda la pinta De que los sets no son muy importantes Pero vamos así, tío Es que no me jodas Voy a ir de samurai todo el puto juego Un install ¿Dónde está el botón de un install? Yo me quiero cambiar el puto set Yo quiero llevar otra cosa Oye, espérate Ese es el tío que me dijo Lo del consejo de De esto ¿Quién es Neryus? ¿Es el que me dio la hermana? El de la Daga, okey Vale ¿Qué me dice? Que me voy a encontrar Más tíos de los de sangre, ¿no? De los de... De los de... Sí De como el que me encontré antes Mátalo, no No, no lo quiero matar No lo quiero matar Ese tío me está dando info Me viene bien Yo quiero matar A los que me toquen los huevos O a los que no me den nada De info interesante O nada Vale No quiero volar Quiero seguir por abajo ¡Suscríbete al canal! Catacumbas Catacumbas Acualóbrega Oh baby Oh baby Me cago en su puta madre Joder Me estáis poniendo hasta arriba La verdad Desfral bifurcado Colabaría sepulcral Vale No quiero gastar mucho mana Porque puede haber un boss Probablemente lo haya De hecho ¿Frente o... Derecho? Vamos a empezar derecha Vale, no Hay puerta Vamos frente Oh Yes ¿Frente o... Esta caja Ahora ¿ purpose irás? Lo como Di monarco No 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 Tengo que saltar más Tengo que saltar más a menudo, chicos Resina de raíz Dale a la palanca Se ha abierto una puerta pesada en el otro lado Vale No sé si recargar ya las potis, eh Puede que recargue ya las potis, chicos Porque, uff, se vienen curvas Voy a recargarlas Pero, ¿por qué no me sale la habilidad? ¿Por qué no puedo tarjetear a este bicho? ¿No lo puedo tarjetear? No puedo atacar, no puedo atacar, no puedo atacar No puedo atacar, es un bug No puedo atacar ¿Qué es lo que está pasando? Tenía un bug que no podía atacar Tenía un bug que no podía atacar Es la luz Es por el mensajito ¿Qué mensajito? No estaba leyendo ningún mensaje Vamos a recargar las potis ¡Ay, se me resetea todo! Si duermo Hoy creo que sí Sí Bueno, es lo que hay Wow Wow Ok Sí, pero la puerta está abierta Ok, vale la pena entonces Pero, ok Me han metido una hemorragia entre los cuatro Correga Me han metido cuatro autos y una hemorragia Y a dormir Joder Joder, mierda Me comí un porrito No, estoy pensando si ir rápido ¿Sabes? Porque total No los tengo que volver a limpiar If I'm honest Pasando, ¿no? Vamos para el boss A fumar porros Oh boy Ok No, no, no Joder Eh, nada chicos Estoy, pues, un point La verdad O sea, este juego Que era el juego ese tan difícil Que no sé qué Me lo paso por la polla Vuestros juegos de mierda Que penséis que son difíciles Me lo paso por la polla Nah, estoy muy fuerte Estoy muy fuerte Eh, le he veado mucho He farmeado bastante He pillado un arma muy buena Estoy muy fuerte Estoy muy tocho Estoy muy tocho Ok Eh Hay algo más Que tenga que coger de por aquí No creo, ¿no? No la he reforzado Está más cero La mía Sí, está más cero Pero porque no tengo los objetos Con los que reforzarla ¿Esto qué coño es? Nada es atrezo Vale, pues vamos Toca ir a por un boss No Joder, ¿te aparece este poco boss? ¿O qué? La primera gracia te dijo Que fueses al castillo Eh Sí Supongo que habrá un castillo Que tenga un boss Pero no voy a ir O sea, no voy a ir ahora Voy a ir cuando me lo encuentre Es decir, yo no Yo no os voy a hacer Ni puto caso A mí me suda la polla Lo que tengáis que decir Me da igual que os hayáis pasado el juego Y que queráis que vaya a no sé dónde Me suda la polla Yo voy a jugar como me sale a mí De los cojones O sea, yo no voy a seguir Ni vuestros pasos Ni vuestros consejos Ni vuestro passing Ni vuestro nada Y mejor como me sale de la polla Y cuando me encuentre el castillo Pues iré al castillo O sea Ya está No tiene más Vale, tengo 3800 puntos Eh Vale A ver, ¿puedo mirar el este, por favor? Nice Hostia, un osco Joder, como los limpio, tú Hueso de la gran bestia Y sangre de la bestia Ok Chicos, ¿qué hora es? Son las 5 de la mañana Llevo 12 horas en directo Tengo que parar Bueno, tengo que parar Me echo un 12 horas O sea En algún momento hay que parar, tíos Yo seguiría, eh Que yo estoy de puta madre Pero hay que parar Eh... Quiero guardar Voy a guardar Aquí Aquí mejor Vale Vale, se supone que ya he guardado ¿Verdad? O tengo que guardar De alguna forma Ya está, ¿no? O sea Eso está Se autoguarda todo el rato ¿No? Vale Ya está, ¿no? Vale, pues Y me voy a salir del juego A través de sistema Ahí está Guardar partida Y volver a la mano principal Sí Ahí está Llevo 9 horas de gameplay 9 horas de gameplay No puede ser Llevo 12 horas No, tengo que llevar 10 horas, ¿no? O 11 10 horas y media ¿Cuánto tiempo estuvimos de jazz chatting? Bueno, es que estuvimos un rato de jazz chatting No sé cuánto Pero un ratazo, ¿no? O sea... Vale, nada Ahora sí que al TF4, ¿no? A tomar por culo Eh... Chicos Hasta aquí el primer streaming de... Elden Ring De momento el juego Es un buen juego Es un juego de puta madre, la verdad O sea, por lo que llevo de momento Es un juego de puta madre Tiene defectos Tiene carencias Sobre todo los controles Tiene controles que son estúpidos Y que están mal hechos Tiene... Ciertas cosas del menú Están también mal hechas De las interfaces Mal hechas No es que sean poco Intuitivas o tal No es que están mal hechas Están mal Pero el juego a nivel gráfico Es muy bueno Muy, muy bueno Está muy limpio El sistema de combate Que es lo más importante del juego Es bastante bueno Es entretenido Es divertido Y... En general La experiencia en el mundo Y en el juego Y en el progres Es satisfactoria Vas notando Que te vas haciendo más fuerte Aún nos falta Investigar Todo el tema de las pociones De tal Que lo investigaremos mañana De chill Lo miraremos Me miraré algún vídeo A lo mejor yo ahora Un rato Y... Es un buen juego Es un buen juego De momento para mí Es un notable De momento para mí Está siendo un 7 Entre un 7 Y un 8 Faltan meterle horas Y ir viendo el juego Pero de momento Para mí es un notable Que está bastante bien Voy a seguir siendo Muy crítico con el juego Pero... Eh... Pero bueno Ya iremos viendo ¿Vale? Así que... Eso Chicos Un beso a todos Que tengáis una noche fantástica Gracias por acompañarme Y... Nos veremos mañana Mañana a las 4 o 5 de la tarde Continuamos con la aventura No os la perdáis Segunda ronda Un beso a todos Gracias por acompañarme chicos No voy a ajustar a nadie Ni nada Me voy a dormir A la puta verga Adiós chicos Gracias por acompañarme Chao, 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 chao Gracias a todos por las suscripciones Tíos Estamos con 15.100 subs Gracias por los subs regalados Tío De True Code De Hombre Máquina Muchas gracias tíos De verdad Por todo el apoyo que me dais Os lo agradezco mucho Chao Cuidaros mucho Chao, chao Un beso a todos por las suscripciones Gracias a todos por las suscripciones Gracias a todos por las suscripciones